Bienvenidos a SCORBE HELL 097 HIPNO Yo soy Asher y estoy como cada martes, ¿verdad Artemio? Sí, claro, todos los martes estamos aquí Como todos los martes En punto, en el mismo horario Sí Artemio Urbina, acaban de escucharlo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar aquí con ustedes Que tiene aquí al lado su suite 240p física Ya hablaremos de eso, está chistoso Por una vez en su vida Y también está Rolando Seguido Caballero Hola, Asher, Artemio, ¿cómo están? Hola a todos Y como ya es costumbre también tenemos un invitado Que yo creo que te voy a dejar presentarte Hola a todos, buenas noches Yo soy Reinhard Un gusto estar aquí en esta mesa Compartiendo con Artemio Con Rolman, con Asher Hombre, mucha emoción Y pues una noche de música Así es, para que no lo sepan Reinhard es uno de las personas Que forman al grupo llamado Bully Magnets Es un grupo que se dedica a la difusión de historia y conocimiento en general De una manera didáctica, divertida, fluida Más que nada Que invita a todos a aprender más allá De lo que creían que deberían O de qué tan divertido debía ser la historia en general No sé qué más tengas que agregar Hombre, voy a apuntar esa descripción Para ponerla en mi bio Más preciso no puedo hacer Pero sí, justamente Justo con mis demás compañeros, socios Cofundadores de Bully Magnets Pues sí, nos dedicamos a hacer que La historia sea más divertida Que el conocimiento le llegue a un montón de gente Que gente que cree que no le gusta una materia De repente diga ¡Wow! Oye, si estaba padre Aprender historia, aprender ciencia Aprender biología Aprender lo que quieras Y tal vez se preguntarán también un poco ¿Por qué alguien que habla de historia Está en esta mesa? Y la relación es interesante Yo empecé a consumir su canal Hace unos 5 años y medio, 6 Y hay algo curioso De entrada era una materia En la que yo siempre fui malo Entonces me resultaba interesante Sí, me resultaba interesante Aprender por ese medio Sin embargo vi que uno de ellos Pues de repente siempre se presentaba Como coleccionista Y tenía atrás sus juegos Y también este Pues notaba que de repente Estaba viendo un panorama De Tenochtitlan Y sonaba música de Okami Yo dije No, pues aquí ¿Quién tendrá esa mano? Muy ad hoc por cierto En el programa Amaterazo en Tenochtitlan No estoy diciendo Que esa relación Esa es lo exacto Pero de repente Yo he notado Sí, sí Como que Por ejemplo En ese video de Tenochtitlan No sé si ubican Ese juego que se llamaba Tom's and Treasures Tresures De Nes Que justamente Era como la idea De buscar Explorar Bueno Ruinas mayas Y dije Ah claro Ese juego tiene como La música perfecta Para hablar de Tenochtitlan Y el México Play Hispánico Y alguien que sepa De videojuegos Pues va a ser La asociación De este juego Con Historia de México Y se le va a quedar Algún dato seguramente Ajá, sí En lugar de flautitas Aburridas De flautita prehispánica De flautita prehispánica Que te causa narcolepsia Pues ahí tienes Spirit Tracks Mejor Mejor ocarina Sí, ajá Para piratas Pues ahí tienes Ahí tienes Wind Waker De perfecto soundtrack Para hablar de piratas Y de alta mar Entonces siempre Que estoy viendo Willy Magazine Todo eso digo No, pues es Reinhard Detallito Y será que Reinhard Nos saque de nuestra Zona de confort De Nintendo Sega Cave Konami No, no tengo Mucha esperanza Por los soundtracks Que pone Creo que más bien Se adecuó bastante A los gustos generales Del grupo Igual y una Que otra sorpresa Por ahí Lo cual también es positivo Sí, claro Claro Es positivo por supuesto Pero independientemente De eso El contenido que generan Es muy interesante Denle una checada Así es Sí, sí, sí Aprovecho el espacio Para hacer el comercial Pero sí busquen A Bully Magnets Así en YouTube En Google Salen todos lados Está en iTunes también Y pues está bien padre En serio Si ustedes son estudiantes De primaria, secundaria Preparatoria Hasta universidad O les interesa el tema O les interesa La historia Simplemente como algo De cultura general Que bueno Es algo muy enriquecedor Se van a dar cuenta De que la historia Es bien divertida Que está llena de cosas Rarísimas Y que les va a ayudar A entender Como por qué Pues hoy tenemos iPods Y viajes por el mundo Internet Y en Medio Oriente Se quieren matar Y aquí en Estados Unidos Todo el mundo Venden cosas Este tipo de cosas Como por sentadas ¿No? Sí Ahora el nombre Me gusta mucho Bully Magnets Suena Entiendo perfecto El contexto Desde el Solo escuchar el nombre Pero no sé Si hayas abordado Eso en alguno De los programas Pero por qué el nombre Por qué le pusiste Específicamente eso Ah pues Justamente era porque Al momento de De que ya teníamos La idea ¿No? De ah pues vamos a hablar De historia Vamos a hablar de algo Que es pues muy Pues muy ñoño Muy nerd Y pensábamos Bueno ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Y de repente nos acordamos Bueno cuando Alguien está en la escuela Pues normalmente El más matado El más El más nerd Pues es al que le caen Los bullies ¿No? Entonces dijimos Ah claro Pues es el bully magnet Es el que atrae A los bravucones Ya es algo que nos tocó A nosotros No ya es la época Del ñoño school Estamos de moda La violencia que se vive Es este Psicológica ¿No? En cuestión de 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 O todavía se presta No yo creo que todavía Se presta Nada más Han cambiado las maneras Yo creo Han cambiado las maneras Ahora te bullian en Facebook Hasta que Ándale Por eso O sea ya no es físico Yo creo que A todos nos les toca Algunos físico Si hay muchas gente Si hay muchos niños A los que si les toca Acá su Su tranquiza ¿No te acuerdas Del video aquel famoso Del sanguif? Al niño sanguif Sí pero también se manchó Las dos cosas Sí la situación en general Es desafortunada Es triste que suceda eso Y bueno pues Pero bueno Siendo bully magnet Yo también A nosotros nos tocó full ¿No? Supongo Sí claro O sea a mí me tocó No tanto este Como que me tocara Lidiar con bullies Pero que el ambiente Fuera de bullies O sea sí Sí fue full Me imagino que hoy en día Es un poco más escondido Dependiendo de la escuela ¿No? Si es una privada Yo creo que sí Se ha de estar penadísimo Ahorita todo el tema Del bully Es que ahorita también Ya hay muchas campañas O sea cuando O sea a mí también me tocó eso O sea siendo niño No existen campañas Del anti-bullying Es que no existía La palabra en el vocabulario No Es más incluso la idea De que siempre había el niño Pues al que se iban a ganar Todos de carrillo O sea en todos los salones Existía ese niño Y incluso hasta los profesores Lo trataban como Bueno pues siempre está ese niño ¿No? Pues es que su niño Pues se deja O X cosas Exacto Enseñale a defenderse Enseñale a defenderse ¿No? Y era lo común Era como Ah mira todos conscientes Hay que tratar a todos Por igual O sea antes no No era eso Ahorita tú prendes Cartoon Network Y hay 20 comerciales De anti-bullying Tú prendes el internet Y metes a los canales Para niños Salen campañas anti-bullying Pues ya es otra Sí la cultura Diferente ¿No? Para empezar Los papás te decían No te dejes No seas pendejo Rómpeles su madre Que tiene mucho que ver Con un tema Que estábamos platicando Antes de hablar Que es Al mexicano en general Se le enseña a chingarse A los demás ¿No? Es correcto En el lugar de ayudarnos Entre todos Que es muy desafortunado También Pero te enseñan A que si tú no jodes Te van a joder Yo ahorita publiqué Este Un unboxing De De una maleta Y traía un Xbox 360 Japonés Y un brother En los comentarios Me dijo Oye no se te No se te quedó Viendo el japonés Como diciendo Este mexicano pendejo ¿Qué? O sea ¿Para qué lleva esta consola? ¿No? O sea Como refiriéndose A que era una consola Que odiaba Pero pues ya cuando Ven todo el contexto Pues obviamente El dueño de la tienda Sabía para qué la quieres O sea El dueño El dueño sabe Que te llevas Un Xbox 360 Porque quieres jugar La Cave Shooting Collection No te la estás llevando Por otra cosa O sea Elsa O sea No, no, no Y aún si no supiera Los pinches japoneses Son tan amables Que no te juzgarían De hacer Ninguna compra Bueno No directamente Pero pensando Es algo Que mi maestra De japonés Me decía Seguido Es que aquí en México Me gusta Porque toda la mugre La tienen en la vista Está increíble Todo el mundo Se te dice en la cara Tienen los grafitis En la calle La basura está tirada Todo está a la vista En Japón no En Japón Escondemos todo Abajo de los tapetes Y nadie dice nada Del otro Pero por dentro Tomados por dentro El chavo este Este mexicano Así como que Se mienta la madre Con su amabilidad En Japón Se la compró Como el chileno Ese que vimos O que era Ese pobre A que llegó A Japón A piratear ¿Cómo? Sí O sea Nos lo encontramos En una tienda En Osaka Así Un tipo caminando Se me acercó Y Hola ¿Hablas español? Sí Oye Este Es que estoy buscando Donde Donde vendan copias De Xbox ¿Qué? En Japón Es que se había ido A vivir allá Con su chica Y pues quería jugar Y no sabía No sabía Que en Japón Eso no Eso no se estila Que vayan Pues que vayan los usados ¿No? O sea si quería ahorrar Una lana No pues quería ahorrar Más lana No quería pagar Exacto No ahorrar Quería el estilo latino De chingatelos Mira que chingón eres Por pirata Oye Volviendo al tema Del bullying A nosotros nos tocó crecer En una En una Este Época En la cual Este Jugar no era cool Ajá claro Jugar Jugar también era motivo De bullying Yo me acuerdo Que en primeros De secundaria Eh Me vi afectado Por ser el único cabrón Que Que jugaba Que si estaba esperando En septiembre Del 96 Su Su Nintendo 64 O sea si Si me afectó Haber puesto Un recorte De una revista Un Nintendo 64 En el calendario Del salón De que iba a salir La consola Ah bueno No te bajaron De pinche ñoño Para los que estaban Ahí en mi salón Pues ya Lo habían dejado Todo en el super ¿No? O sea todo Se había En la secundaria Ahí ya se había acabado En la primaria En la secundaria Ya eras un adulto Si ya eres un adulto Ya no podías Ver un Nintendo Ver un super O sea no O sea Sin cejas Y además nerd Y hoy Hoy ya no existe eso ¿No? O sea hoy ya Hoy ya no se puede O sea hoy Hoy jugar No lo sé Es super No lo sé O sea yo creo Que tienes razón Pero Pero igual Si eres ñoño Jugando De todas maneras Es un problema ¿No? Pero o sea Mi punto es que Hay gente que se dice Geek Nomás porque juega Ajá O sea puede ser como Es una cuestión de grados O sea como del dude Que pues tiene su Su play con su Grand Theft Auto Y su Call of Duty Y pues juega Y ve Está padre Y ese bulea Dice Geek Y ese es el que bulea Al que juega Zelda En su Wii Ajá O sea y el que dice Ah mira Me encontré un 64 En un tianguis Y estoy súper emocionado Porque sí jalo O sea Ahí sí Cabeas el excusado Sí Yo creo que sí Y el del Wii bulea Al que tiene un Super Nintendo Porque no le alcanza el Wii Pues capaz Sí 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 el del Xbox Porque juega con Con monos mamados De Gears of War Y entonces El Nintendo Es para niños Pero mi punto es que Ha cambiado mucho El bullying Sí Sí ha cambiado Sí 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 Que en mi caso Pues ha sido algo padre Porque como la palabra Bullying Pues empieza a volverse trendy Pues ayuda a que el producto Que se llama Bully Magnets Pues empiece a estar Como más en el aparador Entonces está Está cool O sea es contracultura De alguna manera Es como contracultural Y mucha gente Lo ha adaptado Justamente de esa manera De A mí me gusta mucho Ser súper estudioso Y casi casi Yo no le cuento a mis amigos Que agarro la enciclopedia Me pongo a leer toda la tarde Porque ¿Qué me van a decir de mí? ¿No? Y Y la propia gente Ahora ha encontrado Como un motivo De orgullo De decir sí O sea yo soy un Bully Magnet Y me encanta estudiar Y entre más sepa yo Mejor Y si puedo agarrar Veinte libros a la semana Y lo presumo A los cuatro vientos Claro Ya es algo que Se vuelve digno De orgullo Y pues es algo Que a mí me llena de orgullo Decir Ah que padre Que te agarras esta bandera Hablando de enciclopedias Yo soy muy fan De abordar Enciclopedias Empresas Viejas Las inglesas viejas Son increíbles Viejas comillas Viejas veinte años Están increíbles Sí Hay artículos Hay artículos Que pues no pueden Cambiar mucho ¿No? O sea si tú te vas a A Un pedo prehispánico Igual y si ha habido Descubrimientos Pero no tanto Pero un artículo Enciclopedia Pues es X Pero el artículo Enciclopedia Que trata de ser moderno Es el más chingón Ah si tú Eso es lo más chingón De no en Canadá Compraron una máquina Para poder hacer Un database De todo el pueblo Para medir el consumo De agua Mira sabes A mí mis papás No teníamos Varo Entonces No teníamos enciclopedia Me compraron a las elecciones Alguna vez Pero hubo una oportunidad En un mercado Sí Pero hubo una oportunidad En un mercado Sobre ruedas De comprar una británica Usada Debo aclarar Que la británica Tenía cuarenta años O sea Tenía cuantos Cuantos de actualización Olvídalo O sea Estaba El empastado Este era increíble Un empastado rojo Precioso Con un papel gruesísimo Pero Tenía treinta años Claro Pero estaba padrecito O sea No encontraba nunca Nada de lo que me pedían Me pedían mitocondria Güey Claro Te pedían Cómo murieron los dinosaurios Eso no estaba Hace cuarenta años Sí Racismo Esa palabra ni estaba Es más Bullying Para cerrar el círculo Sí No estaba Casi nunca encontraba nada Pero yo me la pasaba horas Ojeando Sí era divertidísimo Para los videojuegos Igual no ha estado muy bien A mí me gustaría documentar El tema de las revistas Sobre todo porque Por ejemplo Cuando tú ves un artículo En Wikipedia O en Hardtour Gaming 101 Pues ya es una documentación Muy cabrona Lo que te están poniendo ahí ¿No? Sí Entre comillas Porque justamente Estaban en el foro De PC Engine Y todos atacando De que el artículo De Hardtour Gaming 101 Estaba muy light Y que ni siquiera Sabía jugar el güey ¿No? Pues que tiene un acercamiento Tipo Wikipedia No, exacto Tiene ese acercamiento Y es muy Es un marco de referencia Muy light Pero No está documentado Vaya los artículos De la gente Que con todo Y la ingenuidad Que se permitía A mí me encantaría leer Por ejemplo La gente que criticaba Mario Bros 2 ¿No? O sea Doki Doki Panic Como diciendo Era un juego Que no estaba A la altura De Super Mario Bros Justamente por eso Ahorita Estaba recuperando Todas las EGMs Todas las Game Pro Que tengo Para ponerme A ver eso No, no escanear Player Darte un salto A las revistas De Va a salir Un estreno De NES Un estreno De Super Nintendo Sobre todo Electronic Gaming Monthly Yo creo que es la mejor Ya encontré mis EGMs Nada más que no tengo Tantas como creería Tengo como Tres o cuatro años De EGMs Del 89 Al 93 Por oro Esa época dorada Amo esa época Donde la pinche revista Con portada El Dreamcast Te estás yendo al 2000 No, espérate Parecían pinche Biblia Seicción amarilla Sí, estaban enormes Anuncio tras anuncio Tras anuncio Y yo me las leía De portada De pasta a pasta Esas cosas Es increíble leer Game Fan también Increíble Leer revistas viejas Es padrísimo Es padrísimo Y aparte Ya que pasó el tiempo Incluso muchas veces Es como de Este juego Que tiene un cuadrito Aquí como que Lo mencionaron Y de repente Esta cosa se volvió Algo de super culto Veinte años adelante O ves la máquina De marketing Es que todos le pusieron 10 Y es una porquería Sí Sí, sí, sí De clásico O ves como veas previos Y de repente ves Imágenes de estas De un juego Que tú Pues ya conoces De pe a pa Porque ya salió Y de repente dices Ah cabrón ¿Y ese nivel cuál es? O sea El tema de ver En una revista vieja Un previo De un juego Que ya salió A mí se va a hacer muy mal También sirve mucho Para documentar Cuando salieron las cosas O sea Para ver La ventana de lanzamiento Exacto Y en la mejor época De EGM Cuando tenían como Cuando estaba Sushi X El primero Ándale Y este Este Ándale Por ejemplo El Quarterman Ese vino Incluso un poquito después Es el de los chismes Ajá Exacto Que eran todos realmente Creo que hasta Chris Kohler fue Bueno En ese caso Cuando Cuando fue Exactamente Un saludo En el En el caso pues De 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 las revistas De EGM Cuando tenían ya Como 300 400 páginas ¿Te acuerdas? Que traían portadas De Que salía de EGM 2 A mitad de mes Además Además Impresionante Lo que tú dices Ya es 5 años 6 años después Pero Por ahí de 92 Más o menos Eran enormes Las EGM Y tenían Por ejemplo Le dedicaban Una tercera parte De la revista Incluso un poquito más Tal vez De la tercera parte Tan solo A documentar Los movimientos De Street Fighter Claro Entonces venían Todas las combinaciones De todos los monos Con Todo Absolutamente Todo Perdón No más Te tocaba La de La que cubría E3 No mames La que cubría El CES Era el CES El CES En ese entonces Era lo Fuf Lo más wow De la vida No digo ya Hablando de las De 95 96 Sí Pero ahorita Rollman que comentas O sea me acuerdo que Bajando aquí un poco más local O sea que la Club Nintendo O sea mes con mes Te ponía como Es el mes de Ryu Y te ponía como Cómo eran los movimientos De Ryu Y la siguiente mes Es el mes de Blanca Y hasta te ponían Un dibujo como Pues te ponían Un dibujo con una Biografía Un biopic Y pues los movimientos Del personaje Y que de alguna manera Sí era Era padre Porque pues Si tenías la suerte De que la máquina Tuviera Pues ahí como Se ejecutaban los personajes Sí O sea Como Y sí Era también algo mágico De las Pues de las revistas De esa época De sin internet Era O sea tú ibas Acompañado de 20 kilos De revistas Además no era solo eso Era la condensación De la información Porque tenías acceso A mucha información En poco espacio Lo malo es que era muy caro Bueno Desde mi perspectiva Pues te costaba Pues te costaba casi La mitad de un juego O la tercera parte De un juego En los noventas Una revista ¿Te cae? Sí Bueno Te costaba como noventa pesos Y un juego Te costaba como doscientos Ok No tenía mucha conciencia De los precios Porque ahí sí Yo estaba muy niño Y pues ahí mis papás Hacían la magia Solo llegaban los juegos Pero sí las revistas O sea si eran las De aquí de México Pues no había lío Pero si eran las Por las que estaban en inglés Y era así de esto Pues cuesta como el oro Era setenta Bueno a mí me tocó Setenta pesos La Playstation Magazine La que no era oficial Y luego la bajaron A treinta y cinco Y ibas a Samor Si la puedes comprar Este Pero ya también son Dos miles Pero a mí me tocó Pasar por todas las etapas De EGM Desde cincuenta y tantos Pesos Sesenta Setenta Noventa Hasta ciento y tantos Y ya fueron las últimas Para mí sí era un producto Que rara vez lo podía comprar Cuando tú compraba Tres o cuatro al año Y normalmente Era consumirlo En el Samor De pie así Sí 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 Pues es que incluso De alguna manera Podías hasta Entre comillas Jugar Viendo la revista A veces había como Pues este es como El guide ¿No? Para pasarse Pues no sé O que tú quieras Battle Tunes No tenías TurboGrafx Y veías ahí Todo en Utopia Ajá Y decías Ah mira Y así se hace Y esto va a pasar después Y esto Y de alguna manera Tú te imaginabas Lo que estaba pasando A partir de imágenes fijas Y pues sí era Pues sí tenía su magia ¿No? Estar con las revistas ahí Imaginando cómo se jugaba Y después Ay un día lo voy a jugar Y voy a ver esto Es que además consumías De todas las consolas Porque todas eran distintas Sí Tú solo tenías una Y pues leías de las otras Yo me acuerdo de ese tomo De GamePro En que a Go Te querían vender El TurboGrafx Y que estaban así Pinche sprezote Con Bonk Ajá Con Bonk O sea era Y no solo eso Veías la sección De Only in Japan Y era No ya O sea ¿Cómo? Las hojas en blanco y negro Con precios de juegos importados Sí Sí Todas estas Las tiendas Que eran las que Alimentaban A GameFan Por ejemplo GameFan claramente Era de una tienda Y que te vendía Cosas importadas Y justo aquí Sufriendo Justo Hicimos un artículo En la secundaria Un artículo Un periódico Ya saben Eso típico en la escuela Y encontré Mi artículo Y mi artículo era De los precios De la De la industria En ese momento Y lo chido Es que vienen Los precios De Super NES De Genesis De NeoGeo De los cartuchos Y de ese preciso Instante ¿Qué tal? El artículo de Artemi Y justamente Esas cosas Ahorita que decías De esto De la documentación Este tipo de cosas Yo considero Que son bien valiosas Rescatarlas De mira O sea Este cartucho Que hoy tienes Ya 30 años más tarde Que pues ya lo conseguiste Super barato Porque es una cosa Ya viejísima O carísimo Por exactamente El mismo motivo Pero cuando regresas Mira cuando esto salió Valía esto Tuvo esta recepción En la tele Incluso Hay juegos que tienen Comerciales De este comercial De la tele Se hizo bien famoso O sea el juego Era porquería Pero el comercial Se hizo O el juego Era bueno Y vel de celda El comercial Inclusive Leer a gente Que se haya ido Con la cinta ¿No? O sea Que se haya ido Ahí con todo Todo el pedo De marketing De que era un juego Que estaba pues Bastante X Pero No mames Las gráficas Pre-rendereadas Son el futuro O sea Un montón de De cosas A mí me Digo ¿Quién sabe Si sean las reacciones Naturales de la gente O eran Que les había pedido O eras O eras El pinche nerdo Que se ponía a pensar En eso Sí ¿Quién sabe? El bully magnet Que se ponía a pensar En algún momento Vamos a poner rolas ¿Verdad? Sí Sí ¿Quiénes Puedes poner rolas O sea Cuando seguimos Pues bueno Vamos a una rola Y ahorita Seguimos platicando Que hay mucho material Sí Disfruta Venga Volvemos ¡Suscríbete! 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 Salas Team Del Nuevo disco De Jasonori Mitsuda Un Un disco De arreglos Que incluye Piezas De Cronocross Incluye También Rolas De Crono Trigger Y Creo Que hay algo Hay algo Ahí En el trabajo De Mitsuda Que lo ha hecho Probablemente Uno de los Este Pilares Ahora Uno Es uno De los Soundtracks Más queridos De todos los videojuegos No solo por el gran juego que es Chrono Trigger Sino que creo que hay algo Que hace a la música muy especial Hay ocasiones en que inclusive La música del soundtrack de Chrono Trigger Ya se separa del juego un poquito Ya es como un álbum stand alone Por así decirlo Ya lo escucha uno En momentos que no necesariamente Tienen que ver con nostalgia del juego O de que quiera recordar el juego Ya tiene su propia vida Eso aplica para mi con toda la música De todos mis juegos Pero entiendo lo que te estás refiriendo Que la gente normal lo hace fuera del contexto Si Pero aquí el Yo creo que No sé si Mitsuda algún día se imaginó Estar escuchando como una versión así De estos temas Yo creo que desde la historia Desde la historia atropellada tal vez Que tuvo Mitsuda en sus inicios Le hemos comentado varias veces En diferentes scores Que él ni siquiera era considerado como compositor A él le dieron esto porque insistió En que si no le daban este título Se iba Ajá Si no le daban la oportunidad Si no le daban algo más que rugidos de dragoncitos Se iba Ajá Porque él empezó su vida profesional en los videojuegos Como este Sound effect Ajá Tuvieron que apoyarlo Ajá Y ahora tiene su Su empresa Ahora es Ahora este Él produce Pero pues ve que trampolines Digo también no son muchas Claro Las rolas que Wematsu hizo para el juego Pero este Al grado de que El equipo Que se formó Fue muy similar a cuando se hace un proyecto En anime hoy en día Que es un comité Exacto Es un grupo de De virtuosos O de talentosos O tal vez Exitosos mercadológicamente Dependiendo como Con cuantos Sí Lo quieras ver Sí Pero se juntaron Hicieron esta producción Y pues pinche trampolinsote Claro Trampolín en dos sentidos Porque no es solamente la empresa Sino también el maestro ¿No? Porque hasta donde entiendo Él fue alumno de De Sakuraba Y hablaba más de la obra Producida por la empresa Que de la empresa misma Ah bueno sí Vamos el branding El renombre Todo eso Y encima ve La trayectoria que tiene O sea Mucha gente podría decir Que este Que es un producto natural De estos eventos Que así tenía que ser Así tenía que ser Exacto Yo cuando estaba ahí En Tokyo Game Show De este año Está pues el Hermoso stand este De Square Enix Music Y de repente Había una Había una pared En la cual Tú puedes como Rallar cosas ¿No? Y había gente Que Rallaba ahí Final Fantasy 7 Dibujaban a Cloud Este Dibujaban a Lightning En Japón Aman a Lightning Ya ven de Louis Vuitton Por cierto Sí Perrísimo de hecho Pero el El O sea Yo puse así Mitsuda for the win FTW Lo primero que fue FTW Ok Y se me acercó un güey De los que estaba atendiendo El 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 stand Y me señaló Así como que le habló A su A su compa Que hablaba Que hablaba inglés Y ya El brother me explicó Que iba a salir Un nuevo disco De 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 Yasunori Mitsuda Que se llama To Far Away Times Que es lo que acabamos de Escuchar En septiembre En los días de Tokyo Game Show Todavía no había salido Pero tenían posters Con la portada Del Del álbum Como promoviendo Su Lo que él me dijo Era que Le estaban echando Muchas ganas Para Para este lanzamiento Como que era muy importante Para ellos Y lo fue Porque yo estaba en Japón Justo cuando salió Yo estaba en la fecha exacta De lanzamiento de este disco Y no había En ningún lado Sí Se acabó todo En las preórdenes Esto que tú tienes Ya es el segundo run Y lo tuve que hallar En el mismo stand Ahora En En Jump Fest O sea fue donde Terminé Lo bueno es que lo pusieron Encontrando Ese pinche booth Te volverías loco Está padrísimo ese booth Es Imagínate un kiosquito Un kiosquito del tamaño Del recinto Donde estamos Con puro soundtrack afuera Serán como Hemos hecho videos De anatomy Sí serán Que serán unos 20 metros No Pero o sea Cuadrados De ser unos 20 metros cuadrados Pusimos un poco también Nosotros Creo que cuando fuimos Al toque Sí Evidentemente Pero Pero imagínate O sea en cada una De las cuatro paredes Del booth Están los soundtracks Por fuera Con un número Y tú nada más Vas a la caja Y dices Me da un 17 Un 12 Un 15 Te dan una hojita En blanco Y tú rayas La que quieras Y la terminas dando Digo esto En los días de prensa No cuenta tanto Porque tú puedes llegar A pedirlo Pero cuando se hacen Las filas Y son días de público Es rapidísimo Necesitan la hojita Pero están ahí Soundtracks de Final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vocal Potion Sí Aparte que hay de O sea Hay composiciones Y recomposiciones Para aventar Al cielo Entonces Sí es como Niño en dulcería Y son nuevos O relanzamiento Sí Bueno A lo que me refiero A veces que te dicen Es el soundtrack De Kingdom Hearts A lo que me refiero Es que están sellados Sí Claro El precio de estos Pues varía Dependiendo Sí Si son unos madrazos Son madrazos Pueden llegar hasta 8000 yenes Y te lo dan todavía En bolsita de tela De esta No Esta me la dieron Aquí en una de plástico Muy bonita Pero Lo más padre Igual ahorita les tomo Unas fotos Es que la gente De Square Enix Te regala Unas postales De sus lanzamientos De 2016 Para que le sigas Consumiendo Ahí sus Dragon Quest Builders Y están promoviendo World of Final Fantasy El Minecraft Dragon Quest Para que sepas Cómo te va a chingar En el siguiente año Tu bolsillo Se ven bien chingones Hay muchas cosas ahí Que se ven preciosas A mí el World of Final Fantasy Que es el chibi Final Fantasy Que va a salir ahí Para Playstation 4 Creo Se ve muy bonito La neta es que Aquí Lo que hace Square Enix Me gustaría que Más compañías Tuvieran como ese Como esta iniciativa De aprovechar sus marcas Aprovechar a sus personajes Jugar Incluso cuando ves Todas estas Postales Ves a los personajes Ves por ejemplo A los personajes De todos los Final Fantasy Los principales Pero como de ladito Como en esa estética Que tenían los Final Fantasy Y el 6 Que veas Y dices Ay que bonito Están preciosas Y o sea Cuantas marcas Por ejemplo No sé Namco Que tiene un catálogo De personajes impresionantes Con los que puede jugar Obviamente Nintendo Que tiene 20 mil Sony Tiene cantidad de personas Con los que puede jugar Hudson Perdón Que no los ves Como tú vas ahorita A un Blockbuster O a una Gamers O a un este Y ves esa mercadotecnia De Nintendo O sea Nintendo Es el que recientemente Ha entrado con mucho tipo De mercancía Ya sean peluches O este Latitas O Las mochilas Ándale De Pacman No trajeron Pero efectivamente Digo en Japón si pasa No todas las marcas Pero Namco también tiene su boot Con playeras de Telson Pespedia Tazas de Sí No Mochilas Sí Bandai Namco Yo creo que traen a América El 10% De lo que producen Ahora me imagino Si tu deseo se volviera cierto Y entraras a un Sanborn Si vieras ahí Las postales De Este De Bandai Namco No sé qué pensarías Yo si me compro Todas las de Tekken Las compro Sí Vuelvo a chango No no claro que sí Ahora este boot Fíjate que padre Que Square Enix haga eso No solo tienen su boot De Square Enix Es el boot De Square Enix Music O sea Y está casi casi Uno enfrente de otro O sea ellos se toman La Ellos separan muy bien Lo que son sus productos No en un lado te enseñan Pues su nuevo Final Fantasy Si su nuevo Dragon Quest Su nuevo lo que sea Y del otro lado Pues te venden la música De todos los juegos Porque saben que es Que es algo Que los fans quieren ¿No? Sí Yo lo diría un poquito al revés O sea tienes toda la razón Pero Comparando por ejemplo Con otras empresas Que hacían exactamente lo mismo Konami Konami y Capcom Principalmente Capcom un poquito Todo lo sigue haciendo Sí pero tenían Un Un este Un label completo Que era Soul Pewter Y Soul Pewter Hacía una cantidad Enorme de cosas Entonces Más bien Square Enix Es prácticamente La última empresa Que todavía lo hace Konami evidentemente ¿Serán los únicos Que siguen vendiendo? Posiblemente Los únicos Que siguen vendiendo Y produciendo música A ese nivel Ahora Si quieren escuchar Más rolas Que se los recomiendo Muchísimo De este disco Se llama To Far Away Times Album Creo que está disponible Para rentar En iTunes Creo que sí está Y No solo son rolas De Chrono Trigger Sino que también Están rolas De Chrono Cross Nosotros ya hemos puesto Música también De Chrono Cross Y créanme Que el trabajo De Mitsuda Es fabuloso También en Chrono Cross Inclusive en Xenogers ¿No? Sí, en Xenogers Participó mucho Junto con otros Músicos Ya hemos hablado De Xenogers Pero Perdón De Xenogers Y Xenoblade De todas estas Donde ha participado Xenosaga Etcétera Donde ha participado Mucho Mitsuda Pero este Pero seguía siendo Full de Ajá Lo que sucede Es que de nuevo Siendo que ya es Productor Que ya tiene una empresa Grande Que ya tiene Pues como que Más proyección Ahora hace menos Música Que antes O sea Se dedica Menos a hacer Él La parte de Composición Él ya está Produciendo cosas De hecho Vamos a hablar Un poquito más De eso Al rato Pero este Él ha estado Apoyando a otras Empresas A desarrollar Juegos A desarrollar La parte musical Este Incluso Engines Y cosas así Entonces Interesante Más recientes Que podrían haberlo Escuchado Pues está Kid Icarus Of Rising Está Para ser Blade Como dice Roll Pero este Si ustedes También quieren Darle una checada A ver Un video De él Tocando en vivo Precisamente Rolas De este disco Hubo un stream En Nico Nico De él Tocando ahí Con su Millennium Fair Que es como Que siempre es un desmadre Ver tu cuenta De Nico Nico Si no No te dejan correr Contenido No este Este está en Youtube Ah está abierto Si nada más Busquen este Para que no lo vayan A buscar a Nico Nico Creo que es Shalas Team Live Mitsuda Y es de los últimos Que ha salido De hecho Es ahí donde se revelaron Algunas de estas rolas Porque las tocaron Y las cantaban en vivo Ajá Este concierto Creo que fue En julio De este año Fue hace unos Seis meses Estamos a punto De terminar 2015 Y se sortearon Los boletos O sea Se sorteó El derecho Para comprar Los boletos Básicamente Porque era imposible Que eso Como Comic Con Ajá Como Comic Con En Japón Como Mundial Sortear tu lugar Para ver los Fireworks Como Mundial de Soccer Brother Así O el final De la Champions Para los que les gusta El fucho Pero pues Súper recomendado No solo está esta rola Está Marvule De Chrono Cross Este Está Obviamente To Far Away Times Y no les voy a Spoilear Que otras rolas Pero Se los súper Recomiendo Este disco De arreglos Y pues Vámonos A la siguiente rola Y ahorita Regresamos A Score Qué bonito Que bonito estuvo El arreglo Vamos Nos vemos Nos vemos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Acabamos de escuchar un medley de Mario Paint que supongo que es de Smash. Ajá, sí, venía en este disquito que te regalaban con la preventa de Smash. Perdón. Justo en uno de los dos discos. ¿En Estados Unidos o en... Ajá, en Estados Unidos. Del Smash nuevo. Sí, del Smash nuevo. El rojo y azulito. El rojo y azulito. Este es justamente del disco azul. Entonces ahí también sí tuve la fortuna de poder conseguir las canciones, de poder conseguir los disquitos. ¿Entonces te gustó Smash? No, pues, ¿cómo no me va a gustar Smash? Sí, 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 sí. Y cuando estaba escuchando el disco, pues yo no me esperaba escuchar una canción de Mario Paint para nada. Dije, ah, caray, pues es un medley con todo. O sea, prácticamente es todo el soundtrack de Mario Paint condensado y con arreglitos. En Smash todo se vale. Y en Smash todo se vale y se vale muy bien hecho además. O sea, sí es una enorme sorpresa y bueno, a mí me trajo un efecto nostalgia escuchar eso con esos arreglos, con esa calidad. Y aparte, pues Mario Paint, pues vamos, es algo súper emblemático. O sea, estar con tu Super Nintendo con un mouse de bolita, pues era... Es como que marcó una generación, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué opinas de Mario Maker? Mario Maker, pues en vez ha sido una obra tremendamente preciosa. Y de algo que va, o sea, si lo siguen actualizando todavía más, o sea... Cuando salió y dije, bueno, mucha gente va a poner sus streams en YouTube, va a saber niveles manchados, niveles interesantes. Pero ya ahorita ves una cantidad así casi infinita de niveles. ¿Tú lo has seguido consumiendo? La creatividad de... o sea, consumiéndolo a nivel de juego. A eso me refiero, o sea, ha seguido viendo lo que produce la gente, pues. Sí, sí, de hecho, o sea, me gusta mucho jugarlo. De repente, pues consigues una de tus clavecitas. ¿Qué tanto te sientes estafado cuando estás en esa sesión? O sea, o es muy grata la experiencia de casi siempre. Normalmente me es grata, pero porque ya estoy como pensando de, bueno, voy a encontrar el nivel troll que me va a dejar que era un Bowser gigante cuando ya veía la bandera. Y ya valió, o sea, y si dices, ah, o sea, porque te hace sentir como algo totalmente injusto. Pero te pones a buscar códigos de la gente que comparten sus blogs en Twitter, en sus canales de YouTube. Hay gente que tiene un encanto para hacer niveles, que uno dice, guau, o sea, Mario Maker te da, pues, niveles ilimitados, literalmente. Te deja ver el potencial de, pues, darle estas herramientas. O sea, yo jamás imaginé que te iban a dar las herramientas de Mario Maker para hacerlo tú. O sea, cuando estaba niñito, se jugaba Mario Bros. 1 y cuando estaba así ahorrado en el salón de clases, dibujaba, pues, mis niveles, ¿no? Como de Mario Bros. O sea, como que dibujaba, ¿no? Lo que había jugado. En el de cuadrícula. Ajá, sí, en el cuaderno cuadriculado y era, pues, me sentía así como, ah, es como estar jugando, ¿no? Y pues era muy sencillo, o sea, pues, precipicio, precipicio, montañita, signo de interrogación, bandera, ¿no? Y de repente ver que hoy, 20 años más tarde, ya lo puedes hacer, puedes jugar, puedes decir, puedo jugar Mario Bros. Hasta con la estética del Mario Bros. de NES o, o sea, tiene un encanto sorprendente. Sorprendente. Y, 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 pues, lo que les digo, la parte de los, de toda la comunidad generando, generando niveles. O sea, les dije, esto se muere en, eh, dos meses, tres meses. No, no, o sea, tú puedes desmeterte hoy a Twitch y ver a 20 personas haciendo su stream de, estoy armando mi nivel, estoy tratando de pasar un nivel, estoy tratando de... Habrá, habrá que probarlo, digo, Rollman y yo, porque Artemio no creo que... Yo no puedo, bendito tú que puedes, yo sigo sin poder usar mi pinche Mario Maker. ¿Por qué no? Tiene que escuchar en el score pasado. Tendría que escuchar el score pasado, pero básicamente estoy baneado por algo que no hice. Ah, ya, claro, ya, ya, ya. Estoy baneado y no puedo usar una chingada de mi Mario Maker. Es más, no me desbloquean. Y como Mario Maker es, este, online, no le desbloquean ni siquiera. Lo tengo ahí. Sí, no, ni siquiera puedes desbloquear. Es como un Call of Duty del, del 95. Es un demo. Sí. Del 2000. Como Carlos. Que no puedo usar. Este, y sigue, eso sigue sin resolverse para quienes tengan, este, la duda. Estoy esperando, me hablaron. Me hablaron y me dijeron que básicamente no puedo hacer nada hasta que Pablo me dé el número exacto de la tarjeta con la que hizo la transacción. Que mientras no puedo hacer nada y que estoy sujeto a los términos y condiciones que acepté y que no me van a desbloquear absolutamente nada hasta que no les diga con qué se pagó y quién esa transacción. Y Pablo, pues sigue en Europa. Entonces, a quien le interesa la novela, empezó el score pasado. Está en el, en la hora 2.20 por ahí. En la hora 2.20. En el 96. Mario, eh, platica, eh, detalles de, de esta situación. Digo, no la repetimos también para, pues, la, la gente, este. Sí, eso es solo el loco de lo que ha pasado en estas dos o tres semanas. Pero, volviendo, volviendo al tema de Mario Paint, este, supongo que te encanta Mario Paint. No, Mario Paint, así, para mí fue una cosa que yo no vi venir, o sea, eh, yo tenía un primo, el primo que tenía así todo iba al día, y, pues, iba a su casa y lo veía, pero como eran sesiones así muy rápidas de entrada por salida, pues, yo solo veía ahí la caja con el mouse y, ah, esa cosa se ve padre. Veía la caja y veía una moscota y veía que iluminabas unos paisajes y, ah, se ve bueno. Y a veces, ¿no? Lo podía agarrar y, ah, va, pero, pues, no, no lo pude exprimir. Tiempo después, mi primo se compró su 64, empezó a vender todo lo de Super y me dijo, pues, toma mi Mario Paint. Dale. Quédatelo. Ah, pues, va. No, es tardes enteras de estar, de estar con el Mario Paint, o sea, curioso, porque yo no soy bueno dibujando, nunca he sido bueno dibujando y seguramente nunca seré bueno dibujando, pero el hecho de tener una, todo ese pack de herramientas condensadas con una personalidad tan, o sea, tan especial, tan amigable, con una música, con música que, pues, sí, o sea, que son unos loops de que duran, ¿eh? Tres minutos, cuatro minutos, pero que son muy agradables, puedes hacer horas, horas escuchando, escuchando esas canciones. Y yo creo que lo que a mí más me impactó de Mario, de Mario Paint en ese momento, era el creador de estampas, el creador de sprites. Ah, qué perro, sí. No, esos a mí me... Que hasta Club Nintendo te ponía a hacer ríos enteros. Ajá, que te ponía como las cuadrículas y todo, así como, ¿no? En tal, con tal, así lo vas armando. Agarrabas hasta los de punto de cruz de ahí, de tu abuelita para hacer los vacas. Sí, para hacer vacas, para hacer sprites, para hacer sprites, y dices, wow, mi abuelita es y sprites, qué loco. Los compositores fueron, este, creo que no fue Koyikondo aquí, ¿verdad? Fue Hip Tanaka y... Sí, Hip Tanaka sí, seguro. Ajá, Hip Tanaka y, este, ¿quién más? El, fíjate. Totakeke, ¿no? Sí. El, Totaka, ¿no? Sí, Kazumi Totaka. Kazumi Totaka. Ahí el, el tema, digo, ya, ya que lo ve uno, se hace un poquito más para atrás y ves la big picture, te das cuenta de que, de que el juego no sale de la nada, ¿no? Está involucrado, eh, Intelligent Systems. Mm. Eh, obviamente ellos eran quienes desarrollaban, pues estos SDKs para, para los third parties. Y, pues, este juego seguramente nació así, ¿no? Este, este rol de, 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 de algo así como un maker profesional de, vamos, este, para que hagas tú como tus juegos. Ajá. Y, 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 y sobre todo estaba detrás el productor del juego es Gunpei Yokoi, eh, que en paz descansa. Nada menos. Entonces, este, pues ahí tenías a un juguetero, este, que, que seguramente ahí le pusieron el, el, el tema de Mario, como para ser un poquito más atractivo, este, un editor al, al, al mainstream, ¿no? Sí, sí, Nintendo hace eso. Y es un producto que, si lo ves en, en retrospectiva, es muy difícil de vender, ¿no? Sí, solamente con el Mario en el frente. En las épocas era, era, eh, yo me acuerdo que había toda una gama de productos que tenían que ver con, con, con este. Pues, con el león de educación, ¿no? Herramientas creativas sencillas, ¿no? O sea, había de Mickey Mouse, güey. Pero, pero es difícil vendérselos no a los papás, sino al niño. Como al niño, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Creo que hay, me acuerdo que hacían mucho énfasis en como, mira, trae ahí un mouse. Ajá. O sea, como que ese era el, pues, lo que te ibas a llevar, ¿no? Es una PC. Lo padre. Es como, mira, no es una computadora, pero vas a usar un mouse y, pues, el futuro, ¿no? Las computadoras, la, la, la. A fin de cuentas, estás hablando de un juego que salió, ¿qué? En el 94, 95. Sí, sigue todo este mismo trend de, 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 la computadora educativa de los 80. Ajá, sí, sí, eso sigue, sigue trepado en eso. Era como, era como Nintendo haciendo Edutainment, eh, después de hacer Donkey Kong Mad, ¿no? Ajá, ándale. Porque empezaron haciendo este juego de matemáticas y, y, y ya en el Super Nintendo, eh, si acaso vimos, este, ¿cómo se llama este? De Mario's Time Machine, que también era como Edutainment, horrible, pero, este. El Mario's Missing, ¿no? El Mario's Missing, que también es en esa línea. También estaba en esa línea. Que, pero lo que dice Artemio es bien cierto. Ahora, lo, aquí lo más importante es que si no hubiera sido por, por Mario Paint, pues, muchos de, de nosotros no nos hubiéramos hecho diseñadores, ¿no? O sea, muchos de nosotros no hubiéramos tomado esa herramienta como para decir. Sí puedo. Quiero hacer esto toda mi vida. Quiero hacer esto profesionalmente. Tiene mucho que ver con otro tema, perdón que te he interrumpido. De ese empowerment del que hablábamos antes de entrar al aire. De poderle enseñar a la gente que es capaz de crear contenido, pero no se avienta por ese miedo, ¿no? Sí. Claro, y aquí les están dando un entorno seguro, un entorno donde, incluso decían, mira, pues, guarda tu, tu creación, la sigues luego. Elástico, que nada más era una, ¿no? Nada más que, sí, qué coraje. Bueno, una herramienta que es poderosísima en esta cosa y que no está ni en el título, ni está realmente. Exactamente, a eso iba. Es la capacidad de crear música. Claro. Sí. O sea, que no solo es, no solo es. No solo es paint. Es paint and music. Y aparte es dibujar, animar. Y musicalizar. Y hacer música, cabrón. Y un jueguito ahí de... Y aplastar moscas. Y aplastar moscas. Para hacerse calambra la mano, pues ya, para darle rápido al mouse. Sí. Bueno, abejitos. Para hacerlo atractivo, yo creo que también, ¿no? O sea, tenía que traer su minijuego, ¿no? Tenía que traer su, este... Que cómo me gustaba ese pinche minijuego. ¿Qué género sería eso? ¿Shooter? No. No, 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 no. Yo creo que, este... Pues es como los estos del topo, güey. Básicamente el guacamole. Guacamole. Este pinche nombre es tan intraducible que creo que ya lo mandan así que en México. Totalmente. El guacamole. Sí. El guacamole. Sí. Oye, pero en el tema ahí de Mario Paint, es una... Es una parte importantísima del Super Nintendo y aparte es muy barato. Sí. De hecho, hoy encontrarlo con el mouse y con todo es muy barato. Baratísimo. Japones todavía más, ¿eh? Japones casi casi te lo regalan en... Como de lléveselos de una vez. Sí, sí, sí. A mí me pasó la desgracia de que alguna vez lo presté mi Mario Paint. Y yo ya lo daba por perdido. Por suerte al final no. Pero por mucho tiempo yo estaba ahí, híjole. ¿Y dónde voy a conseguir otro Mario Paint? ¿Y dónde voy a conseguir otro Mario Paint? Y el cartucho lo encontraba así de pues que ibas a un tianguis. La tablita es lo más difícil. La tablita. La tablita, sí. La tablita es la más difícil de encontrar. Sí, sí, sí. La tablita y nada más con su cuadrícula y que diga Nintendito abajo. Aparte estaba horrible la pincha. Sí, porque aparte estaba... La tablita. Es muy pequeñita. Tampoco era como que lo más apropiado para... Pues sí, para dibujar porque era un espacio muy, muy reducido. Mandabas la tabla al diablo y estabas en la mesa. No, yo mandaba la tabla al diablo y más bien agarraba los mousepads de mi papá. Ándale, sí. Bueno, pero pues conseguir un mousepad en aquel entonces no era tan fácil. Bueno, para alguien de esa edad era difícil, ¿no? Sí, aparte era mouse con bolita. Era mouse de bolita. Todos, no había opción. Sí. O sea... Sí, sí, sí. Ahí descubrías que sacabas la bolita y limpiabas los rodillitos de la mugre que se le juntaba. Porque cuando cambiaron a óptico, digo en paréntesis, yo me quedé con mouse de bolita todavía unos seis o siete años, ¿eh? Porque... ¿Neta? Es que no le alcanzaban la precisión. Todavía. Todavía. Ahorita ya... Ahorita ya es otra cosa. Sí, sí. Yo pienso justo en una tontería. Pero el paraíso de dónde están todas esas bolitas de mouse del planeta Tierra. Además estaban increíbles, ¿no? Sí, sí, sí. Porque era como un material como plasticoso, rugosito. Y pesado. Tenía un cor de metal. Ajá. Y era pesado. ¿Qué fue de todas esas bolitas? Hay una bodega donde hay millones de ellas guardadas. Recicladas. Sí. En el pachinko, brother. Ajá. Sí, seguramente. Pero estaría padre para los pachinkos así de canicas como de juego de feria. Ajá. Correcto. Sí, porque como son pesaditas y todo. Las bolitas estaban chingonsísimas. Chingonsísimas. Era morada la del mouse de Nintendo, ¿no? Era violético. Sí, sí, sí. Violético. Creo que eso era particularmente especial porque normalmente son grises. Ajá. Ajá. Muy bonito. Pues toda la imagen del Super Nintendo aquí en América se manejó mucho con morados. Los botones ahí de Power y Reset del Super Nintendo son morados. Este, se optó por descartar los colores del Super Famicom de cada otro. Eso es una desgracia. Eso es una desgracia. Y se optó por el moradismo este de aquí. Y lo curioso es que el mismo diseño que tiene en el Super Nintendo es en el de Super Famicom igual. El Super Famicom también es morado. Sí, fíjate que hablando de controles de Super Famicom, recientemente me compré, de hecho descubrí que existía un control de Super Famicom de Hori. Ah, pues Hori siempre. Que tiene unos bombs en la parte de atrás. Es la misma forma, pero tiene unos bombs y es muchísimo más cómodo. Hablaste de él en el video, ¿no? Sí. Sí, Hori tenía cosas. O sea, yo tengo controles de Hori, no sé, desde niño. ¿Una era de lujo? Sí. Allá. El de 64 también bellísimo. Pues también las micas de Hori para 10 eran un lujo. Tengo unos controles de Hori de... Yo no las conozco. No, yo sí importé pura de micas. Yo era bien fino, güey, en los 2000. Es que los controles son como... Los controles de Hori para TurboGrafx, bueno, para PC Engine. Uf, son maravillosos. Oye, y de mouse no sacaron, ¿no? Hori, no. O sea, nadie sacó accesorios del mouse, ¿no? Que yo sepa, no, ¿eh? Nunca vi... No, no sé. Un mouse para Mario Paint óptico, ¿no? Tu repuesto óptico de Mario Paint. Fíjate que justo cuando la época del Mario Paint, yo ahí conocí los mouse ópticos. Ahí conocí el mouse óptico de un, este... De un workstation de Sun. No, pues también. Y era, este... El mouse tenía el láser y tenía un mousepad que tenía una cuadrícula. Ah, que era el específico para que funcionara. Que era específico para que pudiera funcionar. Era bien primitivo. Ajá, súper primitivo. O sea, y es en la misma época de Mario Paint. De hecho. Tú le entraste a Mario Paint, ¿no? No, claro. Todavía tengo ahí mi Mario Paint y todavía tiene mis rolas. Tú sabes que yo era niño Sega, entonces fue hasta... No, pero te tocó, ¿cómo se llama este...? Algún día pondremos... No mames, no mames, no. O sea, no, no te burles, no seas culo. Oh, pues. Yo pensé que estaba chido. Digo, nunca lo he probado. Yo no lo tengo, güey, pero no, no. Tales... Estaría padre ponerlo y luego reírnos o... Igual está bien chico, no sé. Pero no creo. Que yo lo confundí también con Pánic. Es que, ¿sabes qué? Es de toda esa línea de software gringo que tiene que ver con el de los tomates de la menacer y todas esas cosas. Ah, ya, ya, ya. Híjole que no, ¿eh? O sea, sí se ven así. El Eternal Champions, que el otro día lo estuve jugando un rato. ¿Y te gustó? ¿Eternal Champions es el de pelea de animales? No son animales, son este... ¿El Pozo Fury o...? No, 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 no. Eternal Champions es un juego del que nunca he puesto música y no sé si pondré. Eh, que... Pues lo jugué hasta el cansancio y Rol me dice que no es tan malo, pero... Pues ahí lo tengo desde que salió. Es un fighting de Sega de América que... Que sale un cavernícola, una asesina ninja, un este... Killer Instinct se llama. Sale... ¿Qué más, qué más? Killer Instinct. Sale un mago, sale un alquimista, este, pero todo se trata de que se supone que esas gentes iban a cambiar el mundo y se murieron, eh, asesinadas o lo que sea, antes de poder cambiar el mundo y el mundo ya se está yendo a la mierda en el futuro y el maestro... Y todo es, todo es DLC. Te pueden bloquear tus cosas de Nintendo, tu hardware y tus juegos. Me recordó este... No ves finales y no pagas. Me recordó... ¿Te lo bloquean? El... El Just Cause, el nuevo, el 3. El enemigo, que es el gobierno, se llama DRM. Es el... Es el... Qué chingo. Es el PRI. Por así decirlo. Y ahorita me comento a un amigo, el buen Chevy, saludos. Es un gran amigo un día. Ojalá que esté en México para poder invitarlo. Yo también adoraba el juego, pero... Digo, lo jugué hace un ratito el otro día y tenía sus fatalities por localización. O sea, tú te ponías en cierto lugar de la pantalla. Y podías recrear la manera en la que se murió el personaje de ese stage en su pasado. O hacerle la fatality al otro en ese lugar. Y se supone que el torneo que se hace en el futuro es de las almas de estas personas. ¿Es SEGA CD? Bueno, sí salió SEGA CD, pero yo lo tengo en Genesis. Y pelean para ver a quién reviven para cambiar el futuro. La premisa está buena. La premisa está padre. Y los backstories, o sea, me puse a leer... Eso fue lo que hice cuando puse el juego. Me puse a leer todos los backstories de los personajes otra vez. De chiquito me lo sabía, ¿no? Pero vienen en el cartucho, viene su historia y en texto. Entonces si eres bien fan, tienes que poner música. Híjole. Ya veré si pongo música. Voy a volver a escucharla. Es justo culposo. Vamos a perder el tiempo todos para que... No, mira, es más. Un día de estos vamos a jugarlo. Para que tengamos de qué hablar, porque si no, no lo jugué yo. Sí, lo jugué y es espantoso. Siento que me va a gustar. Sí, es feo. Mira, tiene su encanto. Usa muchísimo dittering. Pero así, muchísimo dittering. Ajá, o sea... Para compensar los colores. Explotaba mucho la paleta, digamos, extendida del... Un recurso. Claro que es un recurso, pero se nota que es un equipo de SEGA de América. Y no un equipo de SEGA de Japón. Eso se nota mucho. Por eso te recordó, ¿verdad? El juego este de Tails. Exacto. Por eso me remitió de ese pinche juego de Tails que sacaste al Eternal Champions. Le tengo cariño. Sí, le tengo cariño. Ojalá y me acuerde de cómo se llamaba este juego de Tails que era este... Art Alive. Art Alive. Sí. No, ¿así se llama? Sí, ¿no? Hijo, no. Bueno. No sé, ahorita lo buscamos, pero mientras tanto vamos a la siguiente rola. Sí. Y regresamos. Perdón por mi paréntesis de Eternal Champions. Ya después los traeré para que suframos todos juntos. Y también el brutal Pause of Fury. Hijo de su madre. Eternal Champions lo debería poner Yoshi. No tengo la versión de Mega CD. Igual y consigo la versión de SEGA CD porque me comentan que está mejor. ¿Que la de SEGA CD? Sí. Yo por eso lo conozco, porque como son tan poquitos juegos de SEGA CD... Es que como yo lo tenía en cartucho, y en cartucho es un cartucho de 64 megabits. O sea, sí está... Ah, ok. Sí está choncho. Y como también Genesis tuvo tan poquitos fighters, o sea, fuera de... No, y había mucha porquería. Mucho. Igual, la verdad es que los fighters que había fuera de King of Fighters, Samurai Shodown y Street Fighter en esos early days... Eran una porquería. Sí, la mayoría. La mayoría. ¿Qué te pasa, Pit Fighter? Lo jugué, lo jugué al cansancio, pero... Tortugas Ninja, brother. Hijo de... Ah, el Tournament Fighter. Hijo de... Tournament Fighter. Que cada edición era distinta. Sí, pero qué feo estaba. Sí, sí. Hasta el de Super. Digo, nos encantaba, pues. Sí, sí. Pues nos lo comíamos, ¿no? Estábamos felices. Pues es que vinías a jugar Tortugas in time y... Y si me fijan que tiene como Fatalities con unos superpoderes... Horripilas. Que sacabas una ola y la... No, no, no. Hay muchas joyas. Por ahí tengo otra que se llama en Japón Battle Fantasia, que en Estados Unidos se llama Reverniers of Vengeance. Y eso sí se las debo. Es un juego que es fighting, pero es RPG y es shooter. ¿Cómo? El Overhead es un RPG. Entras al pueblo y es un RPG tradicional, hay tienda y todo. Te mandan a quests. Los quests es un shooter vertical. Y te mandan otro tipo de quests y es un fighting game horizontal. En el que tienes que ganarle a los demás. Entonces, yo creo que ahí Camilla se inspiró. Yo creo, sí. Es una soberana porquería, pero la adoraba. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a la rola. Ahorita regresamos. Venga. Ahorita regresamos. ¡Gracias! 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 Y son un arreglo, bueno este rol es un arreglo de Order of Ecclesia, de Ubawaretano, ¿cómo se llamaba? Se llamaba... Coin. ¡Coin! ¡Ajá! Exactamente, como el sello robado, ¿no? Ubawaretano Coin. Este arreglo está en un disco súper interesante, fue un descubrimiento completamente fortuito que hice este disco, es un disco que es un tributo, se llama Akumajo Onkochishin Nendaki, que significaría algo así como... Onkochishin es como lo nuevo aprendiendo de lo viejo, o sea una manera muy fancy de decir remake, y Nendaki es como crónica o antología. Para variar de título mamón. Exactamente, para variar tenía que ser mamón. Entonces... Ahora se va a llevar pachinko no fiucha. Lo cabrón es que trae una rola del pachinko, arreglada, y que está padrísimo, además que se lo pondré en algún score próximo. Pero trae rolas que son tributo, pero a diferencia de otros tributos, Street Fighter, este tributo sí está muy chingón. Este sí está muy bueno. La de Gail estaba bien perra. No wey, Wave Motion Emitted. Esa es una joya. Es una joya. Es tan mala que es buena. Es fantástica. Por lo nada. Claro, claro. Ahorita la tengo en la cabeza. Sí, wey. La p... Soy súper fan. Ajá. Yo pediría que me autografiara ese disco en ambas, por eso. Claro, claro, claro. ¿Ustedes se acuerdan de estos pinches días en los que... Cuando salió ese reloj. No, que salían caselvenias chingones como si fuera... Dulces, wey. Dulces, sí. Sí, wey. Sí, 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 sí. Sí, y es justo a lo que iba. Los tributos de unos diez años para acá en música, no solamente en videojuegos, en prácticamente todo han estado pinchísimos. Pero este caso es muy especial porque son puros talentos nuevos. Son puros proyectos independientes los que están haciendo estos arreglos. Y son muy buenos. Muy, muy buenos. O sea, de verdad consiguieron talentos muy, muy interesantes y son como que... Como que entregando la estafeta, ¿no? Esa es la idea de este álbum. Ok. Aparte, digo, Castlevania va mucho, ¿no? Con el guitarrazo y el... ¿A ti te gustan los castelueños? Hombre, ¿a quién no le gustan los castelueños? No, bueno, pregunto. A millones, ¿eh? Sí, los que no los jugamos, pero no los cobran. No, de hecho, sí, porque sí, son juegos que luego en el topo... Bueno, topaba súper baratos de que se quedaban. Pero siempre... Solo de la Reclisa, sobre todo, es un juego que en México llegó a estar en 50 pesos. Desgraciadamente. Sí, sí, sí. Y es increíble el juego. Sí, y yo nunca entendía por qué, porque... O sea, si hasta alguien que no juega y que quiere un juego de 10... Has escuchado. O sea, el nombre lo has escuchado. La portada del juego estaba bien padre. O sea, ¿qué te puede alejar de no querer comprar este? Y costaba 150 pesos. Y aparte estaba... Sí, y bueno, el 10 era como la casa de los Castlevanias padrísimos. O sea, fue... Si te gustan los Metroidvanias, ¿no? Ajá. Porque hay gente que no. Bueno, hay gente que no aguanta como el... Pues vas y te pierdes y... A mí me encanta. Las consolas portátiles de Nintendo, sobre todo la familia de Game Boy, tuvieron la dicha de tener tres Castlevanias por consola. A excepción del Game Boy Color. El Game Boy tuvo sus tres entregas. Adventure, Belmont, Revenge... El pobre fue el Super NES. Legend. Pues tuvo dos. Sí. Le fue más o menos bien. Bueno, tuvo el que tú dices que es un port chafa ahí de abajo. Carísimo. Nunca lo he jugado, pero pues está truncado. Castlevania X. Pero las consolas de Nintendo portátiles, el Game Boy, el Game Boy Advance y el Nintendo DS. Estas tres gozaron de tener trilogías en ellas. Y pues hay para todos gustos, ¿no? Habemos algunos que nos gusta muchísimo Castlevania Legends. También este, pues ahí, no se digan de... Area of Sorrow. Area of Sorrow. Sorrow, Harmony. Que debo decirte que Lex me vendió un Castlevania Legends de Nintendo 64. Ah, no, tú dices el... Digo, ¿cómo se llama? No, el... Legacy. Legacy, exacto. Me vendió un Legacy. Sí, el Legend es el de Game Boy. Perdón, sí, estoy bien, güey. El que trae a Sofía, Belmont. Sí. Que trae a Sofía en la portal. Sí, que se lo sacaron del canon, ¿no? Y que vale una lana. Y Garashi le cae al bordo, ¿no? Exacto. Ahí el tema. Pero me vendió ese, a ver si no me decepciono mucho. Y luego, aquí en el DS, pues, está Down of Sorrow, que es una secuela directa de Aria. Portrait of Ruin, y en cuanto el equipo acaba de hacer Portrait of Ruin, se van directamente a desarrollar esta Order of Ecclesia. Sí. Protagonista femenina. Sí. Este, gran control. Chanoa. Muy bonitos gráficos. La música está increíble. La música está padrísisísimo. Sí, el intro está bien padre. ¿Ese juego puedes quedarte parado, viéndole lo que está pasando así en el background? Con eso puedes estar feliz. En un DSi XL se ve. Se ve padrísimo. Cabrón. Y ya no vale nada un DSi XL. Lo más cabrón es que es tan épico Order of Ecclesia que puedes estar llegando a un muelle en el cual está una tormenta. Se ve un barco en el fondo batiéndose. Te puedes caer entre las plataformas del agua y abajo hay túneles de cavernas en las cuales tú puedes ir bajo el agua en un Metroidvania. Digo, la verdad es que lo puedes romper relativamente fácil y ser súper overpowered, pero está muy divertido, que eso es lo más importante, ¿no? Bueno, todos los Metroidvanias los puedes romper hasta ese punto, ¿no? Sí, sí, si grindeas los truenas, los despedaces. Pero también aquí lo que es bien destacable es la dirección artística de ver, por ejemplo, desde la calaverita uno que te vas a encontrar que te avienta huesos. O sea, te vas a quedar parado viendo cómo es como toda su animación a pasar a un jefe que abarca la pantalla entera y está tirando cuerpos y escupiendo sangre y mientras... Hasta más de una pantalla entera. Ajá. Luego también, no sé ustedes, pero me la pasé divertidísimo con esos puzzles de pegarle a los cuadritos afuera de la pantalla para estar sacando los anillos y esos poderes. Ah, estar un... Estuve ahí feliz, güey, con esas chingaderas. Lo que me gustaba era la mecánica esta de que tenía Shanoa con el R, que era de estar como balanceándote entre puntos, que se sostenía ella y que usabas como una mecánica tipo resortera en la cual tú puedes salir volando al soltar el stick. Bueno, no, al stick, el pad del 10. Ya estás mal acostumbrado. Sí, al 3-10. Pero la neta es que Order of Ecclesia, digo, a partir de Portrait of Ruin, lo más chido que hizo Igarashi y su equipo fue como que se deschongaron y empezaron a hacer Castlevanias que no estaban atados a un castillo, ¿no? Tratando. Como a salir... Tratando de atender como que un público más amplio, porque también algo que le pasó a Castlevania fue muy negativo, tal vez, es que sí se encasilló mucho en su público. Entonces, creo que eso a la larga, si lo vemos en 20 años, se ve mal. Es necesario, ¿no? O sea, tú puedes ver eso mismo en los géneros en el Shoot'em Up, ¿no? O sea... Claro. Es que si no te encasillas, no evoluciona. Y es lo que... Al mismo tiempo. Ajá. Sí, y es lo que se nota en estos Castlevanias, en estos 3D10, cómo es la refinación de este... De la fórmula. De esta fórmula, de tanto de cómo gradear al personaje, de cómo exploras el castillo, o sea, lo vas viendo cómo evoluciona de algo que muchos traían en el referente y supongo que de ahí la decisión de Symphony of the Night, de, ah, bueno, vamos a seguir haciendo esto que le encantó a la gente, con otros personajes, con unas historias, pues, bien diferentes. Y, por ejemplo, era Order... no. ¿Cuál? El primero que salió, el de la checa de cabello blanco, era... Dawn of Sorrow. Dawn of Sorrow, que juntabas, que fusionabas como unas gemitas para a partir de eso ir generando los poderes del personaje. O sea, también de ahí podías romper el juego bien rápido, pero... Es Soma Cruz con esta mujer. Sí, es la secuela de Aria of Sorrow. No digamos más de Sora. Sí. Para que no haya jugado. Sí, se llama Dawn of Sorrow porque es DS, por ser DS, ¿no? Sí, 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 y lo que te daba era como dos juegos, como puedes llegar y pasarlo y se acabó, o puedes ponerte a combinar joyitas, a ver qué tanto haces, o si te pones muy loco, trata de conseguir todas. A ver si porque estaba a conseguir todas era un verdadero desafío, porque algunos decían, bueno, este enemigo la dropea, pero ¿cuándo la va a dropear? Sí, no, tienes que estar genial, y esas horas que pasaste entrando y saliendo del cuarto, pegarle, 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 dejarle, hasta que soltara. Hasta que soltara, y solo para ver qué pasa si combino esta joya que me va a dar con todo el catálogo de las demás que tengo. Aparte, cuando ya te enamorabas de una pincha arma y que de repente ya te la cambiaban porque ya era más poderosa la otra, pero ya estabas acostumbrado al range que tenía el chingadazo de la lanza o algo así, de repente tenías una espadita que pues sí, era más poderosa, pero el rango de ataque no era tanto y tenías que hacer tus combinaciones porque podías usar las dos al mismo tiempo y eso estaba... Sí, o sea, esa refinación de gameplay, en serio, se nota, o sea, que tiene muchas horas de trabajo y un ingenio impresionante en cómo mezclas tantos elementos, o sea, para que juegues tú como quieras. Y vas con un amigo y le dices, ¿tú cómo lo jugaste? ¿Qué armas traías? ¿Qué combinaciones estabas haciendo para pasar el castillo? Nada que ver. Nada que ver, y eso es lo que hace que esos juegos sean mágicos, o sea, y es sorprendente, ¿por qué no lo jugaron millones de personas y hasta tenía este factor de compartirlo, este factor social? ¿Y tú qué hiciste al pasar este juego? Bueno, todo lo podemos resumir a una sola palabra, marketing. La parte de Order of Requisia goza de este punto en el cual tú dices, ya se acabó, ya se acabó y todo. Parece juego de Kojima, güey, nunca acaba. Nunca acaba. Sí. Como 18 finales y no acaba y no acaba. Ah, pero vale mucho la pena. Vale mucho la pena, cómprenlo, va a estar ahí en 100 baros. Ahorita va a estar en 200, pero... En Japón ya están carísimos, aquí no, aquí en América sorprendentemente los 3, o sea, creo que Dawn of the Zorro es el más caro. Dawn of the Zorro es el Portrait of Rain. Pero Portrait y Order deberían de costarles 300 pesos. Sí, no es nada del otro mundo y son experiencias que van a acordarse mucho tiempo de ellas. Sí, sí, sí. Son muy bonitas. Konami. Con hambre. Pero este... En paz descanse. Ey. En paz descanse con hambre. Ya nos tocará hablar en otro momento de otros Castlevania, al cabo este, como cada programa tenemos uno, ¿no? Pues mira, ya llegamos al punto, antes teníamos, como cuando íbamos por el Score 50 decíamos, no ponemos música del mismo juego. Pero la verdad es que hay muchos juegos que tienen tantos buenos tracks, que es irrelevante. Que es irrelevante y volvemos a tocar el punto, pero tratamos de decir cosas diferentes, tratamos de hacer otros... O siempre hay gente distinta en la mesa que puede contribuir, ¿no? O una evolución de la discusión, ¿no? Claro. Ajá, expandirnos un poquito. Sí, así que en 40 años que vuelvas a hablar de Clesha en Score, pues a ver qué nos dices. No, yo creo que no pasa un mes. Sí, yo creo que sí va a pasar un mes antes de que hagamos otro Score, brother. No, ya estamos siendo muy regulares. No, sí, bien regulares. Uy, sí. Cada tres semanas. Sí, ajá. Sí, ¿cuándo fue el último, Artemis? Fue el 18. Para que veas. Por eso no aplica en tres semanas, chavo. A ver. ¿Qué fue a hacer? Bueno, si lo ponemos a 50 años el promedio, lo mejor. Oye, vamos a la siguiente rola porque estoy viendo una cajita que trae ahí el Rollman que se ve perrísima. No, pero para eso falta mucho, chavo. Tú dale, tú dale. Dale. Vamos. No, pero para eso no lo cura. No, pero para eso no. No, pero para eso no. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar el track de la intro de un juego, no sé la pronunciación en alemán. La pronunciación correcta. Lo más que puedo hacer es decirles lo que dice en japonés y es Get Sendina, que significa idólatra en español. Y es un juego que en la intro, cuando está esta canción que estamos viendo, se ve una chica que de repente es secuestrada. Llegan varios monstruos, se la llevan volando. Y después se ve una escena en la que llegan varios caballeros a un laberinto y empiezan a matar a los monstruos. Sí, no es de tentáculos, no, 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 no va por ahí. Sonaba la historia, sonaba, sonaba. Hasta que llega hasta arriba del templo este y hasta arriba del templo está esta chica con los brazos abrazados y colgada como para un sacrificio y un demonio gigante. Y se ve el héroe que sobrevivió que levanta la espada y ahí se acaba la intro. Te sale el logo de Get Sendiner, te hace start y cuando hace start sale otro cinema. Y en el cinema se ve que el guerrero le pega y mata al monstruo, voltea al guerrero y cae muerto también. Entonces está la chica. La chica ya está desamarrada, cae, ve lo que sucede, agarra la espada de este güey. Se la agencia y a escapar del laberinto. Entonces eres la chica, la princesa que tenían que rescatar, pero ya se murieron los que te iban a rescatar y tienes que ir a arreglártelas. Es un juego isométrico, es decir, se ve en tres cuartos. Es muy bonito, es muy llamativo. Tus acciones básicamente son sacar la espada, golpear y guardar la espada. O tener cierta acción, pero nunca tienes indicativos. Las acciones son más puzzles que otra cosa. Empiezas a mover las piedras, mover una escalera, un poquito de combate. Escapar, pero poco a poco te das cuenta de que no es suficiente. El botón select te sirve para de repente... Bueno, más bien, siempre que lo aprietas suena un ruido de que no hace nada. Hasta que de repente hay un candelabro y cuando aprietas select puedes usarlo como una fuente de energía. Entonces aprietas select y luego aprietas A, lo seleccionas y lanzas flamazos. Como que puede generar magia a través de ciertos elementos. El juego ya lo acabé, está bonito, pero promete más de lo que es. O sea, no te estoy diciendo que sea malo, simplemente se queda corto por los logros que tiene. Lo hace Ganex con Neck. Podría haber sido muchísimo más. O sea, está muy padre, está entretenido, está fácil. No está largo. Pero técnicamente es muy pesado. O sea, si hay cierto slowdown, el PC Engine sí le pesa porque está generando ese pseudo 3D en vista isométrica en tiempo real. A veces hay sus glitches. La música, desgraciadamente, por estar estrimiendo tantos tiles y que está tan variado, todo es sintetizada y no es de CD. Solo estos tracks que escuchamos, un track como este que escuchamos es de CD. La mayor parte del juego es sintetizada. Es una síntesis muy padre. Estuve debatiendo si ponía la síntesis. Es muy ambiental. Es un juego que sí me encerró. O sea, sí me tenía atrapado en el ambiente. Lo sentía... O sea, sí me sentía en un calabozo, solo, viendo a ver qué demonios hacer. Y eso siempre se agradece. Te sentías princesa. No, no. Te sentía pues... Y tampoco me fui encuerando conforme iba avanzando en la vela y tampoco me hace la chica. Pero... Porque ya sabes, siempre pasa que se rasga el pantalón. Claro, como Code of Princess que termina ya en bikini, ¿no? Casi, casi. Termina hasta con el cabello corto aquí. Claro. Oye, y es como un dungeon crawler, ¿no? Sí. Pero es más puzzles que el combate. O sea, el dungeon crawler normalmente es mucho de estar sobreviviendo. Y vas como bajando pisos y todo eso. Vas pasando muchos niveles en los cuales... Primero tienes que escapar del templo. Luego de unas catacumbas. Luego de bla, 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 hasta que llegas a donde está ahí. ¿Y qué tan complejo se pone? O sea, ¿hay pozos de varios pisos? No. No parece. Pero como es tan... O sea, nunca hay texto. Nunca... Nadie habla. Entonces estás... Nunca ves texto en el juego. No. O sea, por eso es fácil jugarlo. Porque el único texto que hay es en el cinema de la intro y encima del... Y es un poema. O sea, no... No hay ningún impedimento para que lo juegues, ¿no? Sí. Pero es críptico. Porque, bueno, ¿qué carajos tengo que hacer? O sea, realmente eso es en lo que te tardas, ¿no? Oye, ¿y los puzzles son buenos? Hay dos o tres buenos. O sea, que sí están así padres. Hay otros que, pues sí, son la talacha y más bien es el de encontrar qué sucedió. Pero más que nada estar viendo los escenarios que están muy bonitos. Hay una parte en la que está cubierto con bandas que se van moviendo. Y el engine para hacer eso sí me impresionó. Porque tú puedes dejar una piedra en la banda que está en la parte de hasta arriba del stage. Te vas hasta el otro lado y la piedra llega hasta el otro lado. Brincando entre varias bandas y las tienes prendidas o apagadas. Y no sirve de nada. No hace nada. Pero lo puedes estar controlando. Se tomaron la molestia de hacerlo y además es un red herring, ¿no? Porque tú crees que es parte del puzzle. Que eso va a ser algo. Sí, sí. No hace absolutamente nada. Digo, en un lugar. En otros lugares que sí. Pero está ahí de sobra. O sea, sí ves que el programador se mató en lograr esos efectos. Esas animaciones. Y estar haciendo que una piedra viaje en tres cuartos. Que te cambie la velocidad cuando te subes a la banda. Y avanzas y regresas. Que puedes estar cargando las cosas. Pero... Pero está sobrado. En cuestión de armas casi nada, ¿no? Sí te salen muchas armas. En lo personal, siempre terminé tirándolas y sacando mi espada normal. Pasa una cosa interesante. O sea, un poco de background sobre este juego. Yo tengo... Sí. Mira, este juego lo he como rechazado malamente. Lo he rechazado muchas veces porque como que tengo otras prioridades. O sea, siempre he querido este juego. Pero siempre ha salido otra razón. O no lo he comprado por lo que sea. Entonces... Pero la razón por la que quiero este juego es porque es de Gainax, justamente. Está muy bonito. Yo tengo varios Princess Makers. Ok. Que son prácticamente como del mismo linaje. Alicia Dragon. Alicia Dragon también. Este... Este me lo he reservado, pero lo quiero poner. Bueno, que es malísimo. Pero la música está increíble. Las gráficas están bastante padres también. Pero es mucho eso. Gainax era un estudio de animación. Era un estudio que creó gente que venía totalmente del tema de la animación. Y ellos hicieron como esta división de su estudio para hacer juegos de computadora. Juegos de computadora literalmente. Porque hacían juegos para la PC 8800. Para el MSX. Para el PC Engine posteriormente. Esto que mencionas. Estas técnicas específicas del Engine. Todo eso. Pues es porque vienen de la PC. Vienen de la PC de los 80's. Entonces ellos pues sí tenían como que... La gente con el conocimiento técnico. O sea, se ve como que se acabó el presupuesto. Y no lo pudieron hacer más grande. Pero nada. Ajá. Pero sus juegos no eran juegos. Ellos no sabían hacer juegos. Ellos usaban los juegos como pretexto para empujar la animación. Para hacer cosas interesantes con la animación. Con sus personajes. Entonces en Princess Maker por ejemplo. Pues ves cameos y ves referencias de todas estas otras series. Por ejemplo así fue como conocí Getzindina. Justamente. A través de los Princess Maker. Están bien bonitas. Es por Gainax. Sí. Efectivamente. Y los cinemas de intro y de final están bien bonitos. Mira. Algo que tiene padrísimo el PC Engine. Es que de alguna manera podemos ver. Lo que se hacía cuando te sobraba espacio. Es que me hubiera encantado que el puto Sega CD fuera así de este lado del charco. Así era ya. Pero aquí fue para jugar Scottie Pippen en Slam City. Tenkafabu. Tenkafabu. Creo que fue de lanzamiento. Este del Japón feudal. Bueno Japón también tuvo sus Brawl Avengers. O sea aburridísimo. Está chido carnal. El pinche boxer y el hijo de su madre. Bueno ya olvidemos esas tristes historias. Si hubieran usado el Sega CD para esto. O sea ve. Está viendo la intro ayer. Está hermoso el juego. Y está viendo la parte en la que se muere. Es hermosísimo el juego. Si pueden buscarlo así en YouTube. Van a ver a. O sea un juego isométrico. Que puedes decir. Ah ok. Es padre jugar esto. Este gameplay. Pero. O sea y lo que tenía de magia tener un CD. Era que metías animacioncitas. Y eso ahora te volaba la cabeza. Les deletreo se describe G. O con diéresis que no importa. Lo pueden buscar sin. T Z E N D I E N E R. Oye y. Si nos hacen falta más juegos isométricos. Está bien bonito. El control le puede costar trabajo a la gente al principio. Porque el juego solo acepta diagonales. Y son diagonales en un juego que no tiene. En un control. Que no tiene diagonales. Te acostumbras. O sea no estábamos en los tiempos donde Bogtay que arriba es en diagonal. No. No no no. Literalmente son las diagonales. O como en Q-Bert que tenías que voltear el control. Exactamente. Yo siempre jugué normal. Pero. Es que arriba es diagonal a la izquierda. Pero. En Q-Bert tenías que hacer eso. Tenías que voltear el control. Al principio los primeros 5 minutos te cuesta trabajo. Ya de ahí. Ya te acostumbras. El juego vale la pena. Hay una. Hay una FAQ por si les interesa más. Que vienen todos los nombres traducidos de alemán. Viene la historia. Del principio. Del final. Y hasta las referencias de la novela y del soundtrack que si salieron. Está padre. O sea. O sea. Era un. Hicieron una franquicia. Recordemos que era Gainax. Gainax no era una empresa de juegos. Gainax quería empujar sus series. Y si quería generar nuevas IPs a partir de esto. Que me gustaría conseguir el CD. Porque vendrían esos tracks que son sintetizados. Arreglados. En CD. Oye. Y obviamente no se hizo nada. O sea. No. Ya. Ahí se murió. O sea. Es el juego. Y la novela. Acabó. El soundtrack. Y se acabó. Y goodbye. Está bien bonito. Está bien bonito. Quisiera verlo en un CRT. Sí. Al rato lo ves si quieres. Está bien bonito. Me duró unos tres días. Porque sí. Sí hubo cierta. Cierta frustración. Porque no sabía si yo había llegado a un estado inválido en el stage. Por mover las cosas para el puzzle. Pero se ve que los puzzles tienen como temas. Hasta cierto punto complejos como. El problema insisto es que te deja hacer mucho. O sea. Tú puedes agarrar un ítem desde el principio del nivel y llevártelo hasta el final. Y no sirve de nada. Pero no sabes. O sea. Realmente tienes que estar experimentando y yendo y caminando. Y quizás te lo llevaste algo que sí necesitabas. Eso crees. O eso piensas. Y pues solo experimentando. Llegas. Ahora. Para llegar a un estado inválido el juego se cae. Literalmente sí. Esta pinche. Se cae. Pero tiene autosave en cada nivel. Entonces no hay bronca. Pero sí es un bug. O sea. Si llegas de repente avientas un ítem. Y el ítem cae en un lugar que no debería de poder caer. El ítem se bloquea. O sea. Prüena. Te dicen. No puedes aventar eso. Pues no te dice ni madre. Nomás se cae. Lo bueno es que en el PC Engine tienes Select Start para hacer Reset. Y el Reset es por hardware. ¿Por accidente? No. Está muy difícil apretar Select Start al mismo tiempo. All right. Pero está padre. O sea. Si quieren denle una chiquadita. Sí. No. No es como que le vayamos a. El juego está hermosísimo. Le vayamos a pegar a la mesa y se recete. Se apague. Sí. Pero aquí este. Pues hay un chingo de cosas que salieron para PC Engine en CD. Sí. Fíjate que Gainax. Volviendo un poquito al tema de Princess Maker. Gainax lamentablemente no le fue bien con este asunto de la división de juegos de PC y de PC Engine y todo esto. Y empezó a degenerar rápidamente en juegos para adultos. Entonces por eso la referencia que hice al principio de que no es un juego de tentáculos. Porque sí hay juegos para adultos de Gainax. Pues en Saturno había un chingo, ¿no? Hasta Saturno todavía. Y vamos. En Saturno todavía ellos estuvieron haciendo los Iron Maiden, ¿no? Que son este... Cotetsuna Girlfriend de Evangelion. Ahí los tengo. Lo tengo repetido. Sí. Y son buenos. El primero es realmente bueno, ¿eh? Pero no son juegos que técnicamente tengan algo que lucir. Y esos además son coproducción de Sega, ¿no? Ya entraba esa... Ah, también, claro. O sea, también había dinero. Ya entraba esa etapa de Sega de entrarle duro a ese... También había dinero ahí, sí. De hecho, Sega creo que hizo Evangelion's... Que es con Z al final. Que fue de PlayStation 2, si no me equivoco. También. Creo que se lo hizo también. En el 3 de Saturno sé que tuvo el año. Creo que en PlayStation 2 fue el último que hizo... Fue el último que hizo con Gainax en coproducción. Si no me falla... Bueno, sigue siendo. Las figuras para entrar para arriba, ¿no? Ah, evidentemente, sí. Me refería a juegos, sí. Sí, 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 sí. Le sigue entrando... Sí, ahorita que... Ahorita que es... Sí, pues todas las de los UFO Catchers son de Sega. Y la figura la hace Sega. Sí. Sí, incluso este... No sabía ya. Ahorita que fue el 20 aniversario de... O sea, todas las de hasta otras franquicias. Ajá. El 20 aniversario de Evangelion. Acaba de ser este año justamente. Se atascó Japón de pura madre y media de... De Sega, justamente. Con Evangelion. Pero figuras, ¿no? Ya no juegos, ni nada de eso. Orale. No, pues este... Pues Gainax. Sí. Y además por protagonista de mujer, ahí me tuvo, ¿no? Que sí me late. Estaba, de hecho, haciendo un recuento sin querer. Querías un Valkyrie. No, sin querer he estado jugando un montón de juegos donde la protagonista es una mujer. Y me estaba dando cuenta de que no era relevante a finales de los ochentas y a principios de los noventas que eso sucediera. Y hoy en día se festeja, ¿no? Es irónico, ¿no? Sí, las cuestiones de género ahorita son como temas muy de moda. Si quieres ponerlo así. En aquel entonces pasaba un montón, les no nos importaba. De una princesa que destaza monstruos. Ajá. Algo chido, ¿no? Ya viene. Fin del tema. Ajá. Que destase monstruos. Sí, yo estoy muy en contra de esta palabra que se usa mucho hoy día que es la tolerancia. Creo que tolerancia. Totalmente correcto, vamos a hacer. Tolerancia no significa aceptación, ¿no? Ajá, claro. Y cuando es aceptado es cuando es normalizado y te vale madre. Ajá, y es lo que debería de hacer. Si lo toleras es porque te incomoda, pero bueno. Pero dices, tú no tienes derecho. Hacen demasiado laraca, ¿no? Para un tema que... Sí, sí creo. Ajá. Creo que... Realmente no era... No era un asunto de discutir, ¿no? Y que podría ser totalmente transparente como lo era en los juegos. Que también es cierto que podría ser porque teníamos juegos predominantemente japoneses. Ciertamente. ¿Quién sabe, ¿no? Hay que dar ese beneficio a la duda. Habría que ver qué opina esta mujer de ver aquí a... Sí, ¿cuántos shooters tienes, Artemio? Son un montón. Son un chingo. Casi todo. Cave tiene... Tiene eso. ¿De cuánto de Cave? O sea, tienes Sapphire. O sea, tienes cinco chicas para escoger, ¿no? Carrísimas, cada una de las cosas. Burning Force. Tienes cientos de shooters donde es una piloto. Tienes Pulsa. Este Pulstar. Magical Chase, claro. Y Caruga. Y Caruga. Tienes todo Cotton. Toda la serie de Cotton. Digo, de parodias no podemos decir lo mismo. Tienes Troubleshooter, que es... Ya lo pondremos. Para salir a las chichis de las... Total Nini. Otomedius. Otomedius. Bueno, ahí ya se daban un cuadro para jugar. Sí te he contado, ¿no? Que llegué a comprar a una tienda allá en el Gabacho. Por puro... Puro error. Bueno, no por error, por casualidad. Y en la anaquela, mira, está Tomedius. Ah, está Dead Smiles. Ah, llego a la caja. Deme los dos. Ya ves que en los GameStop, pues, este... No están los juegos en la anaquela. Tiene que ir la señorita y abrirlo. Y abre y saca mi almohada de... De Otomedius. Porque viene con una funda de almohada de una chica. Y saca mi Dead Smiles con mi... Con mi batch de lolitas para mi Xbox 360. Y se les queda viendo. Encontró todo lo que buscaba. Hasta... Que penea me dio. Hasta te salieron. Llevar también estos Kleenex. Una vez ya, sí. Llévese su... Este... Su tratamiento para el acné, señor. Le salieron barros en la frente. No me va a creer que los compro por los juegos. Y no por las... Monas chinas, güey. Pues, lo raro se me hace que estás hablando de GameStop. O sea, hoy en día... Bueno, pues, fue en GameStop. Que te vendían una funda de almohada de una muchacha. Pues, yo creo que en Estados Unidos ya no pasa, ¿no? No sé. Pero viene... Venía dentro de la caja. Pero como te digo. Como la tienen que abrir y mostrarte que trae todo. En una era postanita. Digo, yo no sabía que traía la funda de almohada. Yo dije, pues, es Otomedius. Es Konami. Qué chido, ¿no? Pues, hace rato lo que platicamos, ¿no? Este... De, precisamente, Dead or Alive. Extreme 3. Sí, pues, este... Este... Lo que decíamos acerca de... Oye, este... Perdón. Nos comenta que sigue muerto el stream. Entonces, voy a hacer un corte y lo voy a volver a levantar. Para que... Pero, es la página, ¿eh? Es la página en sí la que está muerta. ¿Sí? Sí, porque... O sea, está completa. Podemos seguir transmitiendo. O sea, podemos... Yo estoy escuchando y grabando. Sí, esto lo voy a editar. No hay bronca. No hay lío. Pero, este... Bueno. Los que nos están escuchando, seguimos en vivo. No voy a hacer corte. Solo hasta que nos acabemos la hora que falta. Y ahí sí voy a tener que hacer corte. Ok. Sí, porque dicen que incluso en la app está... También la app está muerta. Sí, parece que el sitio es el que está abajo. Es el site que está... Está caído. Sí, está caído. Si varios nos comentan, nos comentan que otros nos están escuchando. Entonces, quienes quieran el stream agarrado, ahí seguimos. No se roba, ¿eh? No refresquen. Sí, no refresquen. Este... Pero, a todas maneras, está grabado y lo vamos a subir. Perdón. Entonces, este... Sí, pero... Otomedios, que también de alguna manera, desde que ves el... La caja. Sí, sí, sí. ¿Querés? Te puedes dar cuenta, pero yo inocente. Lleve sus cosas, joven. A mí me pasó que me lo... Es para que te lo dieran en bolsa de papel. Me llegó a la oficina. En recepción. ¿El automedio? El automedio, sí. Me llegó a la oficina, entonces, pues, toda la gente de la oficina decía... Ah, dale, a ver tu jueguito, a ver. Ah, chido. A ver tu almohada. Entonces, este... El otro día, Gaby, volteé a ver mi Dodonpachi, Zadai y yo, y me dijo... Órale, me dijo, nunca había visto que te gustaran ese tipo de juegos. Y yo, como que ese tipo de juegos, me dice, pues, sí, ahí el arte así de... Está sugestivo. En el japonés, acá con las chicas, con las mates, casi, casi, me sugirí yo así de... Tu moe, brother. Pues, pues, sí, ¿no? O sea, sí es... No lo compro por el arte, ¿no? Ajá. O sea, pero no... No me molesta. Ajá. Me gusta muchísimo ese... ¿Ese juego? El arte. El arte. Está bien padre. Sí, hasta el tema este de las chicas... Ah, del traje de baño. De que estén desde traje de baño hasta modelo secretaria. El modelo secretaria es Melatonchín. Sí, o sea, todo ese tema... Ojalá y nunca se muera ese tipo de... Tan honesto. ¿Cómo decías tú este Rollman? Gratuito. Sí, gratuito. Como el soft engine del... Del este... Ah, de... De Dead or Alive. De Dead or Alive. Dream 3. Sí, ahí vamos a estar de pinches puercos. Pero es que más bien lo vemos inocente nosotros, ¿no? Pero entiendo que alguien que lo ve desde fuera... Si lo ve y se queda... ¿Qué carajos es esto? No sé qué les pasa. Pues es que a mí me gustan las mujeres. ¿Por qué habría uno de...? Claro, pero... Pero está siempre el argumento de lo estás objetificando, ¿no? Que podrías decirlo desde cualquier punto de vista. Sí, sí, sí. Pero... Bueno, quiero regresar a esto. O sea, no es el primer Dead or Alive que existe. No, claro. O sea, partiendo de ahí. Pero viendo el trailer tú... Ah, bueno, que es turbo sugerente. O sea, viendo el trailer tú dirías que es un producto... O sea, nunca iba a llegar a Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. O sea, viendo a la chica esta con la... Bueno. Con la pelota de voleibol. Ajá. Ahí con las pompis deformándose este... Sí, sí, como de... Miren... ¿Estás de acuerdo que en 2015 o en 2016... Eso ya nunca iba a llegar a Estados Unidos? Haciendo una excelente colisión de objetos. Una excelente deformación de geometría. O sea, lo que te pones a pensar por el otro lado es... ¿Cuántas horas pasó el pobre... O no sé si es el pobre tipo haciendo esta animación, ¿no? No, y el bounceo que hay este... Tan específico, el ruido de... El sonido de la nalgada de estar en 7.1, cabrón. Y deja que sí, ¿eh? Lo verdaderamente triste... Lo grabó Polifony. Es que ese tipo de cosas, por ejemplo, en el caso de Cave... Sí se hacen con la finalidad de tratar de vender más a un público... Que no alcanzaban, ¿no? Y es triste porque no lo necesitaban. ¿No? O sea, podía ser... Muchos, en el caso de Cave, dicen que Tzuyu es el último juego serio de Cave... Porque salen dos machines volando un helicóptero. Y todo es gritty y todo... Y de repente es Dead Smiles y ya son las chicas acá... Lolis y Moe y Yupi y Mushihime-sama y... No mames, alguien que alguien critica a Mushihime-sama. Hay mucha gente que critica el arte de Mushihime-sama. No mames, así el vidrio gigante atrás. No, bueno, no el vidrio gigante atrás, la chica. Ok. O sea, critican de que tuvieron que hacer sell-out, no tenían que hacerlo. Y lo entiendo. Ajá, pero cerrando el círculo, eso es exactamente lo que estábamos hablando con Gainax, ¿no? Esto es justamente lo que sucedió con Cats and Diana y Princess Maker... Y todos estos juegos de chicas de Gainax... Que tuvieron que hacerse cada vez más gratuitos para poder seguir vendiendo. Porque hicieron esta división de videojuegos que no tuvo un éxito colosal. Así es. Bueno, a mí me gustaría... Igual otro día que escucharlos hablar de este tema de la mujer, ¿no? Y de sus representaciones en videojuegos. Sí, pero me gustaba mucho cómo se hacían en ochentas y noventas. Ajá, era muy limpio. No había... Era como... Bueno, habrá quien te diga que tener a esta chica colgada y de... Bueno, pero se libera y es la que al final de cuentas termina liberando la situación, ¿no? En este caso en específico. Claro, y nos podríamos regresar hasta los setentas con Cutie Honey, ¿no? Claro, claro. Pero eso es lo que me gustó. O sea, me gustó que fue... Ah, no eres el güey que la va a salvar. No, no. Eso está chingón. Eso estuvo... O sea, yo nada más vi ese pedazo de la intro, cerré en ese momento el video, fui, pagué y me llegó el juego a la semana. Ajá. Es como si Mario llegara y dice... Sí. Perdón, la princesa está en otro castillo salvándose sola. Sí, ahí ella se fue, vato. ¿Qué es eso? Esa trata es la princesa Pig. Claramente. Conté mis demás juegos y me puse a jugar a Cutie Honey. ¿Feliz? Sí, 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 claro. Lo quiero probar, quiero ver este... Todo esto que dice Artemio, sobre todo lo del... Este puzzle que tiene una banda que se lleva un objeto de un lado a otro. Puedes meterle muchos. Sí. Qué cabrón. ¿Quién sabe cómo esté programado eso? Está muy bien hecho. O sea, te puedo decir que estuve yo jugando con eso. Lo malo es que tiene un slowdown tremendo. Bueno, tremendo. Como se cae la mitad del framerate cuando estás haciendo esas cosas. Pues fíjate que me gustaría mucho que habláramos, que profundizáramos mucho en ese tema de la mujer en los videojuegos como personaje, etcétera. Como protagonista. Como protagonista, como personaje. O sea, ¿cuál es el rol de las mujeres en los videojuegos? Históricamente, ¿no? No en la discusión... O sea, ver qué cantidad de juegos. Exacto. Lo malo es que vamos a tener un subset muy limitado. Tal vez yo estoy biased y compro un puro juego en el que eres mujer, ¿no? Claro. Pero protagonista, ¿quién sabe? Bueno, yo también uso a Chun-Li, ¿no? Claro, claro. Y no es un problema. No es un problema. No, pues Artemio, ¿no? Bueno... Es Chun-Liero. Es Fighter 3. Sí, es Chun-Li, claro. Sí, Artemio es Chun-Liero de hueso colorado. Y sí, a lo mejor invitar a una chica, ¿no? Para que nos dé también su perspectiva. Sería interesante. Claro. Sí, incluso con este juego de... ¿Cómo lo manejan la industria occidental? Ese es el... Yo creo que ese es el... Con la industria oriental. Porque sí es bien diferente cómo lo manejan. O sea, en los juegos japoneses, muchas veces las mujeres, además de tener este papel heroico, de ser totalmente capaz de salvarse y de salvar el planeta entero, también se le atribuye un papel místico, un papel... Eso es bastante... O sea, es algo muy común en la narrativa de los juegos orientales. Y en Occidente, aunque tienes a la princesa que se puede salvar sola, de alguna manera es más como... Como una princesa que se acerca más a atributos masculinos de es fuerte y derrota... O sea, cambia, ¿no? No es frágil. Sí, no, no es frágil. O sea, juegan diferente con la narración de cómo es una mujer en un juego occidental a una mujer en un juego oriental. O sea, por ejemplo, no sé si... Entonces ya no jueguen Makai Mura porque habla de este... Una damsel in distress. Exacto, no jueguen Donkey Kong. No jueguen Donkey Kong porque... Es machista jugar. Sí, sí, sí. Es de todo patriarcal eso. Y también hay otra cosa bien cierta. En Japón siempre se objetificó al hombre también, ¿no? Al grado de que en los últimos 15 o 20 años ha sido hombre metrosexual o andrógino. Hasta el salario, ¿no? Para venderle a las mujeres. Exactamente. Está súper objetificado y allá no es un asunto tan... O sea, no es discutido. No es mal visto. No es mal visto objetificar a los dos géneros para vender. Exacto. Que podrías decir que está mal. Bueno, de alguna manera también dices, bueno, es de equidad. O sea, si la mujer se vuelve un objeto, el hombre también se vuelve un objeto y pues listo, ya todos felices. O todos disgustados. Claro. O no objetificas a nadie. Sí, el yaoi, ¿no? El manga yaoi o el anime yaoi que son de gays besándose historias de gays lo consumen las mujeres. No sé por qué yo siempre lo entiendo como un tema que no va para allá. O sea, muchas veces cuando te ponen a una mujer, o sea, y le están vendiendo quizás un producto a un hombre, yo no le veo el pedo que tenga eso, ¿sabes? No, 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 no debería. Es que sería lo más padre, que no hubiera pedo. No, no. Que es lo que decíamos, ¿no? No, pero nos pasó, por ejemplo, siendo occidentales, nos pasó a Artemio y a mí, que fuimos a Ikebucro hace dos años. Fuimos a Ikebucro y llevé a Artemio a una tienda que era un mandaraque chingoncísimo que vendía juegos viejos. Sin querer, no sabíamos. No sabíamos que se había transformado en un... es un sótano donde venden juegos para mujeres. Nada más. Nada más para mujeres. Son juegos donde... Eso mandará que entero así. Ajá, donde... Pues ahí estaba, ¿no? No, o sea, no conocíamos ni madre. Decíamos esto, ¿qué? O sea, bajamos y nos encontramos con anaqueles, anaqueles de madre que no sabíamos qué era José. Pues como los anaqueles estos de PSP, ¿no? De Japón. Pero eran... No sabes ni qué chingos. Eran puras portadas de chico abrazando a chico. Vato contra vato. Y las clientes eran puras mujeres. Nos sentimos raros. Este güey, yo estaba... Nos van a correr de aquí, güey. O sea, y estaban... Pero no, nadie nos llamó de pedo, no pasó nada. Se fueron como el abuelo Simpson, así, de que entraron chiflando y se salieron chiflando. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Pues nos dimos una vuelta y pues ya vimos que no había nada para nosotros y nos salimos. Y tal vez había juegos chidos, pero la verdad es que no conocemos nada. O sea, era un mercado 100% desconocido. Pero es un mercado muy bien atendido porque tenían montones de juegos de PlayStation 3, montones de juegos de Xbox, montones de juegos de 3DS. Ni siquiera sé qué géneros eran. Yo asumo que eran pura novela gráfica o RPG por el tipo de portada, pero podía ser un shooter y no te miré. No tengo idea. Hubiera estado perro, ¿no? Un shooter ya hoy. Bueno, no te digo, tienes ahí Choaniki si quisieras, que no es exactamente eso. Es mamadín de game. Sí, es eso. Que yo les pongo música después. Nada más dejen que lo acabe. Oye, pues vamos a la siguiente rola. Creo que es un tema que da mucho de que hablar. Ya lo retomaremos cuando invitemos una chica. O sea, nunca. No, pronto. No, pues deja que tengan tiempo porque andan fuera, ¿no? Es año nuevo, es año nuevo. Vale, vamos. 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 Vale. Vale, vamos. Vale, vamos. Vale, vamos. Vale. Vale, vamos. 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 documentados a todos los .watt si están dompeados de todo lo que salió, incluyendo Cubelo, preciosísimo juego también de la serie de Artstyle también desarrollados por Esquip o sea, esta es, podríamos decir, la primera etapa y llegó al sí, pero es que depende un poquito como del exploit que usaron para romper los candados del Wii, o sea, las técnicas se varían, o sea, si se lo saltan. Y la legalidad de ese asunto varía por país y por situación del juego en particular totalmente a veces por cuestiones técnicas estos son los únicos que puedes comprar sí, están ahí, en físico tienen cajitas muy bonitas la presentación está hermosa, el diseño, ¿no? y si los abres por dentro, los cartuchos son, bueno las flash del Game Boy son unos cartuchos ahí negros, preciosos, con calcas metálicas un muestre acabado de ello, ¿no? sí, preciosos los juegos pero lo más importante de todos estos es es precisamente cada uno de los juegos ¿no? hay varios géneros está ya habíamos platicado en score alguna vez de ellos está Doddstream que es este mejor conocido aquí en América como Light Tracks cuando llegó para Wii y es un juego de carreras con líneas suena suena como la cosa más simple del mundo pero es es digo, me remite envidiatamente Snafu pero eso soy yo no sé si no conozco Snafu o sea tienes tienes menos de 50 entonces por eso ya sé no, este Snafu es un juego basado en Tron literalmente y eran es una carrera de cuatro motos o dos o una claro realmente lo conociste como la viborita sí o sea la viborita es Snafu simplificado pero el original eran motos de Tron cerrándose el camino entre ellas en este no tienes tanto pedo si chocas o te cruzas entre otras más bien tu 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 motivación es estar hasta adelante o sea eso es lo lo que más este tienes que estar checando y no estar o sea al ser una línea si tú das una curva o sea si tú vas a agarrar para un lado tener pues sabes que esa eso te está alentando o sea te te o sea cada curva que tú des en falso estás perdiendo tiempo por así decirlo en el que comete menos errores que es lo normal en un racing game también está Orbital Orbital es un juego en el cual tú eres puedes ser desde un meteorito hasta una lunita y esa lunita lo que pasa es que va como en una dirección la cual puedes alterar tú la gravedad o sea por ejemplo digamos que tú eres la luna y pasas por un lado de la tierra entonces tú puedes agarrar la gravedad o rechazar la gravedad del planeta y así irte guiando por por este el progreso o sea por un punto donde acabe o llegar a cierto punto de de un nivel haciéndote más grande ya sea que que vas como juntando estrellas hasta el punto en que te haces tan grande que tú tienes tu propia gravedad o sea son es un juego de espacio-tiempo sí luego también tenemos este Dial Hex que les digo que le gustó a Gaby es un juego de puzzle en el cual la gravedad afecta la manera en que van cayendo estos rectángulos y tú tienes que ir formando con estos rectángulos digo con estos triángulos tienes que ir formando hexágonos DigiDrive son juegos que tienen que ver con también de puzzle pero que tienen que ver con direcciones oye Ashley ¿tú crees que esto salga en la línea de juegos de celular de Nintendo? tal vez es Skip bueno es Skip Skip definitivamente ya no va a ser otro juego de Chivirro después del fracaso que fue el último sí les fue mal ¿verdad? muy mal ni con Amiibo que el Amiibo normalmente es un es el aliciente para muchos para comprarlo pero no aún así a la fecha sigues viendo ese Amiibo fácil en cualquier tienda exacto ahora el más interesante de estos en mi opinión con todo y lo que les acabo de contar es precisamente lo que escucharon que esta rola es un nivel o sea si ustedes escucharon score con audífonos tal cual pueden distinguir como tú eres un punto en el cual te vas acercando a los sonidos inclusive pueden ver como iba jugando y como el audio es posicional entre comillas para el es un juego casi para ciegos en el cual tú podrías o sea el chiste del juego es que cierren los ojos y se llama soundcatcher este modo de juego porque tú vas buscando donde está precisamente el sonido entonces tú con audífonos vas escuchando si está a la izquierda o está a la derecha wow y eso funciona muy bien fíjate que a mí me gusta llegar al punto de poder cerrar los ojos en Rhythm Heaven por ejemplo ándale es un juego que se presta para que se presta para justamente los ojos son un complemento para que veas todo lo bonito que es de hecho a veces te estorba pero es tu oído es tu guía totalmente sí 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 justo lo que te iba a preguntar en todos estos juegos la música es lo que te va como fusionándola en algunos de ellos en Sound Voyager digo como su nombre lo dice pues precisamente de eso se trata ¿no? es acerca el énfasis es en el sonido y las gráficas son aún más mínimas es que es tan molesto que no se utilice un sistema de audio 5.1 para eso ¿no? pero el problema es que no puedes asumir que la gente tiene un sistema de audio 5.1 claro sí sí claro pero pero hay gente que hicieran un juego basado pues estaría muy padre estas experiencias auditivas que están o sea son audiovisuales pero se cargan más al audio son son padres son mágicas y son muy poquitas las que te encuentras y sí son mágicas y te hacen despertar un sentido que normalmente no tienes tan despierto cuando estás no lo tienes presente consciente porque es increíble la posicionalidad que tenemos o la capacidad de nuestro cerebro de discernir con solo estéreo porque realmente es lo único que importa a final de cuentas las posiciones de las cosas a nuestro alrededor distancias y ubicación en nuestros 360 grados es increíble lo que podemos hacer con eso y desde ese punto de vista tener un 5.1 es hasta cierto punto redundante pero pues tener un estéreo que funcione bien es más difícil exacto ese es el punto entonces lo triangulas tú en lugar del estéreo básicamente sí pero un estéreo bien calibrado es increíble algo muy especial de Sound Voyager es que por ejemplo si tú lo estás escuchando en tu cuarto y está oscuro todo te vas moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha con los L y R del Game Boy y lo más cabrón es que hay cosas escondidas como si fueran una moneda roja en un nivel de Mario Bros y la manera en que tú lo distingues es que estás escuchando la vibración que te está diciendo para acá el pedo pero de repente puede ser que en tu oído derecho escuches lejanamente un sonido alienígena un sonido que nunca habías escuchado y pues ahí le aprietas con todas las pinches fuerzas el R para poder ver ubicarlo donde está ese punto que justamente ese ver entre comillas con tu oído guiando pero está muy cabrón lo que tu cerebro hace cuando empiezas a escuchar eso porque se empieza tú le empiezas a dar colores a estos sonidos tú le empiezas a los empiezas a visualizar como si fueran un círculo si tienen buenos audífonos no se necesitan muy buenos audífonos pero con audífonos decentes escuchen música binaural grabada con la técnica binaural y pongas a investigar que es eso es bien padre ¿neta? básicamente es poner dos micrófonos uno en la posición de cada oído si creo que los micrófonos tienen la forma si exacto pero grabar eso en audio posicional es o sea más bien grabar esas experiencias y luego reproducirlas en audífonos o en un buen sistema de estéreo o sea que es lo más fácil es más fácil los audífonos el estéreo no es algo mágico pero necesitas que las bocinas estén puestas a una distancia en un triángulo isósceles de tu posición necesitas que los twitters apunten a tus oídos y necesitas que estén bien calibradas en frecuencia y tu amplificador sea decente en cambio con unos audífonos pues casi los que sean funcionando directo es la manera más barata y se puede conseguir unos audífonos ¿y qué tipo de experiencias hay con sonidos? generalmente vas a encontrar grabaciones del mar o grabaciones de viento o de bosque o de una persona entrando al metro tec demos hay unos tec demos hay uno muy bueno que se llama es de una peluquería en la cual se llama Virtual Haircut búsquenlo por ahí debe de estar se degrada en mp3 y se degrada en youtube pero la experiencia está parcialmente y exacto está funcional entonces el chiste es cerrar los ojos no necesitas ni cerrarlos o sea te ponen los audífonos y sientes como te están cortando el cabello o sea sienten las tijeras aquí al ras atrás está padre eso que perro ojalá hubiera más experimentos interactivos que tuvieran que ver con el problema es que tienes que asumir que la gente tiene el equipo para disfrutarlo no es mucho pero hoy en día se ha degradado mucha experiencia gracias a tus amigos de Apple que hacen que tus pinches audífonos esos beats y ese tipo de cosas entonces mucha gente lo va a consumir y va a decir pues esto no sirve y pues la neta es que lo que no sirve es lo que van a hacer esto aquí exacto que es otra cosa que hablaba aquí en twitter estamos platicando de que ya se está estandarizando que web trate de volver a recuperarse web pero pues como convences a los usuarios de que lo que no sirve es su browser de su iphone y no la tecnología que está afuera que era el mismo caso que le pasó a microsoft que todo el mundo decía pues es que no se ve en explorer entonces lo que está mal es explorer claro que bonito es que bonito sentí ahorita para esto perdón justo la idea es que hay gran parte de la información que está en la web pero que solo se mueve dentro de los entornos de las aplicaciones del mundo app entonces dicen bueno todas las apps de la apple store o de android pues tienen un tráfico que no puedes acceder a ver de ninguna otra manera y está así y de alguna manera hace que todo este contenido sea restrictivo sea excluyente a la idea de que en la web pues deberías de tener acceso a todos los servicios con lo más mínimo con lo mínimo con lo básico en algún momento esto de las apps pues era justificable porque venía adherido a un pedazo de hardware y decías bueno viene pegado a un touch screen a un giroscopio no podías correr el browser completo ajá y decías bueno ok tiene sentido que la app existe en esto pero html5 y w13 dicen oye hoy los estándares de un browser que puedes correr en un aparato cualquiera te pueden dar esa experiencia sin que esté restringido a que esté encerrada esa información en una app pero no se lleva su 30% exacto entonces lo vuelve a hacer entonces ya no es democrático o sea ya no es para todos si tú no tienes el hardware que realmente solo es una llave porque tu browser de cualquier máquina o de cualquier celular podría darte la experiencia de completa y que esa app está ligada a que Apple cobra su 30% si claro de tajada y está bien es un negocio pero que no mames pero que si si que justo es el juego o sea en su momento esto tuvo sentido o sea porque lo tuvo tampoco es el diablo enteramente o sea bueno si yo yo bueno ahorita vamos para allá pero justo es eso o sea Apple sale diciendo bueno gracias a a esta plataforma que yo ofrecí millones de personas hicieron millones yo me quedo con el 30% de eso pero mucha gente hizo y no solo eso podrías decir y mira que estoy jugando abogado al diablo le doy acceso a todos los señores de edad avanzada que no hubieran tocado una computadora y a todos los niños que a corta edad no hubieran tocado una computadora efectivamente de alguna manera esto fue incluyente ahora esto es esto es mucho mucho como que una un efecto secundario de lo que hizo Microsoft en su momento con Explorer precisamente es idéntico es idéntico entonces ves a Microsoft quejándose quejándose con este el ETF y con otros organismos dentro de internet que Google tiene una posición monopólica ¿por qué? porque todos los sitios ahora tienen problemas para correr en Internet Explorer entonces dicen Microsoft diciendo es impresionante Microsoft diciendo por favor necesitamos empujar que todo se haga con estándares cuando ellos cuando ellos fueron los que hicieron que hicieron que esta situación sea una mierda pero es que justo es lo que hablaba con un amigo con el buen Almirad hace rato que ahora Microsoft es el niño bueno porque terminó siendo la víctima al final si te vas hasta atrás hasta la época de los sistemas operativos donde Microsoft era el diablo y Linux estaba ahí de oigan es que se debe de poder usar una computadora sin tener que pagarle a estos señores o sea no hay motivo para que yo tenga estos fierros y no pueda usarlos porque no le pagué una licencia al señor Microsoft un impuesto a Microsoft y ahora se paga 10 veces el impuesto con Apple está increíble siguen siendo es este mismo juego de quién es el malo pero es quién es el más malo quién es el más malo de los malos y a ver quién va a poder estar en la posición moral de quejarse Google era el niño bueno en su momento era el don't be evil y mira ahorita mira ahorita cuando tienes tu bloqueo de tracker ¿qué es lo que más bloqueas? Google y Facebook Google y Facebook y que aparte pues controlan el tráfico de la web prácticamente son realmente lo que mueve el dinero de internet entiendo por qué pero sí creo que se están pasando de raya muy cañón muy cañón y bueno ¿en qué estamos? pero bueno ya no sabemos de los estándares de la web supongo que el tema de los objetivos nos llevó a esto no y sí el tema de los objetivos eventualmente nos llevó a esto y hay relación por esto de las licencias que evidentemente ahorita todavía no se hace pero seguro se va a trackear el tipo de juegos que consumes para el tipo de anuncios y el tipo de bloqueos y todo esto que sí yo estoy pasando por la que tengo bloqueado contenido por acciones que yo ni siquiera tomé y me estaban comentando en los foros que no le ha pasado no me ha pasado solo a mí hay como 10 posts ahí en los foros de gente que le ha pasado lo mismo por usar su tarjeta en la consola de otra persona entonces no lo hagan ¿ok? porque en alguna cláusula de algún lado dice que todos no lo dice no o sea bueno no lo dice no lo dice y el problema dice que ellos se reservan el derecho de que si creen que algo es fraudulento te bloquean todo tu contenido eso es lo que sí dice y creen que significa que un algoritmo está mandando un falso positivo eso o sea y eso lo podría hacer deja Nintendo que te está ofreciendo un servicio incluso una institución bancaria diciendo oye esta tarjeta está utilizándose en un perfil de usuario de alguien que no corresponde a nada de lo que y entonces es igual podemos bloquear una cuenta de banco o cantidad de servicios una tarjeta de crédito se te puede bloquear si de repente tú compras si yo voy y compro un perfume y dicen un momento usted no compra perfume el señor y te bloquean y te inmediatamente te hablan oiga usted compró un perfume si me ha llegado a pasar me pasó en Japón justamente me pasó efectivamente si de repente ven que empiezas a gastar en una ciudad donde no vives pues obviamente se prende un foco ahí de por supuesto y está bien tiene un sentido de seguridad muy entiendo falso sentido de la seguridad por supuesto todo puede funcionar bien el problema es que no hay excesos de ese manejo de información es súper súper watchman así de quién vigila al vigilante canijo y además que pueden tomar la decisión unilateral de bloquearte los servicios eso es lo que si o sea imagina que estás en otro país y tú haces la tarjeta y no sabías es la primer viaje que haces internacional te la bloquean y ya no tienes medio de acceso a tu dinero a mí el otro día me pasó una situación precisamente en la que la tarjeta sin razón alguna me la bloquearon afortunadamente pues caminé al banco y me dieron otra digo estaba a tres cuadras mi banco pero el gran problema es que qué me hubiera pasado si hubiera estado en otro pinche país o sea que me hubiera dicho no señor pues ya esto no se puede revertir o sea esto no es sí pues qué hago o no pues morirme de hambre yo creo ajá te digo que me pasó en Japón o sea compré bueno pagué más bien una entrada a un congreso que me iba a reembolsar después la empresa pero no es algo que yo compré regularmente o algo que yo pagué regularmente entonces sí había avisado que me iba a ir el tipo de cargo era no natural exacto no solamente eran no natural sino que además la empresa que realmente lo cobra no estaba en Japón ok y tú estabas en Japón y yo estaba en Japón entonces bueno eso disparó todas las alarmas posibles señor no uso Paypal para este compra le bloqueamos la tarjeta ¿cómo? ¿así te dicen? pues yo creo hasta que desunea usaba un punto en el que hasta Paypal hasta para pedir comida cabrón estaba muy peor no está mal eso bueno ya nos desviamos muchísimo de los temas una disculpa pero creemos que es importante señalar los asuntos para que estén cuidados ahora sí como dicen ahí en el chat ahorita ya regresó el chat perdón que no los peláramos a quienes están pero no teníamos chat no teníamos chat estaba caído el mixel sí lo que les iba a decir es que las tarjetas de prepago son sus amigos aunque para evitar este tipo de problemas sí aunque hay aunque hay cosas servicios etcétera que no pueden pagar con débito y en su mayoría ni con prepago pueden ser más baratas ¿no? a veces sí dependiendo por ejemplo pero no puedes rentar un coche con una cosa de estas por ejemplo no no hablo de tarjetas de prepago para sus juegos estamos hablando muy específicamente del consumidor de score si van a rentar juegos que de entrada yo les digo no renten chingaderas en línea este pero si lo van a hacer háganlo con tarjetas de luxo por eso sí digo después de esto que me pasó a mí pues es absurdo gente que digo quien lo lo voy a hacer rápido ya piche playstation experience digo experience netbook ya no agarra mi mi tarjeta de un día para otro ni mi paypal eso me pasa eso me pasa de repente ya de repente dijeron ya no no ya te bloquean mi santander rojita es que es lo mismo que pasó yo le quería mandar a lina muchijime sama este de regalo dice que juego le dije pues juega muchijime no chingue su madre no puedo porque está en otra región no le puedo regalar otro juego o sea porque está en canadá exactamente de la misma manera que me pasó con mark para promocionar este la cuenta de jonker mark quiso regalar juegos de metal gear solid 5 en este desde jonker itch y pues nos pusimos dijimos vamos a hacer un concurso y regalamos tres juegos bueno yo no podía regalarlo porque en méxico la licencia es más barata que en eeuu entonces yo no lo podía comprar y dársela a alguien en eeuu quien sabe si en steam se puede no es steam no se podía no te deja hacer eso precisamente por esos bloqueos de región porque había muchos rusos que los compraban como la devaluación estaba muy fuerte allá o aquí en méxico los compraban en precio de méxico y los revendían a precio de eeuu o sea es como pasarse la frontera para cargar gasolina exactamente es exactamente lo mismo pero ya está o sea llegamos al punto de que la distribución digital está cayendo en los mismos asuntos que la distribución física hace 20 años como me caga cuando hayan las mañas no pues mira como me caga cuando cuando algo se vale al principio luego alguien explota ese pedo y viene una consecuencia que priva a los demás digo ahí es donde te das cuenta que la globalización es un absurdo es una fantasía aunque sea cierto y sea muy padre que se derriben fronteras y lo que quieras y que seamos un mismo mundo la realidad es que comercialmente segmentan al planeta para decir no pues es que esto este precio aquí no si además para más caro chavo imagínate el libre mercado de adeveras hombre que locura digo sería maravilloso final de cuentas pero la transición agárrate claro pero es que además el equilibrio tiene que darse natural porque ya trataron de hacerlo con el dvd y mira lo que pasó no no las regiones eso se hizo un un desmadre si con el dvd con el dvd es una porquería si todavía por eso todavía ahora en los blu-rays pues ya tiene tiene regiones todavía pues pero son muy diferentes tienen su código porque la fábrica es la misma y el hardware es el mismo y el firmware es el mismo y nada más varía un byte en ram bueno en sram o en e-pro o en flash un flash un cargadito muy bien oye pero este pero que pinche juego claro no este la lente es que nos desviamos super chingón ve pues mira ahí tienes tu región a mí me me encanta como este un tema nos lleva a otro pero a la a la siguiente rola hasta regresamos a Escort Escort un tema un tema un tema ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, porque aparte fue de los primeros juegos de... Pero además es un juego que sí se hubiera visto bastante más gacho. O sea, no que esté gacho, sino que sí hubiera habido una caída fuerte. Sí, es por decir la resolución. Es un asunto. O sea, trasladar un juego de computadora al Super Nintendo. Fíjate que yo tuve un acercamiento bien padre con SimCity. SimCity lo conocí. Esos acercamientos son encerrarte 14 horas seguidas. Más o menos, más o menos lo que sucedió fue que este juego se lo compraron a mi concuño. O sea, nos conocimos muy chicos. Bastante común en México, SimCity de Super Nintendo. Imagínate, ¿no? A mí me encantaban los decepcionados. ¡Ey, ey! Los que te lo dejaban y tú decías, ¡qué pendejo está! Exacto. Es que eso pasó más o menos porque el papá de mi concuño, bueno, pues el suegro de mi hermana, compró el SimCity para computadora. Y entonces se le ocurrió comprarle a su hijo la versión de Super NES. Y suena una buena idea. Sí, claro, suena una buena idea, pero los dos, amigo y yo, Sergio se llama, Sergio y yo lo que decíamos era, mamá, ¿me es un juego de computadora de tu papá? Puta, de estar aburridísimo, ¿no? O sea, esa era nuestra impresión de niños pendejos, ¿no? Nos pusimos a jugarlo y cuando nos salió el equivalente a Godzilla, que en el Super Nintendo es Bowser, desmantarante de la ciudad, ahí dijimos, güey. O sea, te agarraron fácil. Sí, gacho. O sea, fue tal vez un poco de anzuelo, pero el juego es realmente bueno. Ahí fue cuando yo conocí de verdad un SimCity y dije, güey, esto sí es un juego de verdad. Yo lo jugué de la manera más infantil posible. Yo me acuerdo que cuando empezaban a desarrollarse lo que yo consideraba como zonas en las cuales eran pobres, yo empezaba a decir, no, cabrón, no, no, vamos demoliendo aquí hasta que quiera bonito este pedo. Era bastante cruel en el tema del desarrollo. No decís, vamos a ponerles algo bonito para que vaya mejor. Maldito el día en que se hizo popular el tema este del truco de poner una estación de policía y luego una de bomberos y que empezaba, había un truco para sacar lana, ¿no? De esta versión, pero la gente es que SimCity, digo, hoy se le conoce como SimCity Classic a esta versión del juego en específico. No versión del juego porque esta es la de Super Nintendo, sino a este SimCity que era el primero. Se le conoce ya como SimCity Classic porque SimCity, pues recordemos que se hizo un último lanzamiento. Eso que nos enseñaron en D3, nunca lo vi, pero se veía bestial. A mí me gustó un chingo, pero el pedo era que tenía requerimientos absurdos de tener que estar pagando, ¿no? Sí. Al principio, sí, el lanzamiento... Se caían los servidores, este... Sí, el lanzamiento del SimCity, vamos, del nuevo, del último, sí, fue un horror porque te requería estar siempre conectado. A mí me encantó, cabrón. Este está buenísimo. Yo lo disfruté, como no tienes ni idea, pero volviendo al clásico, pues como niño, también descubrí un chingo de cosas, de temas que no conocías, como los impuestos. Pues como la sola concepción de la administración de una ciudad, de aquí donde yo vivo, pues está mi casa y ya, y de repente dice un momento, o sea, hay alguien que está pensando en... Hay un poste de luz y allá está el metro y entonces va con la gente a la escuela. De que debería de haber alguien pensando en eso. Y después tienes así como la reflexión con tu realidad y dices, alguien no está haciendo su trabajo. No, yo sería... Yo sería en las cuadras. Qué bueno sería que eso pasara. Sí, yo dije, alguien no jugó SimCity aquí. Yo eso fue lo que precisamente me enseñó siendo un niño, el concepto de una zona comercial y de una zona residencial. O sea, todos esos conceptos no me los enseñó la escuela pura manera. No, pues la chica hasta lo enseña. No tiene, o sea, más bien, no es parte de la educación. Quien te daba esta enseñanza de lo que son los impuestos, de para qué van, para qué funcionan. O sea, lo que me enseñó de niño también es que ese pinche switch que prendes en tu cuarto, o sea, esa luz que prende, no es gratis. O sea, no es... Yo de niño creía que la televisión le pagaba... Más bien que la compañía de luz le pagaba la televisión. Porque no entendía cómo ganaban dinero. Lo de la televisión, sí. Y yo dije, no, pues pagamos la luz. Y la tele usa luz, pues a huevos los de la CFL pagamos la tele. Pero pues no. Hoy en día hay gente que no entiende ese tipo de cosas. Digo, aplicada a conceptos modernos como podría ser un sitio de videojuegos, ¿no? Bueno, yo... Tal vez dicen, güey, ustedes cuando dejaron de hacer la revista, ¿ahora de qué viven? Lol. Bueno, yo todavía no entiendo los impuestos, ¿verdad? Pero es otro tema. No entiendes para lo que son, no para lo que deben de ser. Más bien. Sí, pero entiendes que de algún lado salen y es cobrándole a la gente de la zona comercial, industrial y habitacional. Sí, yo no entiendo por qué hay tanta gente que no los paga cuando yo sí. Cuando yo sí, así de como... ¿Se explica por qué los bachecitos en... O por qué los niveles de educación o de servicios públicos en general no están al nivel que deberían, ¿no? ¿Tú te clavaste a Stemio con SimCity en alguna de sus entregas o...? Mira, yo no lo tuve en Super NES, evidentemente, pues yo tenía nada más Genesis, entonces no había lana para tener las dos consolas. Fue hasta PC muchos años después. ¿Fue el de Ardink? ¿El 2000 o el 4? No, el 4. Ese es fantástico. El 4, fue el 4. Y mi sustituto de pobre de aquellos años era Populous, pero era de muy pobre... No, bueno, pero... Sí, pero los conceptos eran muy distintos, ¿no? Pero Populous también estaba bien. En el 4 de impuestos les jalabas más, ¿no? Pero para el caso funciona igual, hay que administrarle. Yo me jugaba, ¿eh? Populous, o sea, porque era el juego que jugaba mi papá y no me dejaba... No, mientras él jugaba, pues yo no podía jugar Mario Bros, pero... O sea... Y veías y dices que... ¿Qué punto es este picho isométrico que a veces es con pasteles y la chica? Ajá, pero aventarles volcanes ahí a los otros. Ah, sí. Está increíble, una vez que lo entiendes... Digo, porque también como ni me pasas ese salto, ¿no? De decir, a ver... De entender la estrategia. Sí. Y también era porque no tenías opción, güey. O sea, todos tus juegos ya te los habías repasado, güey. Y el único que no... El único que no te lo había... Lo conocías hasta el cansancio. Era aquel que no entendías y a huevo lo entendías. Ah, exacto. Sí, sí. Te esforzabas por entenderle para poderlo pasar y disfrutar. Y lo disfrutaba. Llegaba un punto donde el juego hacía click contigo. Y decías que... ¿De qué chingados me estaba perdiendo? Claro. Veías este pinche juego, este pinche Excel, ¿qué? ¿No? Ajá, casi, casi, ¿no? Sí. Parece de oficina, eso, güey. Pero era bien padre cómo ibas descubriendo. Pero una vez que entendías decías, ay, güey. A mí me pasó con Dark Souls y con Bloodborne. Bueno, sobre todo con Bloodborne. Y es un juego que al principio dices, pues... ¿Qué, güey? Todo el mundo te dice, ah, es un pinche juego difícil, ¿no? Te dice, ah, es un juego difícil y ya. Pero una vez que hace click este tipo de cosas... Y vamos, es un pedo mucho más sencillo que Taxes y... Totalmente. Y este... ¿Cómo se dice? Este... Plantas de luz y... Y riots. Pero una vez que hacen click este tipo de cosas y dices... No mames, cabrón. ¿De qué me estaba perdiendo de Populous? O sea, ¿por qué no lo estaba jugando? ¿Por qué no lo estaba jugando? ¿Sabes qué, Populous? Yo lo jugué en Genesis. ¿Populous? Sí, o sea, es un port feo, pero bueno. Funcional. El Super también no era muy bonito, pero... Pero bueno, es funcional. Lo veía en Amiga. Y en Amiga, pues, evidentemente estaba mucho más... No, claro. Pero pues eso nada más lo jugaba en casa de mi primo. Yo me regresaba al Populous de mi casa. Y me aventé mil putos niveles, güey. Para acabar Populous en Genesis. Mil. Qué digo que eran mil. Brincabas a veces y te iba muy bien, etcétera. Ya sabes. Y el final era un texto que decía... Good Triumphs Over Evil. Listo. Acabó. Señor. Debo, me dieron algo. Pero... Pero te la hubiera pasado increíble. No, no, me la pasé increíble. Me divertí muchísimo. Y nos íbamos turnando, mi hermano y yo. Y le dejaba así el password del nivel al que me había quedado. Dale. Síguete. Y él en la hoja le apuntaba y le iba a... Tenían tanto pastel que no tenían este... Y era yo me iba y llegaba en la noche y ya estaba avanzado un cacho más. Me había dejado el password escrito. Eso era bien bonito con los carnales. Sí, eso estaba bien. Primero que Lolo la aplicábamos. Eso de... 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 Que igual en una acción pasaba, ¿no? Estarse turnando el control. Siempre estaba además esa presión de... Pues ya los dos invertimos este tiempo y... Y fallar. Es fallar los dos. No soy yo solo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es como misión con compromiso. Sí. Más allá de voy a perder mi game over y vas para atrás, ¿no? Es de los dos. No, no, no. Eso ya es... Ya es personal. Sí. Exacto. A mí que me ha dado muchísima curiosidad. Esta serie de Ano, de... De Ubisoft. Se ve increíblemente chingón. Tiene chingones estos juegos. Son... Son este... Pues una versión contemporánea de... Son varios temas, ¿no? Es sustentabilidad. Este... O sea, tiene que ver con tú crear una... Como... Civilización, pero tú... Tú decides... Pues básicamente qué tan nivel... Este... O qué tanto afectas al planeta. Sí. Te puedes hacer madres subterráneas. Digo, subacuáticas. Sí, o sea, y te puedes ir así a onda súper futurista. O volverte... O volver a una civilización como muy verde. Y decir, bueno, yo quiero hacer esto y... Y va más como... No en la administración nada más, sino en el rumbo que le vas a dar a esa administración. O sea, no como SimCity, ¿no? Que llegas y pues desde aquí llega... Tienes que... Un millón de habitantes y ya estás, ¿no? Lo padre del Mankis es que va por año, por eso se llama... O sea, porque... Eh... Hay unos que van, este... Pues desde el futuro hasta el pasado. Y cada uno de... De la serie... Suena... Suena peligroso. Sí, sí, sí. Suena uno de esos juegos que si lo agarras un fin de semana no vas a querer ir a trabajar el lunes. O no vas a querer agarrar nosotros los pinches juegos de backlog que tienes, ¿no? Efectivamente. Suena peligroso. Fíjate que hablando de ese tipo de juegos de simulación hay uno muy bueno. Que vale mucho la pena, no solamente porque el juego en realidad estaba padre. Se llama Creatures. No sé si alguno de ustedes lo jugó alguna vez. Es un juego de PC. Es un juego que hizo un científico que se llama Steve Grant. Incluso escribió un libro al respecto. Es un libro que se llama, este... La vida, cómo hacerla. O sea, básicamente. Este... Y es un simulador de vida, digamos. Donde este simulador, lo que vas haciendo con tus... Con la vida que tú vas creando es que va evolucionando. Y tiene, por supuesto, temas de algoritmos genéticos. Sí. Está cabroncísimo. Está ahí se veía muy peligroso. Es muy peligroso definitivamente. Falta ver la implementación. La implementación... Si la ves ahorita no va a estar tan fácil. Porque muchas veces lo que es ambicioso termina siendo muy deficiente. Sí, porque además el juego lo hizo casi todo él solo. Entonces la implementación no va a ser lo más sexy del mundo definitivamente. Pero es muy interesante por el libro que escribió después. Ok. Entonces vale mucho la pena. Si tiene la chance de revisarlo. Es el tipo de proyecto que me gustaría hacer. O sea, que hubiera soñado de joven con... Me encantaría hacer ese tipo de cosas. El Artemio nerdcito barriento, güey. Claro. Pero en retrospectiva lo veo y digo, qué pendejo estaba ese güey, ¿no? Nunca llegaría al nivel de ejecución que me gustaría. Estoy de acuerdo. Estaría contento con el producto final. Si, ¿nos quieres hacer el nuevo Sid Meier? Pues... Pues no, o sea, no. Pues no, no. Pero sí es algo que de niño puedes... De niño sí pensaba, sí. Veía los juegos de este señor que no entendía. Ahí sí los... De chico los de Civilization. No, no los pasaba. ¿Sid Meier? Ajá. Fíjate, algo rarísimo que tiene que ver con este género de management. Tiene que ver con que nosotros creemos que Maxis es el papá de los pollitos. No. Y la verdad es que es Ardink. O sea, Ardink, cuando estaba haciendo estos juegos de A-Train, que son juegos de trenes, pues ya manejaba la top-down view de una ciudad y la administración. Este, ellos precisamente son quienes, este, pues desarrollan SimCity 2000. O sea, estos güeyes son banda que estaba súper clavada. Súper clavada y ya con una vida de experiencias. Después se sofisticaron en juegos como Atlas. Este, y empezaron a hacer cosas rarísimas de estos brothers. Pero la neta es que todo este tema de management y todas sus vertientes, es hasta los juegos de Tycoon. O sea, es que básicamente es tener un mundo en una cajita y jugar con él, ¿no? Y Godmode. Es que es eso, es Godmode. Y lo padre de eso y que mucha gente no lo ve, es que estás jugando con matemáticas. Ajá. ¿No? Y las matemáticas no son esta, no son algoritmos aburridos. Son la forma de pensar más pura del ser humano y la lógica más directa de cómo funcionamos. Y lo estás viendo simulado en un ambiente controlado, ¿no? Ajá. Eso es hermoso. Y en una ilustración, ¿no? O sea, detrás de esa ilustración están los números. Sí, si en parte de nuestra educación tuviéramos esa formación de percibir a las matemáticas como esa forma viva de pensamiento o de creación, creo que viviríamos en un mundo muy distinto. O te describir. Me recuerdas a Bart Simpson cuando se imagina el problema de... ¿De los troles? Que ese fue un momento donde también tu vida hace como un cierto clic, ¿no? De decir... Porque antes leías los problemas y decías, un tren va a 300 kilómetros por hora y ¿cuánto va a tardar de llegar al punto A? O sea, todo ese tipo de cosas, muchas veces como que no te imaginabas realmente... Se ven como que, ah, pues nada, alguien nada más por fastidiar hizo este problema y me lo puso, pero... Me encantaba cuando los profesores se tomaban la molestia de que te ponían un problema en un examen. Ajá. Y a veces, por más pendejo que pareciera que te pusieran la ilustración de un tren, tú ya empezabas como... O sea, tenía otro sentido mucho más, este... No es que además estaría increíble, o sea, ahorita no hay ese nivel de desarrollo, pero imagínate qué padre podría ser todos esos problemas de física que nada más jugaras con las variables y las estuvieras moviendo, subiendo y bajando para ver cómo cambia la situación. Ajá. Bueno, por ejemplo, ahorita uniendo justo lo que los dos... Experimentando en tiempo real. Ajá. Ahora, siendo lo que los dos dicen, o sea, con esto de poner una ilustración, un trenecito y esto de jugar con variables, el hecho para entender cómo funcionan estas cosas o a dónde te lleva el funcionamiento de estas cosas... ¿Para qué te sirve? O sea, ¿para qué te sirve? Y paso a esta parte de la ilustración, es que te ayuda a meterlo a tu imaginación, no como algo abstracto, como un montón de números que dicen, pues es un uno, tú nomás ves un palo ahí, es un uno. Dices, ah, no, ya estoy viendo algo, estoy viendo, estoy imaginando un tren haciendo tal cosa o estoy viendo una gráfica que está haciendo... Y estás viendo una aplicación real, güey. Ajá, o sea, ya lo estás materializando en tu imaginación y eso te ayuda a que tenga sentido y siquiera tener la voluntad de resolver el problema en sí. Y es la motivación, cabrón. Es que es eso, nace la motivación, sí. Sin embargo, llegas al punto, tal vez, de que han llegado los juegos, de un tutorial. O sea, si haces eso y le pones ese problema al niño y ya nada más juega con las velocidades y dices, ah, mira, sí, si cambia la aceleración va a subir así y va, ah, la chingada, ¿no? Igual y ve cómo funciona, pero no se pone a razonarlo, ya no va a entender, más bien no va a poder resolver el problema. Y tú dices, ¿para qué me puede servir si me dan seis fórmulas y un enunciado y yo llegar a una solución? Bueno, te sirve de la misma manera que si estás en tu casa y tienes un cuchillo, una cuerda y quieres, este, no sé, hacer una polea para levantar el refrigerador, ¿no? No, cualquier estupidez. El punto es, esas herramientas sí te sirven para que busques con elementos limitados soluciones a problemas que tienes enfrente, ¿no? Y que tengas esa capacidad de decir, pues, se puede, o sea, encontrar esas soluciones fluidas. Así es. Sí, y que justo regresando a donde inicia esto, o sea, estos juegos de administración de recursos, justamente hacen esto, o sea, aterrizan todos estos conceptos que son muy complejos, los aterrizan en una interfaz que dices, ah, mira, es una ciudadcita y carritos. Pero es divertido. Y de repente ya estás viendo tu barra de crecimiento poblacional, que cuánto estás gastando de impuestos, que cuánto dinero entra, que cuánto dinero sale, o sea, cuánta energía se está gastando, por qué se está gastando esa energía, dices, un momento, o sea, un momento, esto es algo que sí puedo ver yo en la realidad y que sí me gustaría saberlo y que sí me gustaría entender esto. Y además sabes que la realidad es mil veces más compleja que eso estás viendo, ¿no? Ajá, te da conciencia de que a partir de una abstracción te hace entender cómo la realidad es mucho más compleja de lo que tú percibes. Por supuesto, y de ahí puedes brincar a, bueno, un modelo matemático es precisamente eso, es una abstracción de la realidad para poder controlarlo y tratar de resolver problemas en una mesa y después aplicarlos al mundo real, ¿no? O una abstracción de tu imaginación también. Claro, tristemente, lo malo es creer que una abstracción representa la realidad cuando es al revés. Exactamente. ¿Qué cabrón es el espectro de los videojuegos, no? O sea, ahorita estamos hablando precisamente de juegos de management, pero todos los géneros que existen y todos los experimentos. Puedo brincar muy fácil a un team, a un The Incredible Machine. No sé si lo jugaré. Sí, claro. No, no, no. Es el de que haces complejos, ¿no? Haces estas maquinitas de este, ¿cómo se llaman? Roy, Roy, ¿cómo se llama? Sí, el inicio de Back to the Future. Ok, sí, es una referencia que tal vez no muchos noten, pero si estas máquinas, Roof Goldberg. Ajá, que dejas caer una bolita y baja y le pega un reloj y cae. Pero lo que te piden es que tienes herramientas, o sea, te dicen, tienes tres pelotas, dos ratones, una vela y un conejo, ¿no? Y tienes que hacer que la pelota caiga en aquel bote. Arreglátenlas. Exacto. Pones las cosas y le das play y cada chingadera hace sus gracias y lo tienes que resolver. Está súper bien. Y está súper divertido ese juego. Y también lo llevaron al siguiente nivel los creadores de Grand Theft Auto cuando hicieron Lemmings, ¿no? O sea, ahí en Lemmings también existían estas labores que tenía cada uno de estos cabroncitos, al punto de ser sacrificables, ¿no? Ese era algo como muy importante de Lemmings, que había un güey que lo ponías a hacer escaleras al cabrón. Y donde tu fuerza la haces en números, donde ya empiezas a pensar en temas de estadística incluso, porque lo que te pide el juego para ganar es un porcentaje. Un mínimo de Lemmings entrando a esta puertita, ¿no? Sí. Y tú también tenías... Lemmings es maravilloso. Y aparte que cuando empiezas es como, ah, va, o sea, te rescata a la mitad. Ah, ok, pero le das la vuelta al juego y te dice, a ver, el mismo nivel uno, el nivel uno. Pero que no se muera ni uno. A ver. O te decía, hazlo con menos cosas, cabrón. O nada más tienes tres escaleritas y uno que detiene el camino. ¿Alguien sabe cuál es la mejor versión de Lemmings? No sé. A mí me fascina la de Super Nintendo. Yo jugué la de Genesis, pero te puedo decir, no. O sea, te podías hacer un maestro, pero juégalo en PC con los maestros. O sea, no te hagas eso. No, deja. O entre el dios. También con el... Cómo sucedemos en el Twitch de Super Nintendo. También con el de Arthur, el de King Arthur, güey. También era un tema de management. Sí. En tiempo real de... Es como jugar a StarCraft en Nintendo 64. O sea, no hagas eso. Con cruceta y... Sí, por lo menos había un análogo, cabrón. Sí, pero... Si van a hacer eso en una consola con un 3DO, con un mouse. Funciona. Pero háganlo en una PC. Ahí en el chat que nos digan si alguien conoce cuál es la mejor versión. Este... Pero la versión que quieran agarrar es padrísima. Sí, claro. Ya regresamos a hacer Score VG porque ya éramos Bully Magnets. Porque... Qué perro, güey. Sí. No mames, me dieron un chingo de ganas de jugar todos estos juegos de management en todos sus sabores, ¿no? Habrá que ver cuáles... Hay mucho que se ve. Habrá que ver cuáles... Es un género muy bonito que desgraciadamente ha sido oscurecido en la actualidad, ¿no? Y que... Sí, que está... Tal vez no, ¿no? Más bien no lo vemos que salga en la plataforma. Pero es que... ¿Dónde? A ver, dime. Porque esos juegos... No sé si hay un Lemmings de iOS, digo... Podría funcionar. O sea, funcionan perfecto en tablet. O sea... Todo esto... Este tipo de juegos funcionan perfecto para... Estoy de acuerdo, pero desgraciadamente en esas plataformas te van a explotar con que estés pagando cada minuto. Es como el SimCity de tablet, de celular, que es una permentada de madre. Y si haces eso, pues lo rompes. Sí, porque dice, pues paga. ¿Quieres avanzar? Pues paga por materias. Que me digan, oye, pues una versión con todo, cabrón. Sí, ajá, con todo. Y ya que yo sea... Pues sí, cóbrame, no sé, 100, 200 pesos. Esto es tan cabrón que en la app store de iOS. Desgraciadamente nunca te la van a ver. Bueno, o sea, no en los próximos dos o tres años. Esperemos que el mercado cambie. Seamos muy positivos y que... Que la gente deje de estar pagando microtransacciones. Y juegos para enseñar que tienen, ¿no? De que... Ah, mi Final 7 en mi celular. Ya lo tengo, nunca lo voy a jugar, pero ya lo pagué. Mira, por Twitter nos acaba de mandar Anger. El usuario Anger dice... Definitivamente la mejor versión de Lemmings es la de PSP. Los monitos están mejor definidos. Música mejorada. Recomendadísimo. Órale. Ok. Buena recomendación. Ahorita ya se fueron todos los que estaban en el mercado libre. Ya valió. Sigue libre. Ya subió así a 1200. También fíjate, hay un juego en web que está bien padre. Que te ponen código en Python. Y te lo ponen que tienes que arreglarlo. A que funcione. Y te califican. Está padre. No me acuerdo cómo se llama, pero... Pues ahí búsquenlo y a ver si lo ven. Ya me diste una idea de que hagan un juego... Este... Que te pongan una simulación de Photoshop y que tienes que recortar una post. Hay uno de MySQL. Bueno, ahí ya puedes estar cayendo en el pinche gamification que es... Bueno, ya lo digo. Fíjate que el de MySQL es muy bueno. Hay uno que juegas... Es una base de datos. O sea, juegas y la forma en la que juegas es haciendo consultas de una base de datos. Entonces lo que tienes que hacer es que te imaginas que las tablas son como escenarios y los renglones donde entran los registros de la base de datos son como naves que tienes que conquistar, digamos, o te tienes que ganar. Entonces usas consultas. Básicamente usas el lenguaje SQL para jugar. Es muy divertido, pero para la gente que le gustan las bases de datos. Bueno, para aprender igual está bien, padre. Por ir avanzando en objetivos. Ajá. Exacto. Es que te ir puliendo también tu velocidad de consulta. Sí. Sí, sí, sí. Sí, que es para lo que sirven estos juegos y que ahorita hay muchas iniciativas que igual... Al menos yo no conozco ninguna que sea muy exitosa, muy popular. Que yo esperaría que sí surgiera. De poner a... Pues justamente a los preescolares, a los niños de primaria. De vamos a jugar a programar, vamos a jugar a entender cómo funciona. O sea, mínimo que... Debe haber. Sí las hay. Debe haber. Sí las hay. O sea, como la langosta. ¿Nunca jugaste la langosta para aprender a usar el teclado? Ajá. O sea, ese tipo de cosas. Pero lo que quisiera que no pase y es una tentación muy fuerte hoy en día es la de gamification y ponerles achievements. Y que solo jueguen para lograr esas cosas. En lugar de que el juego sea divertido. O sea, sí creo que desgraciadamente los achievements causaron un coleccionismo. Un colectardismo de achievements sobre el juego. En lugar de que el juego sea su propia recompensa. Eso tiene que ver también con nuestra generación, ¿eh, Artemio? Y digo, no está en mi generación, exacto. Porque me imagino que a ti no te tocaron las estrellas en la frente, ¿no? No, claro que me tocaron. Pero el punto es que la estrella no debe de ser el objetivo. Pues el problema es que así no la pusieron, ¿no? Pero eso es lo que está mal. Está muy mal. O sea, a lo que voy yo no deberían... Y este movimiento de gamification que hay para tratar de utilizar los juegos como un sistema educativo persigue eso exactamente. Y eso es lo que creo que debería de erradicarse de fondo. Debería de... Pero de los niños, cabrón. Sí. Y es que el proceso mismo sea lo divertido. Sí, sí, sí. Imagínate... Nada de premiar a lo pendejo. Imagínate así como... Me imagino así un mundo ideal. Que hubiera una estandarización de algún tipo que dijera... Bueno, tú vas a jugar tu Bioshock 2 y ves que hay hackeasto cosas. Y que en vez de que sea un jueguito menso, fuera... ¿Sabes qué? Es una línea de código que sí existe en la vida real. Es algo muy sencillo. Algo que es así súper elemental. Pero es algo que sí existe en el mundo real. Y que todos los juegos, mil juegos que te solicitan hackear cosas... De alguna manera nutran ese... Es un paso básico de algo de programación que sí existe en el mundo real. Y te daría un gran incentivo de... Pues así vio paso a mi juego y estoy aprendiendo algo que... Pues yo me lo meto en mi compu y estoy aprendiendo, no sé, ya... Uy, pero si le dices a los jóvenes que van a aprender algo, güey, se asustan. Pero pues como no les dices, le dices... Pues si no, no avanzas, chavo. Chance. Digo, piensa en un mundo ideal, loco y sin sentido. Pero digo, tal vez sería una manera de... De empujar... ¿Es que las posibilidades se sienten tan... Tan increíbles y la implementación es tan triste? Sí. Digo, yo no tengo las habilidades para poder hacer algo así. Pero estaría padre, ¿no? Ron Gilbert lo intentó, ¿no? Con sus, este... ¿Cómo se llama esto que hizo después de... No, un hijo, no, no sé. Fish Games, creo. Y eran como juegos de... Es que no más... Que llama Sam y todo. Pero lo más padre es regresando en un círculo, cuando aprendes sin darte cuenta. ¿No? Como lo que acabas de decir de SimCity. O sea, no, no... El juego no busca eso. No, el juego jamás te dice, te voy a enseñar cómo es una ciudad, niño. Vas a aprender impuestos. Y tampoco es que así sea una ciudad, ¿no? O sea, más bien es una versión abstracta... Pero te sirve para... Y significada de una ciudad. Pero te sirve para entender un modelo que te sirve para entender un modelo matemático. Que si puedes extrapolar que todas las fórmulas que te enseñan son modelos matemáticos de la realidad. Bueno. No, y aparte la visión que le están expandiendo a quien lo está jugando. Digo, en este caso yo de niño. De que no solo existes tú, güey. Es tu casa. Y no solo es tu casa y tus papás. Es tu cuadra. Y no solo es tu cuadra y tu colonia. Sino que también tiene que ver con el pueblo. Que lo puedes reducir a... No todo el mundo es NPC, ¿no? Eso me latió un tuit por ahí que retuiteé. Que era... Acuérdense que... No sean malos con la gente que trabaja en Raitel en esta temporada. No son NPCs. Son otros jugadores como tú que están haciendo grinding. Básicamente. Y si ya no ponemos rolas y nos seguimos platicando de esto, ya para siempre. Estamos regresando de un corte por aquello de las tres horas. Sí, de hecho ya se nos hizo costumbre. Digo, no creo que sea como esos scores en los que grabamos de día. Donde no hay límite. Es a dos de tres caídas. Acá hasta donde lleguemos. Bueno, pero lo malo de esos es que nos estamos... Perdón, nos estamos muriendo de hambre a medio programa. Sí. Ahorita por lo menos cenamos antes de... Los invitados, pobrecitos. Sí, pobrecitos. Es tortura. Sí, y luego que creen que con dos horas larman. Somos de carrera larga. Pero la neta es que con temas como el que acabamos de platicar... Está cabrón. No entusiasmarse con este... Siempre, siempre es divertido platicar. Y cualquier... Digo, no somos expertos en el tema, pero cualquier duda o inquietud que tengan, pues para eso están los foros, acuérdense. Y el chat, ¿no? Siempre se puede estar ahí platicando. Sí, la cosa es que el chat no persiste. No, exacto. Esa es la gran diferencia contra un foro. Y entiendo que a la generación actual le molesta, ¿no? Tenemos pocos que están entrando a los foros. Pero el foro, la gran ventaja que tiene es que es más serio, por un punto. No implica que no se pueda echar desmadre en una sección del foro, pero está seccionado, precisamente. Y por el otro lado, es un archivo del historial de lo que se ha hecho, ¿no? La comunidad puede generar un histórico y puede generar contenido valioso que le sirve a más gente. Sí, no es desechable como sus juegos, chavos. Porque inclusive si ellos, por ejemplo, tuvieran acceso a algo como Facebook, pues sería un poco más desechable. O en ocasiones, si nos mandaron un mensaje a nosotros, no habría manera de que los demás escuchas vieran la respuesta, ¿no? O que habría ahí. O quizás, si hubiera un grupo en Facebook, pues también el ritmo de publicación sería tal que... Se entierra rapidísimo la información. En los foros, precisamente, lo más padre es que se va uno por páginas definidas y vas viendo tópicos. Y puedes buscar qué es lo más importante, ¿no? Y se archiva todo en Google. Que en ese sentido puede ser positivo o negativo, depende de cómo lo veas. Pero para información es positivo. O sea, yo creo... Perdón, este, Richard. Yo creo que la información es libre y es gratuita. Y debe de serlo. Yay. ¿No? El, este... Cuando... Cuando mucha gente he platicado con mi amigo Almiray, cree que pagar universidades es pagar la información. Y eso no es cierto. Lo que estás pagando son los recursos y el tiempo de la gente. No estás pagando por la información. Al menos hoy ya no. No, exactamente. No es ese privilegio, ¿no? La información está ahí. Sí, está en medios, ¿no? Y tienes que pagar para poder acceder al medio. Pero la información en sí no debe de ser. Sí, que es el mismo sueño del software libre, ¿no? El código, el código va a estar abierto. La información y el conocimiento está en ese código. Y cuando le pagas a alguien por una asesoría en software libre, le estás pagando por su experiencia. De la misma manera que a un médico... Cuando pagas por un juego. Cuando pagas por un juego, ¿qué es lo que estás pagando, Richard? Estás pagando, pues, el tiempo de desarrollo. Es un producto. No es información. Hay que separar esas dos cosas. Aunque hoy en día un juego es un servicio y está migrando a eso. Pero no estás pagando por información del juego. Estás pagando por el producto. Es como decirme, cuando pagas por un martillo, no estás pagando por la información de cómo se hizo el martillo. Estás pagando por la madera. Estás pagando por el metal, ¿no? Por la fabricación. Exacto. Y por la transportada y por todo lo que quieres. Y que sí, como bien dices, es parte de eso. Es el desarrollo. Estás pagando por el desarrollo. Entre otras cosas. Nos dicen, al pagar por internet, ¿estás pagando por información? No, no es cierto. Estás pagando por el servicio del cable que llega a tu casa. La infraestructura. Las antenotas. Una dirección IP, aunque sea masqueriada. El almacenamiento de esa información. Sí. No estás pagando por información. El señor que instala. Sí. La información la paga la gente que la está compartiendo. Servidores. O los anuncios de la gente que la están compartiendo. Y por eso también yo puedo vivir conmigo mismo con un adblocker porque todo mi contenido generalmente lo trato de regalar. Pero eso es algo muy personal. O sea, entiendo también del otro lado que no hay manera de subsistir para producir contenido a menos de pedirle dinero a la gente o poner anuncios. Y generalmente mi postura es, pues, yo pago y dono mensualmente por contenido, ¿no? Pero eso es, insisto, no estás por la información. Es para que la gente que pone esa información pueda seguir haciéndolo. Y esa diferencia creo que es importante. Sí, afortunadamente hay, este, o sea, hay manera de hacerlo, ¿no, Artemio? Porque supongo que ese tema de que tenga que ver con quién pone libre la información y quiénes no, pues, también tiene que ver con quiénes lograron qué y cómo. O sea, si obviamente para ti, este, tu manera de vivir viene, la lana viene por otro lado, pues, claro que puedes darte el lujo de regalar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, pero es curioso porque... Hay quienes no lo han logrado. No, y ya... Esta dinámica, esta dinámica es la que hace muy difícil que los juegos puedan ser software libre o puedan ser código abierto. Claro, claro, es imposible. Y también, siempre que usen una blog, pues, háganlo de manera responsable. O sea, una cosa es que estén saliendo los anuncios de Mercado Libre o de cualquier, o de Facebook, ¿no? Y otra cosa, pues, es un sitio y dices, bueno, si es un sitio que quiero apoyar, pues, lo quito. Es un sitio que consulto regularmente, es un sitio que sé que sus desarrolladores, pues, viven de lo que están poniendo aquí. Y no me está trackeando. Ajá, y sobre todo, ajá, no me están jugando a su sitio. Claro, exacto, que eso lo pueden ver ahí, tienen este... Privacy Badger de la IFF, si quieren. Y con eso se van a dar color de qué sitios o sí los están chingando su información y cuáles no. Y con toda confianza desbloquean los anuncios porque saben que no hay... Sí. No hay bronca, ¿no? Sí, el Privacy Badger es un plugin que hay para múltiples browsers. Es un plugin hecho por gente de la Electronic Frontier Foundation, quienes son un grupo de protección de derechos al usuario y de acceso a la información. Es una organización sin lucro, importantísima como contrapeso de estos... De la DRM. Estos tiempos del DRM y del tracking abusivo. Ellos son los que ahorita ganaron el derecho de que los juegos que tienen un componente offline sea legal crackearlos. Sea legal hacerles ingeniería inversa y romperlos. Y eso, pues, apenas lo ganaron. Sí, pero, por ejemplo, ellos mismos... ¿Hay ejemplos de esto, Artero? Pues, no sé, ¿qué te gusta? Pues, podrías decir Metal Gear Solid 5. O sea, cuando el servicio ya no esté arriba, tú puedes crackearlo para que puedas seguirlo jugando offline. O sea, por ejemplo... Todo tu 3DS, brother, por ejemplo. O sea, ese sería un... Mario Kart 10, ¿no? Que ya no tiene servidores. No, eso no lo puedes hacer. Eso es ilegal y va a seguir siendo ilegal porque el juego es el componente online. Ese es el argumento. Pero, por ejemplo, si tú compras un juego que tiene un componente, no sé... Por ejemplo, Smash. Smash Bros. de 3DS. Y tú bajas el DLC. En algún punto, cuando ya no existan esos servidores, cuando ya esa consola ya no esté vigente de aquí a 10, 20 años. ¿Cómo vas a poder jugar eso si tú lo compras en una tienda en Japón, por ejemplo? Entonces, pues eso está amarrado a la cuenta de alguien. Si tú compras un 3DS viejo de hace 15 años de alguien, como lo haces hoy día con un TurboGrafx o con un Super Nintendo. En 15 años vas a tener un 3DS que no puede tener los juegos de esa otra persona. Entonces, lo que es legal es crackear la consola para que esos juegos se queden en la consola. Pero, tus juegos. Porque tú no puedes vender los juegos que te vendieron de esa manera. Evidentemente. Digo, hay que hacer esa separación porque... No, no. Específicamente en el caso que acabas de mencionar sería ilegal. No, no, no. Realmente no porque el Smash Bros. sí es un cartucho. Claro, claro. Pero hablo de los juegos que bajó y los parches los bajó a su licencia. Ajá, sí. O sea, hay un tema... Hay un área gris, pero si el cartucho es físico, pues ahí se rompe, ¿no? Claro. En este caso. Que por eso también había mucha confusión en eso. Que por qué los juegos físicos antes eran licencia. Y la realidad es que el objeto físico es la licencia de uso. Si tú... Muchos decían, no, es que ese juego yo ya lo he comprado 50 veces. Pero las vendiste las 50 veces o lo regalaste las 50 veces. Regalaste tu licencia. Tu única manera de volver a tener licencia legal... Es hacerte del juego. Es hacerte del juego de nuevo. Y muchos dicen, pero es que ese dinero ya no va a los desarrolladores. Sí, no va a los desarrolladores. Pero de la misma manera, si tú compras un coche usado, el dinero no va otra vez al fabricante. Estás comprando la licencia de uso y el bien que representa la licencia de uso. Además del bien físico. Entonces ahí hay una separación fuerte que mucha gente no... Sí, no es gratificable. No entiende, ¿no? Y hoy en día eso ya no existe. Incluso los juegos que compras físicos de PlayStation 4 o de Xbox, ya la licencia de uso no es el disco. En muchos casos. No todos. Lo decía alguien por ahí en el foro de Score, precisamente alguien decía que nunca debe haber terminado la época o la era de los cartuchos. Pero la realidad es que eso no es cierto. O sea, sí entiendo bien para dónde iba ese comentario. O sea, que nunca debimos de haber salido de esa época dorada, digamos, donde el cartucho es tu licencia. O el disco en ese caso. O sea, el post lo ponía muy en particular en los cartuchos. Entonces lo que yo le contesté es, la verdad es que eso no era posible de todos modos. Porque ahora los juegos ya no tienen las ventajas o ya no podrían tener las ventajas que tenían los cartuchos en ese entonces. Porque ahora los juegos vienen cifrados, por ejemplo. Entonces los juegos que vienen en cartucho, en efecto, por ejemplo, en el Vita o en el 3DS, tienen que copiar su contenido a memoria como lo hacían los CDs desde que se empezaron a usar para los juegos. O sea, ya no funcionan los cartuchos actuales como los cartuchos de hace 20 años. Entonces ya todas las ventajas que pudieras decir del formato del cartucho ya quedaron obsoletas. Sobre todo además, si tienes que bajar porciones nuevas del juego, parches, actualizaciones, DLC, cuanta cosa. Si serían vigentes, serían velocidad de carga. Pero la velocidad de carga se elimina si instalas al disco duro o si instalas un parche. A lo mejor ni siquiera es porque... Si instalas un parche, ya valió. Ajá, ya fue. Entonces ya no tiene una ventaja real. Bueno, salvo esa. Salvo en algunos casos. Salvo en algunos casos donde lo puedas. Un cartucho de 3DS, vamos a poner un caso muy específico. Es mucho más rápido que un disco, streamar de un disco de Cops O. Ajá, evidentemente, pero si tanto el disco como el cartucho tienen que bajar a tu consola, pues entonces ya valió, ya se eliminó por completa diferencia. Para mí ya no puedo bajar parches. De todos modos. Ese caso, por ejemplo, lo que te dice es que de todos modos esa era de los cartuchos se tenía que terminar. Sí. O sea, eso se iba a acabar sí o sí. La capacidad de almacenamiento, aunque ahora... Y el costo. Y el costo. Ahorita si llegas a un punto en el que te vendan un juego, un SSD, en formato de cartucho, pues igual estaría cierto. No va a pasar porque ya sabemos que todo va a streaming y todas las otras cosas. Efectivamente. Pero podrías tener todas las ventajas. Evidentemente, sí, también. Podrías tener eso. Sí, tecnológicamente tendríamos algo mejor. Habría que ver en cuestión de temas de precio. Yo creo que no va a estar tan cabrón, ¿no? Pero no tiene sentido si te pueden nada más licenciar el uso como un servicio. ¿Para qué te venden el juego? Lo harían si se pusiera la gente pendeja, pero no se puede. Nadie se va a quejar. Todavía creen que no se los van a quitar. Güey, yo les puse sigan comprando en Steam. Rentando. El otro día, no, le puse comprando en... Entre comillas. Ajá. Y la banda reaccionó muy mal. Muy mal, cabrón. Ah, sí. Pero es natural que reaccionen mal. Porque es como si tú le dices, es un pendejo, ¿por qué compras Super Nintendo? El genio está más chingón, ve los megahertz. Sin importar la argumentación que pongas. Exactamente. Al final de cuentas estás diciéndole, y sí, tomaste una mala decisión. Y a nadie le gusta que le digas que tomo una mala decisión. A nadie lo convences diciéndole que es un pendejo. Exacto. Eso no funciona. Sí, sí, sí. Pero lo que yo se me pregunto es qué va a pasar. Por ejemplo, tienes un Play 4. Oye. ¿Lo tienes ahí guardado ahora? Lo mismo que con Steam, yo creo. Ajá, es que va a ser... Vamos a ver el caso hipotético para ver posibilidades. Sí, o sea, imagínate que no lo abrí. O sea, yo lo compré hoy, así. No lo abrí por pasar del destino. Se quedó en mi casa. Y un día, diez años más tarde, si me ocurrió decir... ¿Qué creen? Tengo un Play 4 nuevo. Vamos a ponerlo. Seguramente ya, si lo conecto a internet, pues no va a haber actualizaciones de sistema. Va a tener el firmware que trae hoy. El original. Ajá. Y yo quiero jugar algún título que salió años después de que esa... Cada juego trae el firmware. Digo, nada más para especificar. O sea, cada juego... No todos, pero... No todos, ¿no? Pero... En PlayStation, cada juego trae el último firmware de la fecha en que fue lanzada. Ok. O sea, tiene un espacio... O sea, todos los juegos... Ahora. Tienen que tener el firmware... Si me lo hubieras dicho en Xbox One, es variante. El otro día estaba platicando con el buen amigo Xavi y al principio tenían que bajar la actualización en el momento y tenían que validar su licencia al insertarlo en la consola en línea. Si no, no puedes cerrar. Ok. Si la consola ya había pasado tiempo y estaba caduco su servicio... De mis juegos digitales... Tus juegos no los podías correr. Sí, ya estabas. Ahorita ha cambiado eso. Me comenta que está más benigno. No me he documentado a fondo. Nada más me dijo que eso ya no era así. Ok. Pero empezó así de agresivo. Bueno, en el caso personal, yo... Hay juegos digitales. Entonces, por ejemplo, Rise of the Tomb Raider y Sunset Overdrive son juegos que mi único acceso a ellos es digital. Y son juegos en los cuales el otro día que por un problema de luz no tuve internet porque el modem estaba en otro lado. No pude ni siquiera arrancar los juegos. Y eso es cuestión de horas. No te estoy hablando ni de días. O sea, Xbox no me dejó ni siquiera arrancar el juego. Normalmente. Sí, sí, sí. En horas. Y Steam es igual. Nada más que son tres meses. Ok. Nada más la gente no deja pasar tres meses desconectada a la PC. Ajá, claro. Es irreal para ellos. Sí, sí. O sea, no tiene sentido. No, incluso. O sea, si tú lo instalas, pues ya está ahí en background siempre el Steam. Y me dijiste que ya simplemente está validando tus licencias y no tienes background. Entonces ya, tú ni cuenta te das así. Simplemente. Ahora, en PlayStation 4, si tú estás hablando de un juego de lanzamiento, podrías jugarlo. Sí, podrías jugarlo porque trae tu firmware, te instala, te actualiza tu consola y juegas. Sí, podrías jugarlo. Ok. A ver si fuera el año... 2040. 2040. Aquí hay un argumento que podrían considerar muy de la generación y es, por ejemplo, ¿a quién vergas le importa que tu Far Cry 3 deje de funcionar en tres años? Son juegos creados con puras experiencias momentáneas. Bueno, justamente. ¿Quién dice eso? Lo dijo Pascual Returns. Lo entiendo. Porque así lo consume la mayoría de la gente. No. Pero si eso fuera cierto, yo no estaría jugando God's End Diner ahorita. No tendrías la mitad de... No, pero eso sería pensar que Far Cry es basura. ¿Por qué habrías de decir que Far Cry 3 es...? No es eso. No es eso. Yo creo... Lo leo como ver la serie de moda. Si no hay... Que es también lo que platicamos hace rato, Richard Dio. Es si no tienes el feedback social del producto que estás consumiendo, que tu producto vale menos. La verdad, si consideras eso, te podría decir que no bases tus experiencias en los demás, sino en ti mismo. Las vas a disfrutar más. Si esa no es tu razón, no veo por qué un producto solo sea de moda, ¿no? Este... No bases tus experiencias en los demás. O que sea desechable, o que vaya a caducar. Pero entiendo que las cosas se consumen así para la mayoría de la gente. O sea, si yo veo una serie cinco años después, ¿ya perdió su valor? ¿Sí o no? Y dependiendo de esa respuesta... ¿Pues qué pensará este hombre de un juego como Space Invaders? Ándale. Pero eso es algo que decide cada quien. Si no tiene para ti valor algo fuera del contexto social, pues... Que bueno, ¿no? Ya lo hiciste, ¿no? Puedes consumir lo que sea y no hay problema. Ah, y Artemio, ¿cómo que no has visto Star Wars? ¿No? Podría ser. Como el otro día también en un video me sugería un brother que... Que para qué compraba juegos japonés y ni los iba a jugar. Lo que comenta es que Far Cry es una experiencia que solo tiene una historia y final y no es rejugable. Si eso es cierto, entonces el juego es malo. Porque el juego per se no tiene un valor intrínseco de diversión por sí mismo. No, pero Far Cry 3 no es un túnel, es un juego de mundo abierto. No lo sé. ¿Ok? Pero... Pero el argumento es, si es así, estás consumiendo los juegos como películas. Y busca juegos que te den algo más que una historia. Que los hay, hay millones. Bueno, y hay películas que puedes ver cinco mil veces, ¿no? Exacto, claro. Exacto, ¿no? Ya no... No, hay que ir más lejos. Ya no veas El Imperio Contra Ataca, güey. Ya la viste. Ya la viste. Ya la ves Blade Runner, brother. Ya la viste una vez. Ya la viste una vez hace veinticuatro años. Este, por otro lado, nos preguntan que el Wii U maneja las licencias. Pues, puedes sacar tus propias conclusiones de la situación en la que yo estoy pasando. Puedo correr mis juegos físicos. No puedo transferir absolutamente nada de mis cuentas a otro hardware. Están ligadas al hardware. O sea, si tuvieras un 3DS normal y te quieres migrar a un new 3DS, no puedes. Por ejemplo. ¿Tu senoble se actualizó? No, no puedo bajar los parches. Ni los paquetes. No puedo bajar absolutamente nada. No puede hacer login de la cuenta. Si no puedes hacer login, no puedes entrar a eShop. No existe en transfer. O sea, tengo ahorita, compré mi otro new 3DS para hacer la transferencia y poder usarlo. No puedo usarlo con mis assets digitales. Mi mí, mis referencias de aquí al señor, este, mis amigos, todos mis strip pass. ¿Tú crees que recuperas esto también? O sea. Es posible que sí. Pero dependo de Pablo. Pero el trámite ha estado... Pues lleva un mes. Digo, es un mes difícil. Entiendo. O sea, piensa. Y Pablo está afuera. Entiendo. O sea, pero... Pero es una mamada que... Que me tomen como criminal antes de investigar. Y me bloqueen todas las cosas antes de investigar. ¿No? Por lo menos que te digan, oye, creemos que pasó esto. ¿Tienes manera de justificarlo antes de que te bloqueemos todo? Por lo menos. Ajá. O sea, estás en juicio. ¿Sí? Sí. Y en arraigo. Estoy en arraigo. En arraigo, por supuesto. Y no tengo... Domiciliario, domiciliario. No tengo bienes digitales en mi cuenta. Salvo las cosas de strip. Que tenían un valor muy importante para mí. Pero las he perdido y ganado tantas veces. Que ya... Ya. O sea, ya me vale madre. Nada más lo estoy haciendo para saber qué le pasa a alguien. Lo peor es que lo vas a recuperar. Ya no me importa tanto, güey. Ya, ya. Ya las viste por pérdidas. Ya las di por pérdidas, sí. Muchas veces. Eso es a lo que me refiero. Por distintas circunstancias. Has tenido muy mala suerte. Sí. Pero es un ejemplo de lo que le puede pasar a cualquiera. Y vean los foros. Hay tres o cuatro personas más que escuchen. Es porque les pasó lo mismo. Bueno, y es que también debe haber un grupo de gente al que le pasa y le vale madre. Claro. Sí. Ay, ya no puedo. Ay, está muy difícil. Ah, lo que sigue. Bueno, y tu otra solución, que es triste, ¿no? Pues ya Lago Pirate chigue a su madre, ¿no? Qué bendición no haber pagado por el pinche Humble Bundle ese de los juegos de Big Trip. Pues ya vas. En fin. Oye, hay que poner una rola. Sí, ya. Ya, este tema. Ya necesitamos un par de... Deja ver si no hay nadie más que pregunte algo. Parece que no hay nada más interesante. Y bueno, vamos a la siguiente rola, entonces. Bueno, pónale tu patea esto. Es fruta. Sí. No es mía. Bueno, vamos a empezar con el show. Ok, hora de ver some music. Music Player, on Ridge City FM. Your essential sound. Music Player, on Ridge City FM. 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 Gracias por ver el video. 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 Muy probablemente la primera imagen que vieron de un PlayStation 2 era Ridge Racer 5 con su edificio ese con pantalla. ¿Como tipo Shibuya? Ajá. La van a derrumbar, van a hacer nuevas oficinas. Qué maravilla. Es un edificio, si en algún momento ustedes van por ahí a Shinagawa, pueden llegar caminando y pueden verlo por fuera, en Tokio. Y Namco, qué perro es, y también qué perro era en cuestión de en este momento exactamente su visión futurista que tenía. No, no mames. Se sigue oyendo vigente eso, ¿sabes? Está bien padre la música. Está bien padre. Está bien padre. Es muy interesante lo que hace, no solamente es como músico, es fantástico, sino que además él produjo este, esta aplicación, bueno estas dos aplicaciones que son los teclados Korg para el 3DS. Es el Korg M01 y el DC12, DCN12. ¿Quién saliendo? Ajá, está cabrón. El DCN12 está increíble porque trae un osciloscopio, un osciloscopio en 3D. Entonces para enseñarte a ti mismo lo que es un sintetizador y cómo funciona y cómo se ven los diferentes tipos de frecuencia que existen como base en los sintetizadores y todo esto, bueno, es una cosa maravillosa. Entonces Nobuyoshi Sano es un tipo que ha trascendido mucho en la tecnología, en los videojuegos, que está haciendo muchas cosas por la comunidad. De hecho también la compañía de Mitsuda, de Yasunori Mitsuda, estuvo involucrada en el desarrollo de estos pianos Korg, de estas aplicaciones de Korg para el 3DS. Entonces yo las tengo. Yo traen para 10, ¿no? Este, hay, creo que dos para 10, hasta ahorita van otros dos para... Para el 3DS, efectivamente, y son oficiales de Korg. Es que sí, exclusivos de Japón. El primer Korg, Korg sí llegó aquí a... No, de hecho los dos, yo tengo los dos y sí los compré en el eShop, este, gringo. Digo, es, volveríamos al mismo punto de lo físico y todo el tema de rentas, bla, 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 pero la cuestión es que más bien, siendo aplicaciones, pues entiende que, Es increíblemente difícil que eso pudiera llegar a ser físico en algún momento, ¿no? Es mucho, muy difícil. Por eso es increíble que sí llegaran versiones físicas en el 10. Ahora, ahora, ¿quieres una versión física de esas aplicaciones? Está el Korg M1 y el Korg con... Por supuesto, o sea, hay versiones físicas, pues, ¿no? De estos teclados, son los teclados, Korg, pues. Y es muy interesante lo que ha hecho este amigo y él participó en el soundtrack de Ray Tracer del 4 y del 5. Y otro, otro... Acabamos de escuchar Roll, es maravilloso. Está, cabrón, suena, suena muy, muy actual, ¿no? No parece que tiene 16 años. Yo soy muy malo para definir edades de la música porque escucho pura música vieja, güey, pero... Pero se oye modernísimo, la verdad es que lo... Sí, no, no, no. Aquí la banda que lo escuchó, seguramente estaría de acuerdo, eso se escucha bastante moderno, a pesar de que tiene 16 años, ¿no? Bueno, ahora, otro punto que quería enfatizar aquí es lo del locutor virtual, lo de Ken Ayugai. En una era pre-GTA 3, ¿no? Exactamente. Bueno, en una era Crazy Taxi, era... O sea, ¿podrías decir que ese tema empezó tal vez con Outron? No sé si hay algo antes de Outron que tuviera este concepto de poner una estación de radio en el juego. Como ilustración, sí. Bien, posteriormente, precisamente cuando Sam de Rockstar entró a hacer videojuegos, lo que pasó ahí fue que entraron con BMG, entonces, pues, obviamente al ser musicales... Ya, pues, licencias, pues. GTA 2 tenía locutores de radio, y después se convirtió en un concepto, pues, hasta cierto punto tan llamativo, que hay un juego que se llama Jet Set Radio, que tiene que ver precisamente con tener un locutor que te está curando tu música, ¿no? Efectivamente, pero en el caso, por ejemplo, de un Jet Set Radio, por ejemplo, en el caso de un GTA, hasta antes del PlayStation 2, no era posible hacer algo como lo que hizo Ritz Racer. ¿Por qué? Porque el hardware no daba para eso. O sea, por ejemplo, en el caso del PlayStation 1, sí tendría el hardware correcto para poder hacer la mezcla y poder hacer todo esto, pero no tenía la memoria suficiente para estar corriendo el track. ¿Eran 2 megabytes, no? Eran 2 megabytes en total, ¿no? Claro, sí, cierto. Sí, y, o sea, traer todos los tracks, bueno, el track en streaming, pues, del CD, todos los tracks de audio del locutor que estuvieran funcionando en el momento, o que fueran a funcionar en el momento porque no puede detener la música mientras sube el track de memoria. Si hubiera seguido la música y hubiera calculado a qué horas vas a llegar para intentar hacerlo. Por ejemplo, ¿no? Y además correr el engine del juego. Entonces, esas tres cosas al mismo tiempo en el PlayStation 1 hubieran sido muy difíciles o habrían sido muy limitadas. O un sample muy pedorrico. Ajá, entonces lo que sucede en el caso del PlayStation 2 es que le cabe en memoria lo suficiente para poder hacer una precarga. Porque este, este, se empezó a usar muchísimo. Ajá. Por ejemplo, juegos como SSX3 ya empezaban a tener este, a DJs, inclusive EA Big usaba al mismo brother que era el que estaba en las estaciones de radio entre juegos, ¿no? O sea, ya había una personalidad ahí ficticia que era el DJ de todos los juegos de EA Big. O todavía lo que siguió después de eso que es que tú fueras el DJ de tus propios juegos, que ya es tener custom soundtracks. Sí. Que es, eso ya se logró teniendo también un medio de almacenamiento lo suficientemente rápido. Claro. O sea, un disco duro. En un Xbox, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ponías tu propia música en lo que, ahí sí alcanzaba el disco duro. En tus discos, tus CDs. A hacer el streaming de las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? De lo que fueran efectos de sonido o lo que fuera, este, del juego. Y el soundtrack desde el disco duro. Hoy en día, este, lo único que se puede hacer es Spotify con PlayStation 4, ¿no? Eso es lo mismo. Ajá, y estás haciendo un streaming por fuera en la red, bla, bla, bla. Y no estás molestando al tiempo de tu almacenamiento, ni el Blu-ray, etcétera. Ahora, en este tema de Rick's Razor, lo más importante es que no es música de licencia. O sea, es un soundtrack del juego. O sea, sí tiene música de licencia. Tiene el principio, bueno, son tres rolas las que no vienen en el soundtrack, precisamente porque son de licencia. Una es la del intro y otra es la de los créditos. Y hay otra más por ahí, que están únicamente en el music player. O sea, no puedes comprar ese soundtrack a menos que compres los discos de los grupos. Que en este caso es el Boom Boom Satellites. El grupo que canta la rola del principio, la rola de los créditos. Entonces, si compras el soundtrack de Rick's Razor 5, no vienen estos tracks. Porque es el original soundtrack. Ajá, porque es el original soundtrack, precisamente. Porque las rolas de licencia no se consideran soundtrack. Cosa que ahora se ve diferente, ¿verdad? En los soundtracks actuales, sí, ya no hay una distinción entre eso. Hay gente que le dice OSTs a todo, ¿no? Hasta la música de licencia. Efectivamente, un brutal leyendo, una cosa de estas, ¿no? Que es pura música de licencia y todavía se atreven a decirle soundtrack, pues, ¿cuál soundtrack? Bueno, no, ahí está este... ¿Cómo se llama este hombre? El Peter McCullen. Que también hace rolas, pero efectivamente trae rolas de Ozzy Osbourne y de más artistas. Pero en el caso de este... Ajá. Le podrías decir soundtrack tal vez como a un rock and roll racing. Donde más bien son arreglos de las rolas originales. O sea, no son los tracks originales. Entonces, bueno, eso sí podrías llamarle soundtrack todavía. Pero si simplemente estás copiando y pegando lo que viene en otros discos y poniéndole eso no es un... Pero estaba bien perro cuando los host te limitaban a que tenían sus propios playlists de rolas, ¿no? O sea, que eran rolas que descubrías ahí en el juego. Eran rolas que pertenecían al juego. Y aunque podías cambiarlas, estaba muy perro que tuvieras como esta rola que estaba dedicada al juego, ¿no? Y que tú tenías como estas 12 o 10 rolas que podías estar cambiando en estas pistas. La verdad es que está perro. Sí, sí está muy chingón. Y bueno, lo decíamos en el score pasado. Justamente puse una rola del Ritz Racer 7. Eso se ha perdido mucho. O sea, se ha perdido mucho también incluso el estilo. Ritz Racer ha perdido muchos seguidores. Ha perdido mucho terreno. Ya vende mucho menos. Ahora ya ni siquiera lo hace Namco. El último Unbounded lo hizo una compañía finlandesa. Y no se siente como un Ritz Racer. Entonces, este tal vez Ritz Racer 5 es el último Ritz Racer que es puro de Namco. El 6 y el 7, bueno, pues ya obedecían más al capricho del mercado. Al estar pegado a un lanzamiento. El estar pegado a lo que Microsoft o lo que Sony dieran para completar el desarrollo. Que no hay duda y lo pagaban, ¿no? Por supuesto, claro. O sea, por eso el 6 y el 7 son prácticamente el mismo juego. No se podía llamar 6 porque el 6 ya era de Microsoft. No, no puede ser 6 Reload. No podía ser 6 Sigma. Pero, este, ¿qué perro? Quiero ya escuchar todo el soundtrack. No, sí, buenísimo. De hecho, está también Kota que también estuvo en el soundtrack de muchos Tekken. Y están, este, pues otros músicos que, bueno, no, no, no. Son entre músicos, DJs y también era una época como interesante del Tecno, ¿sabes? El 2000. Como que todos se alucinaban a sí mismos futuristas y se clavaban mucho con ese rollo, ¿no? Es una época más bella, cabrón. Sí, ahí tienes a Ritz, ¿no? Sí. Es de esa época, Ritz. Pues también Electrosphere, ¿no? No, no olvidemos también. Ajá. Haciendo este... O sea, como que el 99 y 2000 eran años donde la gente se quería sentir futurista y querían apostarle a su visión del futuro. Pero esa visión del futuro Play 1, Play 2 estaba muy perra. De hecho, es muy chistoso. Este detalle lo estábamos comentando antes de regresar al aire. Wipeout. Que, ándale, Wipeout también es un buen ejemplo. Que Ritz Racer 4 salió menos de un año antes que Ritz Racer 5. O sea, estaban trabajando en ellos en paralelo. Ritz Racer 4 termina el último track. Termina... Se supone que estás corriendo en el cambio al milenio. Ajá. Se supone que estás corriendo en el año nuevo. Del 99 al 2000. Entonces ves en el tercer lap estás viendo fuegos artificiales en el fondo. Y se supone que eso es lo que está pasando. Es el 31 de diciembre del 99. Me hizo un buen día para jugar a Ritz Racer entonces. Sí, el año nuevo. Y este juego, el 5, salió en marzo. En los primeros días de marzo, creo que 3 de marzo, si no me equivoco, del 2000. O sea... Es una gran manera de despedir este... Ajá, de despedirlo y luego empezar el nuevo milenio, ¿no? De ver los fireworks a lo lejos. No, qué cabrón. O sea, es una época que tiene un detalle muy bonito. Aparte, creo que pocos lograron capturar la esencia del 99, 2000. Como Namco. Como Namco, definitivamente, sí. Sí, porque no son todos los juegos ni son todas las empresas, ¿no? Sino que quién se fijó en ponerle atención a esos detalles y plasmarlos en sus obras. Eso, muy poquitos. Designer Republic ahí con este Psygnosis. Exacto. Esos güeyes también tenían una visión cabroncísima. O sea, Wipeout 3. Sí, Wipeout 3. Wow. Cuando yo lo veía. O sea, como lo puse por primera vez en mi PlayStation 1. Ver el menú gris, dije... Estos güeyes son otro pedro. No, además se sentía... Ese efectivamente se sentía muy futurista, sobre todo por esos brincos, ¿no? Estéticamente... Creo que sigue siendo placentero. Sí, sí, sí. Perdón que estaba perdido, pero estaba contestando en el chat. Muchísimo. Seguías en la discusión del track pasado. Así es. Que nunca va a acabar esa discusión. Por supuesto que no. Y algo que nada más quiero aclarar es que yo no estoy tratando de imponerles que no lo consumen. O sea, mi postura... Sí, sí dije algo por las líneas. Sin embargo, mi postura es... Si lo van a hacer, que sepan lo que están haciendo. ¿No? Y lo que me molesta... Que no se engañen. Es no tener la opción de consumirlo como yo quiero. Correcto. No que se los ofrezan como ellos quieren. Sino de que yo, por eso, ya no lo puedo consumir como yo quisiera. Exacto. Yo no lo puedo preservar y no lo puedo mantener para enseñárselo a... Quien sea en cinco años o en diez, ¿no? Y que es difícil porque muchas veces te lo pueden como acotar a este rollo de... Pues ya estás viejo, brother. Ya adáptate a la nueva ola, carnal, ¿no? O sea... Y no va por ahí. El argumento es... Dale las nalgas, chavo. Básicamente. Y no. O sea, voy a ser congruente con lo que creo. Efectivamente. También es... Si se puede. Sí, si se puede. Exacto. Vamos. También es eso que lo que les decía. O sea, lo puedo hacer y puedo darme lujo porque hay miles de juegos con licencias no tan invasivas que quiero jugar. Yo eso le di a un brother y me dijo, pero es que yo no quiero jugar cosas viejas, yo quiero jugar cosas nuevas. Y ahí regresas al punto de si juegas para tener una función social, está bien. Pero que sepas que lo estás haciendo porque... No porque te gusten los juegos, sino porque quieres estar a la moda. Y es totalmente válido. Está chido. Pero no engañemos a nadie. Yo no juego para estar a la moda. Ojalá y nadie se engañe. Sí, lamentablemente, por ejemplo, a mí me gustaría poder seguir jugando Phantasy Star Online. Lo jugué nueve años de mi vida. Entonces, me gustaría mucho poder seguir jugando. Decir que tengo quince años jugando. Los servidores y la chingada. Ajá. Y no solo eso, que... Final sí puedes. Que incluso pudieras, este... No, pero no me gusta tanto. No me gusta tanto. Y me preguntan también de que los juegos indies que se mueren por lo digital. Once no. Ahí tienen a Brian Provinciano, que me lo sacó físico. Lo pagó de su dinero porque quería hacerlo. Porque no quería ver a su juego como una obra efímera destruida en tres años. Quería que los demás lo preservaran como a él le gusta. Eso lo respeto. Si el desarrollador no le interesa que su juego sea preservado, que dudo que eso sea una postura cierta. O sea, yo más bien creo que si alguien hace una obra, pues quiere que sea compartida. Quiere, sí, su remuneración, lo que tú quieras. Pero, pues quiere que la gente la disfrute, ¿no? Cuando publicas algo es porque lo quieres compartir. A final de cuentas. Digo, sí, con remuneración económica, todo lo que tú quieras. Pero, sí, cínicamente yo puedo decir, si el desarrollador no respeta su producto lo suficiente, el publisher para ser más específico, para darme una licencia permanente, yo tampoco. Claro. ¿Quién soy yo para cuestionar sus... their ways? Sobre todo porque sigues teniendo opciones, afortunadamente, hacia atrás. Para seguirlo. ¿Quién soy yo para comprarles, güey? Para comprarle al que cree que su propia obra es desechable. Sí. Está cabrón. Sí, así es. Pero, pero si es una postura tal vez que consideran muchos muy radical, pero es por, como dice ella, porque tengo opción. Porque tengo muchos juegos allá afuera que puedo estar consumiendo. Pero están viejos estos pinches juegos. Están viejos y no están a la moda, sí. Pero los disfruto. Están viejos, güey. Están viejos. No, yo quiero lo nuevo, chavo. No, y está bien. Ya está rojo tú. No, y ahí lo tienes. Ahí tienes a Ritz Racer. Ritz Racer salió una versión free to play. Sí, ¿no? Ahí en iOS y la chingada. Ajá. Accelerate. Y a quién le importa ahorita? A nadie. Pues, ¿cómo les va a importar si no lo puedes jugar, cabrón? Si el iOS ya está en el 9 y esa madre requería el 4, cabrón, y ya. O temas de lag extra porque tus pantallas ya son diferentes con el red. Ya es rentable actualizar ese juego. Entonces ese juego. Retina a su puta madre. Es hundido en el olvido, cabrón. Es correcto. Es hundido así inalcanzable, cabrón. A menos que tengas un iOS device en ese firmware. Dedicado a eso, básicamente. Dedicado a aplicaciones que se quedaron en esa especificación. Que es lo mismo que podrías decir de juegos PC de los noventas. Sí, es un gran problema, ¿no? O sea, como que me burlo muchas veces, tal vez ojetemente, de voy a emular mi iOS 9.7 con la infraestructura de la iShop, bla, para poder correr mi versión de Angry Birds. Desgraciadamente lo mismo pasa con esos juegos de Go. O sea, sí, está padrísimo el concepto de Go, pero... No seas güey, Angry Birds está en 3DS, bro, de física. La bronca es las dependencias. Sí, puedes argumentar que las dependencias de una consola son similares. Pero es un ambiente controlado. En el cual yo puedo preservar, como bien decías, un PlayStation 4 y dejarlo ahí. Y mientras esté funcionando, ya es mi pedo, ¿no? Sí. Mi punto es que la licencia no dependa de un tercero. Claro. Y que no me la quiten cuando quieran. Sí, sí, que el funcionamiento de eso está en mi control. Sí, exacto. Sí, la contra de eso y que también lo puedo entender que muchos no le quieran entrar. Espacio. Es todo lo que tienes que hacer para preservar y mantener tus cosas como en funcionamiento óptimo, 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 ¿no? Esa es la pregunta que debe hacerse cada quien. O sea, todos los controles de Gamecube, todos los controles de Gamecube se van a destruir eventualmente. Todos. No, porque todos nuestros discos se van a pudrir. Eventualmente tienes que vivir con eso. Pero qué tanto, qué tan rápido sucede eso, qué tan fácil lo puedes. Afechen que todavía se puede. Ajá, eso ya depende de ti y eso es muy bueno, ¿no? Sí. Depende también, hay un montón de cuidados. Artemio últimamente me ha platicado de sus medidas y la neta es que suena a algo que tengo que hacer. Sobre todo temas de humedad y hay un montón de cosas. Entonces, si ustedes tienen juegos y los quieren preservar, es importante que también entiendan temas del ambiente, ¿no? Sí, nada, o sea, la lucha contra la entropía es una lucha perdida. Sí. Eso es un hecho, o sea, eso es innegable. El punto es, no me gusta que encima de esa lucha contra la entropía, alguien más tenga el control de mis cosas. Bueno, y otra cosa más. Pinche Dios. Y otra cosa más que te lo... Pinche planeta. Pinche universo. Pinche oxígeno. Que te lo vendan como, más bien, que te engañen diciéndote que es una venta cuando no es una venta, ¿no? Y que te lo renten a precio de venta. O sea, te rentan un juego en PlayStation Network a 40 dólares, 50 dólares, cuando no es una venta. Me están diciendo que los desarrolladores pequeños no obtienen la infraestructura ni dinero para hacerlo. Yo no estoy prohibiendo que lo hagan, ¿no? No creo que Brian tenga más dinero que muchos. Mira, publicar en PlayStation 4 le costó 20 mil dólares. El juego costó mucho menos que eso y la campaña de marketing, digo, mucho más que eso y la campaña de marketing de cualquier juego indie vale más que eso. Si quisieran, lo harían. Ahora, no es conveniente porque ganan menos dinero de esa manera. Lo entiendo. Sí, porque ahora también otro juego que es muy importante aquí es el marketing, precisamente. O sea, salen tantos juegos. Es tan fácil publicar juegos ahora en la consola que quieras. O sea, comparado a como era hace tal vez solo 10 años. Sacar un juego en PlayStation 4 es mucho más accesible. Cualquier persona en esta mesa podríamos... Si le dedicamos el tiempo y el dinero, podríamos publicar un juego en PlayStation 4. No, y Sony... Tengo entendido que Sony Computer se pone todo dependiendo el sapo y la pedrada. Por supuesto. Y eso es una decisión. Insisto. Y eso hace Unreal también. Unreal también es el sapo y la pedrada. Tal cual. O sea... O sea, Unreal te dice... Pues a ver, eres... Eres un güey solo que está haciendo su propio proyecto. Ahí está tu engine gratis. Vas. Preguntan, por ejemplo, que cuál es el verdadero obstáculo de licencias. ¿En qué les afecta? ¿Es más emocional? No. Evidentemente no. O sea, la licencia es el contrato bajo el cual te estás sometiendo para consumir un producto. Sí. Sí. Tienes que entender que no es tuyo en principio. O sea, cuando tú compras... Con todo lo que eso implica. Lo que sea que compres un juego, un videojuego, no lo hiciste tú. No es tuyo. Desde ese punto de vista. Y está bien. O sea, hay muchas cosas que consumes de esa manera. Como la comida. No te das cuenta. Exacto. Producto terminado. Sí. Consumibles. Todos. Sí. Todos los consumibles. Y está bien. El punto es que lo sepas. Que lo sepas y que te lo vendan con esa... Ajá. Que no te engañen. Que hasta cierto punto en eso bases tus medidas de consumo, ¿no? O sea, también. O sea... Sí, sí, porque de nuevo es una marranada. O sea, nada más es que lo sepas y digas, ah, pues ya lo sé. Entiendo por qué se molestan. Y es lo que dijimos hace rato. Se molestan porque estamos diciendo que están tomando decisiones incorrectas. Desde nuestro punto de vista. ¿No? Sí. Que también podría aplicar a quien... Si tú eres un coleccionista de juegos. Pues entonces tener estas compras digitales. Pues no tiene sentido. Porque en algún momento, pues no. O sea, no son tuyas. Claro. No están en tu colección. Y ahí siempre puedes llegar al punto de colectar, ¿no? Del coleccionista que nada más lo hace porque quiere acumular cosas. Y también del materialista. Ajá. Pero... Pero... Como el Asher, güey. Como el pinche Asher materialista y coleccionista. Colectar. No, pero... Pero tampoco es... Es... Es malo. Instagram art. Tampoco es malo. Hasta eso también hago... Hago podcast y trato de compartir. Justamente. O sea, es muy distinto hacerlo por compartir. Y porque sea lo que realmente te gusta. Y otra cosa es hacerlo por un valor social de la apariencia que te da. ¿No? Sí. Tan válido como decir de... Bueno, solo me gustó un día jugar esto. Ya, bien. Sí, claro. Y está chido. Está bien. Sí, ciertamente. Todo tiene que ser placentero al final. Sus extremos, ¿no? Ajá. Si te resulta... Si te resulta... Si al final obtienes una experiencia que te beneficia, pues vale madre, ¿no? O sea, si es así como lo quieres consumir, pues es tu decisión. Puede llegar a ser peligroso. Y hay coleccionismo... Como que dejes de pagar la renta y... O sea, por ejemplo, yo no me considero coleccionista. Porque no voy por nada completo, ni... O sea, no voy por una colección. Sí, que no queda, ¿no? Es más bien como lo que te llama la atención. O sea, es cherry picking de lo que quieres, ¿no? Bueno, pero también eso... O sea, sí y no. No, porque yo soy igual que tú. Yo tampoco compro juegos que sé que no voy a jugar. O que no voy a tener el tiempo para jugar. Aunque tenga muchas ganas, ¿no? Y eso me pasa con... Precisamente con este... Con Get's in Dinner, ¿no? Pero, vamos a decir, compro el primer Gradius y ya valió madres. Quiero todos. Entonces no voy a estar contento hasta tener todos. ¿Hay algo que tengas todos? Gradius. Todos. Todos. Ya no me falta ninguno. Ni Galaxys. ¿De Galaxys? El de Game Boy. Ah, sí, no, sí, claro. Por supuesto que lo tengo. Es que se llama Generations. ¿Hay algo que tú tengas todos, Artemis? Super Graphics. Son cinco juegos. Virtual Boy. No, no, no tengo todo. Snatcher no tengo todo porque me faltan los muñecos que Kojima tiene en su escritorio. No, bueno, pero los juegos sí los tienes todos. Sí, sí, todos. Los juegos, sí. Soundtracks y toda la mercancía. No, no toda la mercancía. Me faltan las telephone cards y no estoy dispuesto a tener. No, pues no, porque además cuánto han de valer. Depende, varía mucho. Pero no me interesa, no sé, están feas. Simplemente, y es ese punto. Están feas, no las quiero. Punto. No, no te ganan, ¿no? No. Pero en el caso de Gradius, yo sé que Gradius iba a estar chingo en todo. Punto. ¿Tú tienes algo, tú coleccionas algo así? No, igual, es de, tengo mi lista de cosas que quiero y sobre eso vas, pero, como dices, agarras un Gradius y dices, ahora quiero todos. Por ejemplo, no sé. Está alcanzable, ¿no? Pero también es un chingo de lana. Las PCBs de arcade ha de ser, ha de ser una la nota. Pero no es como que quieras decir, quiero tener todos los lanzamientos de Super Nintendo. Todos. No, no, no. Pues no, o sea, sería una. No, ¿y para qué? O sea, el tema es, o sea, quiero todos los juegos de Super Nintendo. Ahí la pregunta sería, pues, ¿cuáles te gustan, no? ¿Para qué quiero el de Shaquille O'Neal? Justo, justo me preguntaste antes de regresar, ¿le tienes todos los Ritz Racers? Y te dije, sí. Me preguntaste por Ritz Racer Unbounded. Y te dije, ese no es de Namco. No lo quiero. Sí. Precisamente. O sea, sí, quiero todos los Ritz Racers, pero todos los que están buenos. Hasta el de iOS. Ese, ese, ¿cuál es? Ese, ¿cuál es? Ese, ¿qué? Ese existe? Sí, no, no. No existe. Prácticamente no existe. Podemos decir. No existe, muchachos. Y decimos, no está mal. Está bien. O renten lo que quieran. Pero no, pero lo que sí es, ahí sí se los están chingando. No sean güeyes. Paguen precio barato. Exacto. O sea, si van a hacer eso, paguen los baratos. Exacto. No paguen 50 dólares por un juego que nunca va a ser suyo. Compré. Bueno. En sus ventas de las... En Steam Winterfail. Ándale. Sí. O sea, si van a rentar, renten pues. Pero no aprecio. Steam Winterfail. Pues lo que pasó, así le pusieron. Así se llamó ya al evento. Al evento de lo que acaba de pasar. Sí, sí, es un problemón con los datos personales de la gente que ahí se estaba filtrando por doquier. Sí, sí. Muy grave ahí este... Nos preguntan, disculpen, ¿de qué juego están hablando? Red Tracer, Red Tracer 5. Vamos a una rola para hablar de un juego. Para hablar de un juego. Basta de esto, ya vamos a darle carpetazo. Nada más quería regresar al tema para cerrar, ¿no? Muy bien. Dale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabamos de escuchar algo de Glade Lancer, mejor conocido, bueno, también conocido como Advanced Busterhawk Glade Lancer. Un juego de Mega Drive que solía ser exclusivo de la región. Creo que físicamente lo sigue siendo. Y no llegó a América hasta 2008, que es cuando por fin sale para Virtual Console. Pero, este, lo estás estrenando. Ya lo acabé. Ya lo acabé. El buen Asher hizo favor de conseguirme. Lo mandó ahí una foto de la vitrina ahora que fue a China. A China. Ahora que estaba ya en Tokio. Entonces, este... Ya me dijeron, este, puto riquillo y un montón de cosas ahí. Pinche rico, güey. Pinche millonario. Pinche consumista. Oye, desarrollado por Masaya, quienes, este, quizás ustedes conozcan, su juego más famoso podría ser que Prince of Persia de Super Nintendo, publicado por Konami. O también, este, Cybernator. O Chuaniki. O Chuaniki. O este, Masaya, lo hemos dicho. Tiene cosas extraordinarias. Tiene, hizo mucha maquilación también. No digo, el más mainstream sería el Prince of Persia de... Hizo mucha maquilación. De Konami, ¿no? El de... El de... Yo, fíjate que ese nunca lo he tenido. Es bien bonito, Artemio, deberías. Es una versión muy diferente del primer Prince of Persia. Ok. Dicen que muy trabajada visualmente. Sí. Muy, muy, este... Muy Super Nintendo en el tema de volúmenes con... Con degradados y, este... Qué bonito. Sí. También el Macro 2036 de PC Engine es de Masaya. Y, y bueno, hablando un poquito del juego. Este, Gley Lazar es un shooter horizontal. Tiene también esta intro larga y pensé mucho en ponerles la música de la intro. La intro dura como cinco minutos y es con puro cinema de cartucho. Pero a estilo PC Engine. O sea, se siente así. Y se siente así porque Masaya hizo muchas cosas en PC Engine. Este... Siendo de cartucho también, la música tiene... Tiene que ser particularmente especial. Tiene que ser sintetizada. Por supuesto. No es de CD ni nada de eso. Es lo que acaban de escuchar. Mega Drive es el Sega Genesis. Y este... O sea, es un Yamaha que es un 2612. 26. Un Yamahita, como le decía Artemio en aquellos... En los primeros scores. Un Yamahita. Y este, el juego tiene algo particular que lo hace interesante. El juego empieza con esta intro de que... Está una flotilla en el espacio. Ya saben, típico. Y de repente hay un Fold, por llamarla de alguna manera dimensional, alrededor de la nave principal. Por decirlo de una manera macros. Por decirlo de una manera macros. Y la desaparece, ¿no? Y cambia la escena a otra de las naves. En la cual el capitán le dice a una de sus pilotos. A Lucia. Que su padre acaba de... La nave de su padre acaba de ser secuestrada, básicamente, ¿no? Y que no hay mucho que hacer. Que espera noticias. Y ella se ve después en su cuarto con su compañera. Y dice, no sé si está bien mi papá, etc. Y la otra le dice, pues, podemos hacer algo. Y dice, pues, es que hay un prototipo de una nave. Pero, pues, no lo tenemos. Y dice, yo escuché en la parte de desarrollo que había un prototipo de esa misma nave en este crucero. Te ayudo a robarla. Vamos. Entonces, este... La siguiente escena es ya el capitán diciendo... Está ahí actividad en el hangar 14. No, pero ahí está la nave esta. No, pues, sí. Dice, ¿quién está tripulando? Y ella le dice, pues, soy yo y voy a rescatar a mi papá. Y está huyendo de la nave, escapando. Y dice, cerramos, señores. Déjenla ir. Y ya arrancas, ¿no? Y la nave... En particular que tienes que tienes dos options. Como muy el estilo, este... Bueno, tradicional. Tienes dos options a los lados. Pero lo interesante y complicado del juego... Es que las options pueden disparar en 16 direcciones. Y tú lo puedes controlar manual. El chiste del juego es controlarlo manual. Tú loqueas cualquiera de las 16 direcciones para disparar. Y tienes que estarlo haciendo para recibir los ataques de cualquiera de ellas. Y esa es la parte realmente difícil del juego. Porque los jefes muchos juegan con que estés rotando alrededor de ellos. Y estés moviendo las armas de dirección. Pero, ¿cómo defines con qué te mueves y con qué...? Eso es interesante. El juego está extremadamente pulido. Cuando arrancas, la primera pantalla que te sale al dar Start... Es cómo quieres que se comporten las options. El primero es... Que las options... La dirección del disparo siga hacia donde te estás moviendo. Y lo loqueas con un botón. Entonces tú puedes estar disparando. Sueltas el botón. Y las options se mueven hacia donde tú vas. Lo dejas apretado y se quedan bloqueadas. Y te puedes seguir moviendo con el arma bloqueada. La siguiente opción es esa misma, pero al revés. Que las options siempre disparan en la dirección contraria a la que te estás moviendo. Después tiene... Algo así como... Axel Eye lo hacía un poco, ¿no? Un poco. Pero tiene automático. Tiene que nada más te das cuatro direcciones. Tiene que nada más tengas tres. Tiene que tengas... Tiene un montón de opciones. La mejor arma que tenía Axel Eye lo que hacía... Era que cuando tú empezabas a disparar... Disparaba atrás de ti. E iba avanzando hasta rodearte por completo el arma. Y acabar disparando justo enfrente. Entonces tú... Tú podías ir como midiendo tu ráfaga de tal manera que si estaban atrás de ti... Soltabas el botón y volvías a presionar precisamente para empezar a disparar atrás. O sostenías el botón para disparar hacia adelante de ti. Esa era una mecánica como muy interesante que era casi casi semi-automática de dirección de disparo. Aquí se complica. O sea, no te voy a negar que al principio es un problema. Suena complicado la curva de aprendizaje de ese control. La curva de aprendizaje es alta. Por eso tiene la opción... Tiene varias opciones. De entrada puedes modificar la velocidad de la nave con otro botón. Muy a la PC Engine. Muy de esa escuela. Pero en Options puedes decir cuál quieres que sea tu opción por defecto. O sea, está muy pulido en esas cosas. También puedes definir si quieres cinemas o no quieres cinemas. Y puedes definir que el fuego sea automático para que tú nomás te estés preocupando en la dirección. Por tu dirección al fuego. Exactamente. Entonces te da una cantidad amplia de opciones. O puedes dejarla en que sea automático. Una opción interesante sería que el segundo persona... Otra persona... Se compla siendo tortillero. Estuviera controlando ahí la dirección de dispara. Estaría interesante. Pero, híjole, creo que lo complicaría. ¡Abajo, güey! Sí. Es estar en una sola persona, efectivamente. Y cuando lo tienes... Sí probé el automático un rato. Y es muy cómodo. El juego se vuelve muy fácil. Cuando está en auto-fire. Pero lo que es difícil es cuando de repente estás en esos stages. Es que tienes que ir limpiando el lugar por donde vas a caminar. Y el auto-fire le está disparando a los enemigos. Entonces... Y es aquí chingado el disparo. ¿Me hago camino? No, y tú no lo controlas si lo pones en auto. Entonces eso... Y los últimos... Están bien padres los jefes. Tiene dos finales del juego. Y hay una traducción del mismo chavo que hizo la traducción de Twinkle Tail. Hizo la traducción de esto. Y ya no acepta donaciones. Ya no acepta donaciones. Quería donar. Y hizo gran... Ha hecho gran trabajo en el Genesis. Yo no conocía su trabajo. Pero ha hecho hacks para Shinobi 3. Para liberar el control de 6 botones y otras mejoras. Traducción de Twinkle Tail. O sea, solo acepta donaciones cuando está trabajando. No, ya no. O sea, ya tiene el botón ahí. Pero dice, ya no estoy aceptando nada. Pues ni modo. Hizo las traducciones de Battlemania. Que después hablaremos de Battlemania. Y lo más padre es que hizo la traducción de ese juego. De dos maneras. Lo hizo como hubiera sido una localización de la época. Y una traducción literal. Y lo más chido es que puedes accederlas. Incluso cambios de font. E incluso el cambio de lenguaje. Desde el juego mismo. Sin obtener varios parches. Se hizo gran trabajo ese chavo. Bueno, el Genesis te dio el paquete completo. Y con acceso a configurarlo. Como mejor te convenía de tu experiencia. Las versiones fueron las que llegaron a América. Y a Europa, ¿no? Ninguna. No, pero de... O sea, la que salió en Virtual Console. Ah, de Gley Lancer no. Salió en Japón. Te jodes. Órale. Entonces, feliz de... Sí, lo disfruté mucho. Es un juego que fluyó muy bien. Un amigo lo acabó la semana pasada también. Se lo aventó como en 3 o 4 horas de tracaso. Pero pasó muy buenas 3 o 4 horas de... Sí. De tracaso. Está muy divertido. No es particularmente difícil. A menos de que lo pongas en hard. En hard sí se pone interesante. En hard y manual, mis respetos. Pero si lo juegas en normal y en auto, está dominguero. Está tranquilo y está padre. Dominguero. Digo, para un... Para un shooter. Entusiasta de shooters. Digo, horizontal. Suena bien. Está padre. Y todo este... Digo, todo el tema este de Masaya. Y quienes tienen este trabajo, como decías, de PC Engine y también Shohan. Y que, pues, me interesa ver qué hicieron ahí en el Genesis. Sí, sí. Masaya es como un... Un este... Una garantía de calidad. O sea, de verdad. No hay... Están cañones. Me preguntan que si pude en hard. Sí lo jugué en hard. No lo acabé en hard manual. O sea, eso sí, no lo he hecho. Igual y lo puedo hacer. Si es un juego que, al momento de terminarlo y ver el game over, le di start y lo volví a empezar. Entonces, eso creo que habla muy bien de la experiencia, ¿no? O sea, le di start, lo puse en hard y lo volví a arrancar. Y te partieron tu mano. Sí, sí me partieron. Es cosa de que te agarre de humor y empiezas a ver cuál es el chiste de jugarlo en hard. Justamente de patrones y demás. Y arrancar. Que realmente me va a dar más intensidad. Es más intensa. El problema es que el primer stage puede parecer muy confuso porque es un campo de asteroides y tiene como ocho niveles arriba y ocho niveles abajo de parallax scrolling de asteroides pasando al mismo tiempo. Ok. Con planetas pasando en el plano de enfrente. Y hay basura. No me vas a ver nada. Y hay basura de colisiones. Hay como naves destruidas flotando en pedazos que también te desgracias. Y están las balas. Y además... No sabes que te pegue y que no. Y además tienes que estar midiendo hacia dónde apuntas. Ajá, sí. Estás aprendiendo a hacerlo. Sí. Sí, esa combinación de elementos sí suena que se puede volver muy caótico y al mismo tiempo muy adictivo al tratar de dominarlo. Justamente el dominio del... Sí, sí, es muy interesante. Entonces puede ser confuso al principio por todo eso. ¿Qué implica? Pero no lo es tanto. O sea, nomás tienes que aprender a enfocarte en los elementos importantes. Y filtrar información, ¿no? Básicamente es... El campo de asteroides no lo veo. No veo las estrellas, nomás veo balas y debris, ¿no? Sí. Toda la basurita espacial. Oye, Temo, ¿y qué tan raro es esto? Es un juego raro. Producción baja y solo Japón. Sí, pues entonces este... Pero... O sea, no tan raro, pero sí raro. ¿Entre los fans del Genesis es conocidón? Sí. Yo nunca le había dado interés ni curiosidad. Realmente fue hasta que tú me mandaste la foto en el Anakel. Que me brincó y dije... Es Gley Lancer. O sea, no lo estaba buscando últimamente. Pero pues qué padre que lo haya... Estaba bien padre porque cuando lo compré... Lo compré en una trader y estaba bien padre que yo le pedí al cuate... Oye, ¿me das ese? Y yo pensé que él iba a sacar una llavecita e iba a abrir la vitrina. Pero la vitrina es un cuartito dedicado a la vitrina, güey. Entonces lo que pasaba era que la vitrina la abren por atrás y sacan las cosas. No es un tema de... Ah, deja, voy a la vitrina. Con la llavecita. Ah, sí, sí, sí. No, sino que entra. Para verlos como quitaban una joya de juego y ponen otra, ¿no? Así como... Y dices... Esa también dámela. Esa también dámela. Así de ahí tienes dos, ¿no? ¿A dónde vas? Yo sí le mandaba las imágenes actualizadas a Artemio. Hay un video que estoy grabando en la Super Potato de Ikebukuro. En el exacto momento en el que Artemio está viendo Star Wars este... Star Wars este... Episodio 7. No, la estaba viendo con Rob. Y lo más cabrón es que yo le estoy mandando y mandando fotos hasta que Artemio como que... Ya de plano me contestó. Estoy en el cine, cabrón. Y mandándole... Y obviamente el mensaje completo era... Gracias, güey, pero no puedo. No, pero estabas viendo Star Wars como Millennial, brother. Estaba chateando. La mitad en tu celular. No, no, no. No, no. ¿Y esa bolita? Ya saben, me doblé sobre mí mismo. ¿Te separaron? Sí, meter el celular abajo de mi pecho para no deslompar a nadie. Sí, gracias, güey. Y contestar, ¿no? Porque sí, eso es muy molesto, ¿no? Siempre rompe la realidad de otras personas. Es que te jala la vista. Sí, la luz. Es luz. Como abrir la puerta de un teatro. Y eso que incluso mi celular lo tengo configurado para que... Tiene una curva que yo diseñé de luminosidad y lo tiene al... Pero... Pero es... Pero es mucho. Pero además es muy molesto. Es más molesto con lentes 3D. Claro. Porque están polarizados. Entonces ves la luz así. Ajá. O sea, ves algo diferente en cada ojo. Sí, pero bueno, por eso no te contesté en ese momento. Lo bueno es que se pudo regresar. Lo bueno es que pudimos hacer todo. Sí. O al menos no todo. Ahí se quedó una víctima. Se quedaron muchas víctimas de la pobreza, pero... Sí. Una trágica. Sí, sí. Ya habrá algún momento. Cuando la tenga voy a contar esa historia. Ok, va. Se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo, pero qué trágico este momento. Vivimos a Artemio Urbín y yo. Un sábado de México a las 9 de la noche. Y en Japón a las... ¿Qué eran? Eran... Eran a las... 12 el día. Eran las 11. Eran las 11 de la mañana. Yo a las 12 tenía que salir. Porque si no salía de Ikebukuro a esa hora... Ya no llegabas. Yo ya tenía el limousine bus. Que es el... Este camión que pasa a los hoteles. Sí te regresaste. Y me iba a regresar a Narita. Y yo tenía cita con... Con la recogida del... Del camión. Entonces hay un cierto ítem... Este... Que llegó un momento donde mi tarjeta dijo... Ya no. O sea, yo no uso crédito. Yo uso todo lo que pago. Pago en débito. Entonces... O sea, como... Como los gallos. Yo creo que con crédito yo sería la peor persona. Es algo muy bueno. Y cuando tienes tarjeta de crédito... Algo que no te enseñan en la escuela y deberían... Es... Úsala como si fuera tarjeta de débito. Ajá. ¿No? Solo... Solo gasta lo que tienes. Exacto. A mí lo que me gusta es que... Te puedes quedar sin un pinche peso... Pero por lo menos no le debes a nadie. Claro. Exacto. O es que es esa certeza de ya... Lo gastado, gastado. Sí. Como los gallos. Lo que traigo es lo que peleo. Y eso está igual. Pero pagué las... Pagué este... Mi tarquedad. O sea... Pagué... No tener una tarjeta de crédito. O sea... Ahí... Ahí sí. Se sintió. Perdí... De una manera... Que... Pobre... Podemos decir... Básicamente que... Yo tenía el dinero en la mano para depositar... Y pudieras cumplir el capricho. Pero no había manera en la que yo te podía hacer... Llegar el dinero. Y Artémio me dijo un día antes... Oye güey... Al sábado a las nueve de la noche. Te deposito... Te va a hacer falta lana. No güey... Yo soy el armo para... Para... Para llegar a México. Puedes decir en un Oxxo... Te deposito a las ocho de la noche. Pero no a las ocho y cinco. Listo. Valió mal. Y el dinero... Este... Pasaba de manera inmediata. O sea... Si él depositaba... A las siete cincuenta y cinco... Yo lo estaba recibiendo en ese momento. Obviamente con la hora de Japón. Allá. Pero fue... Fue la... Fue... Ese... Ese tiempo de decisión de... ¡Va! Me aviento. Préstame a lo que te lo paguen 15 días. No es que... Lo que Artémio no es... Para mí en Japón funciona muy cabrón. Porque... Todos los días... Me imagino que Rollman así también le pasa. Todos los días... Acabas vomitando de tiendas. O sea... Todos los días... Dices... Ya. Ya no quiero estar en tiendas. Bueno, si te dedicas a eso. Pero cabrón... Te paras al día siguiente a las seis de la mañana... Yo no sé qué pedo. Se resetea, cabrón. Ya tal vez quieres más. Se resetea. Y ese día... Tenía yo que ir a... A Narita. O sea... Ya salía mi vuelo a México. Y pues... Cómo no... Se despertó a Shercito... Y quería ir... A Ikebukuro... A... A consumir. Por la Cave Collection. O sea... Era... Voy a ir por ese último pedo... Aunque me quede sin... Sin aguinaldo... Sin... Sin lana para regalar a los familiares nada. Un chocolate, cabrón. Les dices... Me fue muy mal este año. Y yo pensé que sí me alcanzaba. No, no. Pero hice un gasto de más, güey. Hice un gasto de más. Uno no calculado. Un gasto de más. Y... ¿Cuánto fue Artémio? ¿Mil cien pesos? Mil cien pesos. Por mil cien pesos no me traje uno de los ítems que más quiero en esta vida. Pero pues ya... Bueno. Así es. Me quedará algo para el... Me preguntaron... Y les hago la pregunta general. ¿Hay algún juego que hayas decidido no terminar porque la dificultad te hizo abandonarlo? Ay, sí. Varios. Mira. Son... Yo creo que esa pregunta tiene dos formas de contestarse. Una es... ¿Me venció el juego? ¿Valió madre? Otra es... ¿No tengo tiempo? No tengo... No, no. No solamente no tengo tiempo. Sino más bien es... Si lo quiero hacer, eventualmente lo voy a hacer. Pero le tengo que dedicar. Ese es el punto al que siempre caigo, ¿no? Ajá. O sea, podrías decir lo mismo de... No sé. Don Pachi, Dayo, Yo. No lo he acabado con una ficha en arcade. Lo mismo digo yo. Y no sé cuándo lo voy a acabar. Pero pretendo hacerlo. Muchijime Sama ya lo pudo hacer. Ajá. Pero... Yo jamás he acabado un Gradius en arcade. O sea, en consola sí. Con una pinche ficha. Qué loco. Está... Y ese lo hice en Steam para que digas que no... Para que la gente no diga que no lo haga. O sea, lo hice en mi arcade. Y me fui con la versión de Steam para hacerlo. Aunque estoy en contra. Les pagué su dinerito. Para que no digan que no lo haga. Oye, ¿ya quitaste tus datos o...? No. No tengo nada más que el pinche... Y pago por Paypal. Yo ni tengo Windows. Y tengo... Pagué Icaruga. Pagué Scatos. Pagué este... Pero evidentemente sí hay juegos que... Que te hacen lidiar con tu propia frustración. Y creo que ese es el valor más importante que tiene un videojuego. Es que aprendas a controlar tu frustración. Tus emociones. Y a superar retos. Se notan las personas que no pueden lidiar con el fracaso, ¿no? O sea... La frustración. Muchas veces... Te enseñan a hacerlo. Te enseñan a hacerlo. No, sí, pero... La gente que no puede. La gente que no aguanta. Pero todos empezando. Sobre todo la gente que no juega a videojuegos, de hecho. No creo que sea una generalidad. Yo creo que te ayuda mucho. ¿No? Pero... Pero hay gente que sabe lidiar muy bien con su frustración que no juega a videojuegos. O sea... No... La correlación implica causalidad. O sea, la gente que sabe electrónica, por ejemplo. La gente que sabe... Uy, 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 uy. O la gente que sabe matemáticas... Hard. O programación. Hardcore o programación. Programación en Windows, güey. Puta, eso sí es lidiar con frustración, no mal. Lo que ocurre con los videojuegos es que te da ese contexto fácilmente. Esa circunstancia de voy a enfrentarme a un reto que voy a perder y perder y perder. Y que tal vez depende del... O sea, ya de personalmente la vida que quiera que tenga. Te ayuda al pedo de frustración, este... De cómo vas a... Ajá. O sea, de cómo vas a afrontarlo. Incluso el de ya casi lo tenía. Pam. Bien menso. O sea, hay gente que sí de pleno... Arrienta el control y lo rompe. Pero hay juegos diseñados que hacen sentir que fue tu culpa. Y hay juegos diseñados mal hechos. Ah, sí. Y esos pues no valen ni siquiera la pena considerarlos como difíciles. Asumiendo que estamos con juegos que se pueden pasar y que si pierdes es porque tú eres el que está bien, bien wey. O sea, partiendo de eso. O no suficientemente hábil. Ajá. Para dejarlo en los... Sí, sí, sí. O que no eres, ajá, lo suficientemente hábil. Que la verdad... Que la verdad es que sí te sientes muy wey, por ejemplo, cuando... Sí, sí, te vas a sentir muy wey cuando la riegas. Cuando Ninja Gaiden te hace sentir muy wey. Sí, sí, porque lo dice... Ah, era así. Pero Ninja Gaiden puede llegar a ser injusto. No lo es. No es injusto. No lo es. No es injusto. Pero el problema es que tienes que aprender a un ave. Yo sí la considero una hija de su puta madre. Pero ¿por qué? O sea, ahí no va a estar bien teniendo el mar. No lo has estudiado. Injusto el puto Gradius. Ese sí es injusto. Ese sí está carón porque todo el tiempo... ¿No está carón que el ave tirando la bombita? No, no, no. Pero es que el ave es algo que puedes predecir. Y puedes prever. O sea, no lo puedes predecir. Te va a partir la madre. Va a ser un susto muerto de momento. Pero siempre va a ser ahí. Entonces, ya sabes que si juegas igual... Siempre lo vas a poder liberar igual. De alguna manera prueba y error. Vas practicando y dices... Aquí va a salir y tengo que hacer esto. Y luego ves videos de alguien pasándole y dices... No mames. ¿A poco así era? Ajá. Pero ve, por ejemplo, en el caso de Gradius... No son solo los enemigos. También el escenario es tu enemigo. Sí, ¿no? Pues hay montañas arriba también. Ajá. Y de repente de la nada hay una erupción y te revientan. Claro. O sea, está cabrón. Sí, cuando hay elementos random siempre te mantiene despierto. Sí, tienes que estar alerta en más cosas. Lo tiene. O sea, el punto es ese balance de cuáles son patrones predeterminados y controlables. Y cada cuando te saca un disparo que es de... ¡Ay, cabrón! ¿No? Esa parte de cuando te asustan muy cabrón. Eso yo lo siento que es injusto. O sea, se siente injusto. No que realmente lo sea. Porque finalmente puede estar en el mismo lugar siempre. En algunos casos. Hay veces en que no. Pero que sí tienen algún efecto random. Pero generalmente cualquier buen shooter no lo hace mal. No lo hace mal. Pero se siente injusto. Eso sí. Un videojuego que te exige... Superarte. Todo tu... Tu concentración y... Todo tu ser, sí. Todo tu habilidad, tu concentración, tu... Mucho tiene que ver... Hace unos días hablaba con un amigo que está trabajando en la industria. Y me preguntaba de las metodologías. ¿No? Y le señalé un libro en el que hablan... Ya he hablado de él aquí. Se llama... Y hablan de los procesos que usa en particular Microsoft. No que Microsoft sea malo en esto, sino... Es malo en casi todo, pero no en esto necesariamente. Bueno, ahorita ya es el niño bueno. Lo que... Lo que hacen es que tratan de hacer la experiencia lo más suave para todos. Cuando hay un nivel de frustración... O sea, ponen un focus group. Ponen a la familia entera. Les pagan una lana. O les dan una licencia. Lo que sea. Los sientan en una sala. Los ponen a través de vidrio de este que se puede ver. Con cámaras infrarrojas midiendo el pulso. Y si ven que un juego causa una curva de frustración. Piden al developper que eso se quite. Para tener la experiencia más pulida y más suave. Para que... Y lo hubieran dicho a este pinche Ghost of Goblins. No, pues no. Y ese güey... O sea... No sale ese juego. Tú cuando lees la entrevista de ese güey dice... Yo lo que hacía es irme al arcade. Y cuando veía que duraban más de dos minutos. Hacía una nota y decía... Aquí no va a vivir este hijo de la chingada. Se está en la prueba. Y buscaba cómo joderse a la gente. De estar viendo que duraba dos minutos. Y le metía algo para... Para joder. Es el diseño completamente opuesto. Pero ahora... Ya tiene que ser condescendiente. No todo. Pero entiendo por qué. O sea, si tú vas a gastar 100 millones de dólares en producir un juego. Quieres recuperar 100 millones de dólares. Si la gente se frustra los primeros 10 minutos. No le va a comprar ese ni el siguiente. No le va a decir a su amigo. Oye, también cómpratelo. Cómo habrá logrado ahí convencer a... Digo, convencer a Hidetaka Miyazaki con sus Dark Souls y sus Demon's Souls. ¿Quién sabe a quién se apalabró, no, Roll? ¿A quién le habrá este...? ¿Quién sabe? Cómo le habrán dejado de sacar esos juegos. Lo desconozco, cabrón. Pero qué bueno que lo hicieron, ¿no? Sí, y es bueno que la gente... Más bien, es una habilidad muy útil en la vida. Aprender a controlar tu frustración. Sí. De hecho, este... Nadie es experto, te lo garantizo. Como dice este amigo, pues no es garantía de que los videojuegos te hayan enseñado a hacer esto. Pero, no sé, a mí sí se me hace una constante que te enseña, de alguna manera, no a aceptarlo, pero sí como a, hasta cierta manera, ver como las posibilidades que nacen a partir de un fracaso o de eso. A ver, ok, hice esto y la cagué, ¿qué voy a hacer después para...? Hay otra cosa que es interesante, que va directamente relacionado a lo que estás diciendo. Podría, alguien podría decir, llegar con la expectativa y decir, pues, ¿qué les gusta sufrir? O sea, ¿por qué? Pero la realidad es que todo en la vida es resolver problemas. Absolutamente todo. O sea, cuando tú estás organizando tu agenda o decides si te vas a bañar o no... Los pies están parados luchando contra la gravedad para empezar. Estás constantemente resolviendo problemas. Y algo de lo más interesante o divertido para el ser humano es resolver problemas y encontrar patrones, porque somos máquinas de encontrar patrones. Sí, 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 mi ex me decía cuando me veía jugando Gradius IV, me decía, ya empezaste con tu pinche necedad. Y lo decía en buena manera, ¿no? Lo decía en buen plan, porque tiene razón. Es una pinche necedad jugar Gradius hasta acabarlo. No, claro. Es una pinche necedad resolver cualquier problema difícil. Pero el padre es justamente superar el problema. Ajá, y justamente lo haces porque ves que se puede. O sea, tú sientes que puedes hacerlo. Si notas que no, que está roto o que no se puede, lo dejas. Pero tú sabes que está ahí y quieres alcanzarlo. Y justamente ese deseo es el que hace que enfrentes a la frustración. Por supuesto. Y digas, bueno, pude hoy, podré mañana. Voy a pensar cómo se resuelve esto. Y se puede. A mí me pasó con... Y de hecho algo muy parecido que a mí también me decían de ahí vas con tu... Ahí vas con tu vicio, con el Geometry Wars. Quería pasar, es decir, lo quería platinarlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Y sí, o sea, fueron semanas de poquito a poquito a poquito y al final... ¿El nuevo? El nuevo, ahorita ya estoy jugando el nuevo. Y me está encantando el nuevo. El primero de... Bueno, de hecho he jugado el de 10. Está bien padre ese juego. El de Xbox. Bueno, el que salió para... Para Xbox 360. Para Xbox 360. Ese también me encantó. Y al final se pone muy loco el... El achievement final se pone muy salvaje de... ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta! Y se ve muy espectacular desde afuera, ¿no? Sí. O sea, cuando lo estás jugando... Sí, ¿cómo se ve el game? Aprendes a filtrar. Ajá, aprendes a filtrar, pero desde afuera dices... Güey, este güey... ¿Cómo estás jugando eso? ¿Qué pedo con este pinche autista? Sí, porque cuando aparecen los agujeros negros... Y empieza como a doblarse todo el grid... Y hacer remolinos todo... ¿Y cómo demonios está sobreviviendo todo? Y mira, estás tocando un punto en el que... Yo creía en los juegos digitales en ese momento. O sea, los consumía... Esto es el futuro, esto está padrísimo. Yo también. Y bueno, la industria se encargó de tirarme todas las ilusiones, pero... Pero yo estaba feliz. Son juegos que no saldrían de otra manera. Ajá, es que encuentrabas esas experiencias... Dices, ah, mira, es barato, no lo vas a encontrar esto físico... Está padrísimo. Está padrísimo y vale la pena ser jugador y pagar por la experiencia. Después, pues ya te lo aplican feo, pero... Pero está bien, no sé, y el Geometry Wars nuevo también tiene... Tiene ese sentimiento de... Si se puede, échale ganas. Está muy loco el nuevo. Porque aparte ya rotas, ya estás como en... No, y aparte de que rotas, hay veces que tiene caminos y la chica... Ya no estás únicamente sobreviviendo, sino que hay veces estás hasta avanzando. Hasta tratando de avanzar mientras te están llegando... Que te llegan... Ah, este cuando le pegas se parte en cuatro y te empiezan a perseguir. Estos son viboritas que van al azar y de repente... Hay una... Navecitas que están triangulares que son como... Hacen patrones dentro de la pantalla y es... Va, todo al mismo tiempo. Y de repente un agujero negro. Le disparaste por accidente. Pum, todo se volvió caótico. Muerto. Otra vez. El dual stick shooter de Smash TV. Sigo creyendo firmemente... Cosa que yo no creía hace 25 años. Que el shooter es el género más puro de un videojuego que existe. En cualquier encarnación. Pues sí podría ser el más exigente. Pero es el más puro en el sentido de que es una interacción muy limpia, muy sencilla, muy clara y muy intensa. Eso es el... Yo creo que el... Como encrechendo, ¿no? Sí. Y son puros... Sí, de inmediato puede ponerse... Algo de lo que hablaba Viqueda del diseñador de los juegos de Cave es que... El diseño de un shooter tiene que ser ponerle la zanahoria lo suficientemente lejos, estresar al jugador y liberarlo. Ajá. Y estar haciendo sus crescendos muchas veces en un nivel. Incluso en el jefe. Pero es justo llegar a ese balance de diseño en el cual puedes estar empujando al jugador a... A que se sienta en una circunstancia de desesperación y de control. Desesperación y control. Ajá. Es una ciencia que te vuelves loco, puro estrés. No, no, no. No, pero... O sea, hay veces que seguro que les ha pasado que... Estás en una lluvia de balas y no cierras los ojos porque si parpadeas ya valió y te empiezan a perder los ojos. Y si usas lentes de contacto duro porque no tienes opción, es horrible que se te bote. Y es como... Pero cuando logras eso con los ojos ya rojísimos de... Hay que hacer otra cosa que platicaba con alguien en Twitter. Bueno, con Paulina. Era que te da comezón. Ajá. ¿No? Pero esa comezón no es comezón, es ansiedad. Tienes que aprender a controlar tu ansiedad y concentrarte. En lo que estás haciendo. Inclusive cuando lo estás platicando y yo lo estoy imaginando, me da ansiedad. Genera, sí. Pero es padre dominar esas emociones. Claro. No, y es algo que me tiene a mí emocionadísimo. O sea, el finalmente probar todos estos shooters para mí definitivamente va a ser el highlight. Va a ser... Ahorita es como lo más importante para mí entrarle lleno. Bueno, el problema que puede uno tener con los shooters es muchas veces donde los juegas. O sea, ahorita precisamente lo estaba probando en una tele HD y no estoy muy feliz con los resultados. Creo que voy a optar por jugar en un monitor de compo. O un monitor para poder jugar en 480p. Ah, para poder jugar en 480p. O sea, realmente es un tema de resolución. ¿Cuál es el juego más difícil que has jugado? El mío es sin duda Fire Shark Arcade. ¿Cuál? Fire Shark de Toaplan. Ah, sí, sí. El arcade. El shooter más... No, el juego en general. El juego más difícil que... Yo creo que es ese para mí. Puta, está muy caro. No tendría que darle una buena pensada. Sí, pero así el primero que me brinca en la mente. Seguramente podría encontrar algún otro ejemplo. Pero es ese y Alien Soldier. Sí, Alien Soldier. Pero Fire Shark sobre Alien Soldier. Creo que es... Normalmente cuando viene alguien le digo... Te doy 100 pesos si llegas al primer jefe. Así. Si llegas. Si llegas. Como que llegue. O sea, como que... Y con la cantidad de fichas... O sea, te doy... ¿Cuántas fichas quieres? No hay bronca. Sí, eso ya es... Eso ya es salvajada. Sí. Yo he llegado al tercer stage, pero... Híjole, no sé. O sea, me viene... No sé. Tal vez... No la versión de Genesis. Digo, te podría decir Gradius Arcade. Definitivamente este... Gradius 3 Arcade. Es una cosa espantosa. Es injusto como la chingada. Lo es. Lo acabé... Gradius 3, pero en Super Nintendo. No tiene nada que ver. Igual Fire Shark yo lo acababa de chiquito en Genesis. O sea, no tiene nada que ver. Cuando compré la PCB de Hoyt, pero... Sí, 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 sí. Te pone una... Este yo lo acabo con una... Ay, cabrón. Te pone una pinche revolcada. Hace rato platicábamos de 1943, ¿no, Reijar? 42 se les trabajó. No, pero hablábamos del 43 porque él tenía la versión de NES. Es muy distinto. Es el más difícil que has jugado. No, no, Derek es el más difícil, pero le contaba una anécdota de que alguna vez estaba yo en casa de mis abuelos y yo me aburría tremendamente y alguna vez yo me llevé el NES. Y justo solo tenía, o sea, en mi NES solo tenía el 1943. Échale, tienes como una semana para jugar solo eso. Y, o sea, ahí, pues sí, prueba y error, prueba y error, prueba y error, vas avanzando, pero ¡ah, qué cosa más! ¡Qué frustrante! Esa es la palabra, es sumamente frustrante. Sí, justo hablábamos de eso porque yo sí acabé el 1943 de NES. Sí, pero el de arcade, por favor. No, no, espérame. El de NES estaba bien cabrón, ¿eh? Ya sé, pero tenías la tienda y podías seguir haciendo cosas. No, pero el jefe final del 1943 de NES, no, mames, estaba cabronsísimo. Lo que le decía también a este Richard es que tenía yo un superpoder muy cabrón en ese entonces que se llamaba Tiempo Libre. Claro, claro, claro. No, mames, está muy cabrón. Entre semana, imagínate. Es un superpoder, güey. Sí, sí, sí. Y también esto que le decía a Rollman de... Bueno, yo en ese entonces estaba muy chiquito, tenía como 6, 7 años. También quise para 6 años. Ojo, sí lo jugaba y sí avanzaba y sí sentía que cada vez llegaba más lejos, pero no lo logré a terminar. Y ya cuando regresé a la ciudad fue desde cartucho hacia el demonio, voy a jugar Mario. Y ya nunca lo acabé. Pero justo pensando de, ah, bueno, si ese juego lo agarras ya teniendo un poco más de edad, 12, 13 años, que ya eres un poco más tolerante a la frustración, que ya eres... Ya tienes más capacidad tal vez de concentrarte. Y más de estrés. Y más de... Y también ya más años jugados también. Sí. Ya te... Ya puedes pasar esos juegos. A mí sí, sí me ha pasado. El Battle Toots, me acuerdo que lo pude... O sea, de chico no. O sea, llegaba... Pasaba las motos y era como ya me sentía yo realizado. Y ya más grande si lo pude acabar y fue como, ah, ok. Si fue un logro de una vez, una vez en la vida lo pude hacer. Pero lo hiciste. Pero lo hice y dije, sí, ok, sí, he evolucionado como jugador. Sí, sí, yo igual me sentí acabando este... Batsugón y acabando... Ya, 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 ya lo acabé, ya lo acabé, ya lo voy a volver a intentar, ya. No lo vuelves a tocar. No, no, así lo vuelves a intentar porque es divertido, tal vez. Sí, pero no necesariamente vas a estar en el mood de... De acabar. Voy a acabarlo. Deja tu mood, porque es como, no sé si les pasa... Bueno, seguro les pasa. Hay días en los que escuchas mejor, hoy es música y dices, hoy se escucha increíble. Y hay días en los que no. Muchos factores. De la misma manera me pasa, hoy no puedo jugar un shooter. O sea, hoy estoy muy pendejo. Y eso también aplica para los first person shooters, ¿eh? Yo creo que sí. Hay veces que tu pulgar es un pendejo. Sí, hay días en los que me siento despierto, así súper bien. Me siento y me mataron en primer nivel. Estoy bien. Vi una imagen hace un par de días que me hizo reír mucho. Que decía, este, tenía un USB, así una imagen con un USB. Decía, puse un USB, inserté un USB a la primera. Hoy nada me detendrá. Esto es una señal de incómodos. Lo más injusto que a mí me ha tocado es ser, estar niño, recibir como dinero súper limitado para, para jugar en un arcade y meterle tres fichas a Dragon's Lair 2. Eso ha sido la experiencia más injusta de mi vida. Es como ser taloneado, casi, casi. Porque Dragon's Lair 2 es... Me preguntan una pregunta muy triste. ¿Acabaste Bravely Default o te quedaste en el último jefe? Mi puto 3DS se me rompió en el último jefe y está todo salvado en ese pinche 3DS que no puedo moverme de plataforma. ¿Qué? No mames, gracias por abrir una vieja herida. Sí. Para olvidarla vamos a tener que escuchar una rola, güey. O sea, para olvidarla. Ah, sí, es cierto que este podcast es de rolas. Ah, sí, como nuevo rola. Ah, pues que curiosamente yo te estuve ayudando, ¿no? En Bravely Default. No, pues como hace el match de, de, con alguien más que ya jugó. No, él era un santo y todas las habilidades ya desbloqueadas. Dije, ah, sí. Le metí durísimo ese juego, le metí durísimo. Y a Bravely Second. Pues no tengo, no tengo. Ya que llegue. Pronto, en un mes ya vas a tener. ¿Quién sabe si tenga 3DS, güey? Pues si Nintendo quiere, ahora sí. Bueno. O ya será en una nueva cuenta. Sí, sí, sí. Pero tendré que volverlos a dar de alta. Sí, pero, bueno, sí, a todos, pues sí, jugué en Bravely Default, está bien padre. Y si te pones a hacer todos los jobs. Y eso sí es labor de frustración también. Y de paciencia así, de monje. Puta. Así, job por job. ¿Y ponerte a sacar los extras? Sí. Hijo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Literal, al sacar todos los... Está bien bonito. Les encanta. Está bien bonito el juego. Muy bonito. Sí. Nah. Hijo de su... Un obra de arte, ¿qué es eso? Pero sí. Pero ese sí lo diseñaron masoquistas. Sí. Solo me ha recordado que no tengo la edición especial. Sí. Bueno, vamos a rolar. Venga. Sí. Sí. No. 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 Gracias por ver el video 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 Los dos son grandiosos El 8 está El 8 si es una obra maestra Yo creo que el 9 Era una chingadera Dificilísima Comparada al 8 Pues si es muy distinto Inclusive a los de NES Yo me atrevería a decir que es El Dragon Quest más difícil Porque Dragon Quest siempre había sido Una serie de que si tú tenías Perseverancia siempre ibas a Lograrlo Lo siempre ibas a pasar Hasta que llegó el 9 Si tú creí en día vas lo suficiente Pues por un muy buen rato ibas a estar Sin problema explorando Ahora la diferencia es que para cuando salieron El 8 y el 9 ya había cambiado Mucho la cara de Japón Con respecto a los juegos Ya se habían movido un modelo de Preventas Donde la gente podía preordenar el juego Y había todavía Hay algunas tiendas que lo hacen Que tienen un piso especial para Preórdenes Entonces por ejemplo Tiendas grandes que tenían No sé Pisos Del 1 al 7 Eran para juegos Donde A lo mejor los primeros 5 Eran para juegos nuevos Del 6 al 7 Era para juegos viejos Y el 8 Era para preordenar Entonces la gente Entonces la gente ya llegaba Con el juego Este Preordenado Ajá Preordenado Y pues ya Se los pre vendían Y listo Ahí lo tienes Todavía Amazon No se había acogido al mundo En eso estaba Precisamente En eso estaba Agestándose Sí Porque ya para Para el 8 O el 9 Pues ya Amazon Ya estaba todo lo que daba en Japón Sí Entonces entre eso Las preórdenes Y que te llegara tu casa Y lo que sea Pues ya acabaron con Con esa idea De las casas de campaña ¿Cuál es el que hicieron el remake En Super Famicom? Creo que es el 3 Hicieron un remake del 2 Y del 3 Que de hecho venían en una No mames El 3 es precioso El 3 es hermoso Preciosos esos juegos Yo nunca los he visto ¿Eh? Los Super NES Nunca los he visto Pero precioso No y el El fíjate Está muy cabrón Todas salieron en 10 Cabrón Sí O sea en 10 Este Ahí tienes horas Ahí tienes horas Y horas Y horas De un arte precioso De historias bien bonitas De una aventura épica Y además de Un juego que sí te va a requerir Ponerle mucha Mucha atención No es nomás de ir avanzando ¿Qué les recomendarías Para empezar? ¿Que se aguanten ahorita Que salga el 8? Pues el Porque el 7 se me haría También uno de los Más inaccesibles Sí De hecho porque Los de Playstation 1 Tardan en arrancar Bien cabrón Son Creo que son los más Fellitos De la saga O sea Porque en primera Tienes tiempos de carga Cada rato Con los dungeons Y eso sí Como que Sí te rompe un poco Y son Y son muy lentos De ir avanzando El 8 es una belleza El 8 Yo creo que Si pueden O sea cualquiera Tiene un Playstation 2 O es muy fácil Conseguir un Play 2 Y va a salir El remake Bueno Va a salir en 3DS En 3DS O sea es la perfecta Oportunidad para jugar Uno de los mejores juegos También que creo Quieren pantalla grande Quieren pantalla grande O quieren portátil O quieren 3D Sí O quieren su 3D El 8 es un Es un gran juego Además no necesitas Saber nada de los anteriores Para poderlos jugar Entonces Aparte es un mundo Abierto abierto A la chingada Ajá Y el arte está hermoso Es precioso Pero si es como Un cel shading Bien hecho Refinadito Bonito Bonito Con una música Padrísima Igual con grandes historias Con grandes personajes Ellos saben hacer juegos Que se ven muy bien Sí, sí, sí Que hasta dices Ay a poco esto puede hacer Mi Play Sí Me acuerdo que en su momento La gente lo compraba Por el Y además la caja está bonita De Final Fantasy 12 ¿No? Sí Pero la caja está hermosa La caja está bien bonita Sí El manual Se maltrata O sea si Si lo consiguen Segunda mano Bueno no hay mucha opción Es muy barato Pero es efectivamente Es barato Y pues hay Hay de donde Sí Sí, sí Y bueno ahora Con el de 310 más Sí, ahora con el de 310 más ganas Si se quieren ver más clásicos Pues yo recomendaría el 2 ¿Ya no hicieron fecha? Porque lo que hicieron Es confirmarlo ¿No? Porque la gente estaba Mame y mame y mame Yo tengo entendido Que lo confirmaron Ya dieron fecha para Japón Y lo confirmaron para Japón No, no, no Japón ya salió güey Entonces ya está confirmado Para América Entonces 7 y 8 ya salió Y de hecho Allá está Dragon Quest Zero También ¿No? Entonces Aquí lo Lo que va a pasar Es esperar fecha Acá del lanzamiento Según yo ya está confirmado Ok, yo esperaría entonces Que así llegara para verano Mediados de año Rico Dragon Quest Habrá que ver Qué pasa con el 310 Ahora post lanzamiento ¿No? De la consola Este De Nintendo A ver A ver cuál es el tratamiento ¿Sí? Sí Decide darle Porque pues por lo menos Ahí hay Otros Bueno mira El 310 es el pan Así que Va a salir bien Sí Aunque quizás Aquí en América Nos toquen juegos Que salieron hace dos años En Japón Y apenas Vayan a salir Para acá Bueno Por lo menos En ese caso Tienen toda la excusa De que hay como Un libro De Este De 400 páginas Que traducir ¿No? Sí Por lo menos Ahí hay excusa Pues Dragon Quest Anda Si no lo han jugado Este Son unos JRPGs Este Quizás Toda su vida Se dedicaron a jugar Final Fantasy Y no se dieron cuenta Que el mismísimo Son sabores distintos ¿No? No pero Mi punto es que Hay aventuras épicas Esperándolos Sí Hay mucho de donde recortar Totalmente Fans de Dragon Ball Ya saben Incluso hay Hay una versión Para Game Boy Color Que trae El 1 y el 2 Sí Yo lo tengo Está bien bonito Sí Y el 3 también está Sí Igual Si lo quieren llevar Esa también son Porque ya están Pues están retocadas Entonces está Está bien bonito Jugarlo en el Game Boy Color Y también los Joker Los Rocket Slime Todos los spin-offs Que hay de Dragon Quest Están muy muy peor Y pregunta ¿Es caro? Yo tengo bien poquitos Tengo Tengo este Según yo los de 10 Son Eh No caros Pero mantuvieron su precio Sí Porque son Al menos Aquí en México Fueron raros De hallarlos Sí Entonces por lo mismo Mantuvieron Los de Ness Son caros Porque Porque son limitados Porque hubo poca Pocas impresiones Poco tiraje En América Pero En México No nos llegaron ¿Por qué? No Sí Sí lo vendían aquí En México ¿El señor los jugó? Sí los vendían En México El 1 y el 2 Los hallaba El 1 lo hallabas Muy fácil A mí me consta Porque los tenían En este En la tienda de Nintendo Que estaba Enfrente del World Trade Center Eh Ahí los Los tuvieron Particularmente el 2 Ahí fue donde lo conocí Sí El El Grand Warrior 2 Sí pero el 3 Ahora Ahora el tiraje fue pequeño Entonces esos son los que pueden llegar a ser muy caros Pero por ejemplo Si ya Eh Del 7 en adelante Eh Hay tantos Que son bastante baratos Afortunadamente Todavía El 7 es un pinche monstruo Es una maravilla O sea Son baratos Pero no porque No porque No porque sean malos Sean escasos Ajá Es como un Mario 1 No es malo Y hay un chino Exacto Pues porque de verdad hicieron millones De esas madres Sí 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 De Dragon Quest también hicieron un chingo Más bien aquí en América Cuando Square Enix quiso revivirlo Este Y digo Hasta hace poco Todavía seguían como en campaña De De traer de regreso A Dragon Quest Sí Ojalá y no se acabe Este Sí pues nos quedamos esperando Ese vuelo que traen Sí sí Dragon Quest 7 Lo puedes conseguir Ahorita lo estoy viendo justamente en Ebay En 5 dólares 10 dólares Sí 12 dólares La japonesa ¿no? Eh no 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 La gringa Ahorita Ajá Playstation 1 Este Gringo sí lo puedes comprar Ahorita Mientras tanto Vámonos a la siguiente rola ¿no? Sí Ya falta poco Ya está la luz al final Ya está la luz al final del camino Muy bien Vamos 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 Con mi nacerad Ya llegamos Ahorita lo puedes encontrar Ahorita lo puedes comprar Ahorita lo puedes comprar Gracias por ver el video. 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 No sé, no sé, yo lo acabé con menos de 10. Ok. Entonces, este... Son poquitos. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y ahí vas a eBay y tú... Y tú... No sé, no sé, no sé, no sé. Coinciden o hay ciertos factores. No importa quién lo esté. Yo creo que a veces platican tan sabroso de un juego que sí se antoja. Sí, sí, yo creo que... Este... 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 Este debería salir muy probablemente en las... En los ports de... Las... y de Playstation efectivamente, que son ports más fieles al arcade, yo nunca tuve esos ports, bueno no los tuve en su momento, ya los tengo, pero los compré primero el arcade, compré primero la placa sí, entonces pues ya teniendo eso, ya nada más los tengo para guardar polvo porque teniendo el arcade pues sí, ya no quiero a veces que los ports caseros traen algo extra y eso siempre se hace exacto, que traen ilustraciones extra, que traen un video de intro, que traen cosas bonitas niveles con música arreglada que es el caso, sí, o sea traen cosas extra o traen todas las versiones juntas, por ejemplo como el caso de Gradius o el caso de Salamander los ports traen todas las versiones traen el iForce y traen el iForce arreglado y traen, los parodios traen así como que este incluso hay un parodios que trae que es como trae todos el de PSP ajá, y hay una referencia en uno que es una referencia Tokimeki Memorial ya sé o sea, hacen cosas interesantes en los ports hacen cosas padres chinga tu madre con ese analogo perdón bueno, bueno bueno, el caso con con este, con parodios Gokushou parodios fue el primero que jugué lo acabé en el en el Super Nintendo bueno, en Super Famicom en su momento hay un tema por ahí escabroso de hecho creo que lo platicamos cuando vino Karki que estuvo a punto de ser que estuvo a punto de de salir en México eh, parodios eh, oficialmente en Super Nintendo pero bueno no se logró no, no se pudo por temas comerciales lo que quieras y finalmente pero por eso lo estaba jugando precisamente para ver estos pinches calientes quieren ver aquí a las muchachas no, no, no no, no donde salen es en sexy, sí pero sexy parodios por eso se llama sexy parodios pero porque es además un sueño del 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 el Goku y yo te sale la sirena y ya, ¿no? ya, es muy y la chica del la araña la araña sí, que es la este, la bebet y y bueno pues solamente eso es lo único que que podrías referir a cosas con chicas y bueno la coneja claro, claro pero y ya en en todo caso este pero eres un pulpito ajá y que tira burbujitas no, está poca madre fíjate que tengo no tengo dos y tres pero una cámara dale, dale, dale y nada más para para redondear este este punto eh es un juego que tiene muchas referencias es algo que también lo quiero conectar con lo que decíamos hace rato de de Namco con con Ritz Racer 5 eh es un un cariño por la franquicia y por el por el arte la parte intelectual general de la empresa ajá por el arte previo hacer esas autorreferencias lo único que hacen es eh fortalecer ¿no? reforzar el el valor de de la de la franquicia sí algo que comentábamos hace como los los pachincos como los pachincos algo que comentábamos apenas eh ayer me parece lo estábamos comentando entre nosotros eh yo les decía que 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 Nintendo hoy día está eh en haciendo o tomando decisiones que son bastante malas a mi parecer y que son las mismas que Sega hizo en su momento que es precisamente ir y diluir en lugar de reforzar la propiedad intelectual o reforzar el valor de estas franquicias las están diluyendo como a qué me refiero con eso un chingo de juegos eh perdón un chingo más bien de juguetes o de cosas que que son eh eh no sé basados en los personajes eh o lo que sea ¿no? Pokémon Mario whatever pero sin que eso esté reforzado con el arte eh original en los juegos o sea no hay juegos nuevos de repente ves a Sonic en todos lados y no hay Sonic buenos nuevos entonces lo mismo puedes decir de muchos juegos de Nintendo ya hay montones de juegos eh ya no están siendo eh que ya no están siendo explotados en su medio en su medio original ¿no? pero están siendo explotados por fuera como si fueran minions ¿no? por fuera exacto sin que haya algo que los referencie ¿no? o algo que es su medio original que los mantiene tal vez sí sí no tienen carecen de esa identidad y lo podemos decir tal vez ahora con Pac-Man en muchos sentidos porque Pac-Man aunque pues es un ícono cultural podríamos decir es un ícono cultural que refleja una generación completa las generaciones nuevas ya no tienen una referencia de eso porque no hay juegos nuevos de Pac-Man lo intentaron con Ghostly Adventures ajá más bien aquí en América no no tuvo éxito ajá pero sí lo intentaron estaban en todos lados hasta show de tele de televisión show de tele juegos pero yo creo que ahorita algún jugador nuevo lo percibe como pinche cosa viejitos ajá ajá bueno hasta que entró a Smash es como ah pues Mario pero yo creo que de todas maneras lo ven así como de ah pues así como de a lo de pasado siempre atado a juegos o sea a lo que me refería con etapas era que pues te topas este cuando sale Mario 3D Land hay una gama ahí de productos que van a o sea llaveros que son de 3D Land y la chingada luego la última pues ya es 3D World ¿no? o sea y sacan toda una serie de productos que van vinculados al último lanzamiento que tuvieron claro de un videojuego y ahorita ya lo que hicieron es la serie de Super Mario y Super Mario ya no está atado a ningún o sea es el mismo logo que tiene el amiibo de estos de Mario Party 10 que simplemente dice Super Mario ese logo es el que ya no está atado a ningún juego ahí es justo es a lo que iba o sea de pronto ya es un foco amarillo un foco rojo que los amiibos empiecen a tener más relevancia que los juegos eso está cañón pero está sucediendo pero para la compañía no no pues sí pero entonces ya mejor dejo de hacer juegos y me pongo a hacer muñequitos pues por mí que le pare pero pues ya ya tenemos tela de dónde cortar es lo padre sí claro pero entonces también si tienes si está sacando dinero de eso bueno pues sigue haciendo juegos pues digo ya van a sacar pinches juegos de celular también no es que esperamos de Nintendo habrá que ver pero bueno no es que esperamos de Nintendo que hagan esa fue la historia de Sega en su momento o sea ya no espero en ningún pinche punto un pedo tipo Wind Waker por parte de Nintendo ya no espero eso y lo que le decía también si nos va bien si acaso nos toca un nuevo Mario Galaxy y le decía Artemio que es un equivalente no me refiero a una secuela claro pero le decía Artemio que Iwata falleció hace poco y la historia es muy similar a como cuando falleció Okawa el presidente de Sega solo que Iwata decías que no tuvo que dar su lana no le dio de su fortuna a Nintendo para salvarlo pero si dio de su sueldo ajá y lo único lo único que falta ahorita es que salga un juego que se llama Nintendo Dodo que sea imagínate algo así si o sea con eso se trata de como le estás diciendo que no vas a ser móviles y después les dices que siempre ándale o sea eso eso haría como que cerraría el círculo entre Nintendo y Sega después de todos estos años ojalá no siga el mismo triste camino de Sega por lo menos nos va a tocar una nueva consola ahora regresando regresando a Parodius Parodius yo creo que podríamos darlo por terminado para siempre tal vez dudo mucho que Konami vaya a ser algo de ese calibre el de PSP el de la colección ajá si podrías decir eso si lo quieres meter si si estiras lo suficiente la idea de parodia de concepto parodia de Gradius si si Otomedius podría ser si podrías decir eso pero mira yo el arcade de Parodius lo tuve sin querer o sea compré un lote de placas descompuestas la única vez que lo hice y una de ellas decía Parodius y me volví loco fue la primera que traté de probar la puse y tenía un error no no estaba bien pero la pude reparar en menos de dos horas y eso causó pues de entrada sí 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 además eran Parodius güey o sea era estaba volado estaba aquí Pablo conmigo y la pude echar a andar rápido y de esas veces que hasta invitas la comida ¿no? de tan de la felicidad de quinceañera podemos hacer lo que quieras sí yo ya decía pásame otra placa ahorita la arreglo ¿no? y arreglé como cuatro al hilo eso es lo que estuvo increíble y nunca he podido tener una racha igual o sea desde frustración de ocho meses o un año con la placa de rol aquí no la puedo arreglar güey pues pasa tell me un racha de paradis sí pero eso eso fue padre y por otro lado yo que pensaba que te habías este que te habías desesperado cuando no podíamos cerrar mi Twin Famicom cuando le pusimos las enz yo dije no mames pobre Artemio ya tengo este hombre ya se ve harto y ahora me dice ocho meses un año sí así pasa y este bueno ese Twin Famicom también de repente a veces necesitas zafarte un poquito de las cosas y dejarlas descansar y luego regresas afortunadamente en ese caso estaba yo y lo echamos a andar ese Twin Famicom toda la electrónica la terminé pero la parte mecánica sí me desespera porque mis dedos son torpes entonces con suficiente paciencia puedo pero si ya termine algo y ya veo el problema solucionado ya me molesta que la última parte sea mecánica sí que ya no sea que algo que embone que igual pasó le arreglé su BB-8 a este Renzo hace una semana lo trajo su V-8 estaba descompuesto tenía un cable de soldado pero pues había que desarmarlo todo soldar el cable y así vino de fábrica pero este lo habíamos hecho lo resolví lo armamos lo armamos mal y no caminaba pero pues ya ya el problema fuerte ya estaba resuelto era otra vez la talacha de desarmar acomodar y caminó otra vez sí, sí, caminó sí, caminó y ya se fue feliz el niño ya se fue feliz el adolescente el adolescente la segunda es que en que acuyó pero no me acuerdo por qué pasó pero se lo puse a un sobrino un sobrino que tiene cuatro años se lo puse en free play y yo ahora le date no me acuerdo por qué fue pero vino un año después hace poquito mi sobrino me dijo ¿me puedes poner el juego del pingüino y del pulpo? qué chingón el pulpo fue Gakuyo y se lo puse otra vez y vino mi sobrino que mi sobrino está súper metido con Mario y mi sobrino no ha jugado desde hace tres años mi sobrino más directo tiene tiene cinco años y no ha jugado en mis arcades desde hace tres o cuatro años porque se clavó en el Wii y en el Wii Ui bueno adiós pero pero él tenía dos años la última vez que jugó en mis arcades entonces entró al cuarto y estaba bien cagado yo no había cenado era la cena de navidad y estaba como loco atendiendo gente y me dice mi sobrino el que si había jugado pero dice oye tío ponme el juego déjame cenar cinco minutos déjame doy una mordida esto y te pongo el juego y volteé a mi sobrino y le dice no te pones aquí todos los juegos están arriba de que estos no importan no estos juegos valen madre si dejaste el pinche bocado y y lo prendí y y el chiste y mi sobrino volteé y me dice ¿se puede jugar aquí? digo pues si tú has jugado aquí no pero pues tenía dos años no se jugaba hace muchos años y pues dos años a cinco si es una diferencia no brutal tremenda ¿no? y y se puede ver cómo pues ya se lo puse estuvieron tres horas y media jugando vacuyo para Dios en free play pero no lo soltaron y es que la música es extraordinaria y el juego las gráficas todo es tu sobrino sabe que es tremendo cabrón y lo padre es que se estaban dando feedback o sea siempre en ese lucha contra la frustración si lo hubiera dejado uno solo seguro lo bota ¿no? pero el otro jugador está vivo digo están en free play no hay perro y por el otro lado es de pues dale ¿no? ayúdame y eso creo que tu hermano ha hecho un excelente trabajo en este en hacerlo este querer como dominar los los juegos ¿no? o sea digo no hemos podido algo que no hemos podido controlar bueno yo no me involucro pero ve ve la solución de los juegos en YouTube entonces cuando compra el juego ya dice ¡ah! ya sé cómo pasar este pero le sigue emocionando entonces no hay mucha bronca siempre le tratamos de decir mira ¿qué tan diferente es eso a cuando veías así los Waltrups en las revistas y después tú ganías de hacer el juego? o no lo veías decías no lo quiero ver no lo quiero ver hasta que lo juego bueno está bien ¿haces eso? ahí te va Icaruga güey te pones un hardcore ahí te va mucho pero 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 lo disfruta o sea lo veo y digo ah mira y es que ya sé cómo hacerle claro y bueno hasta ya veo al pinche pulpo y al pingüino hasta ya lo buscó quién sabe porque no sabe el nombre está muy difícil que llegue a a buscarlo buscar Mario en YouTube es muy fácil sí claro buscar Wooly World es muy fácil sí pero busca a cuyo parido sin más si no sabes el puto Wooly World qué perros si lo conoces como el juego del pingüino pues ya valió madre que perros se pone cuando quieres el 100% sí claro este es el balance el juego es muy fácil si no el juego lo pasas dormido sí fíjate que parodios yo sí se lo pondría a un niño precisamente para educarlo a superar la frustración pues sí pero ahí no le vas a nada no no claro pero vamos se lo pones en fácil no en esos casos pues no en ese no en esa situación pero sí ahí sí usar el arcade como iPad si quieres voy a sentirme mal lo más chingón es ese no mames que se puede jugar aquí cabrón sí dónde está dónde está la cámara infrarroja del Kinect te pregunto hay cuatro arcades casi pegadas no mames ha de haber dicho este es el cielo cabrón no eso es lo que está bien padre porque no se da cuando sube a mi cuarto de juegos se balan aquel de Wii todo lo demás considera que no existe o sea no está en caja blanca no no es no es un juego no es un juego es película y tiene razón como cuando veíamos al TurboGrafx en las revistas no existía pues eso no importa no tiene a Mario vale madre ándale ándale como niño de Back to the Future 2 en 2015 justamente ¿cómo? si usan las manos Kinect Kinect oigan pues vamos a ¿qué es la última? ya el cierre sí ya ah ya cierre ya o sea ya la última no 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 la última y nos vamos la última y nos vamos vale venga Kinect 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 Gracias por ver el video. 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 Acabamos de escuchar los stages 8 y 9 de Gunhead para PC Engine. También conocido como Blazing Lasers en América. O sea, sí salió acá. Salió en América, efectivamente. Oh, ya. Ok. Es que tengo... ¿Soñé esa portadita con las letras esas de TurboGrafx? Posiblemente no. Posiblemente no. Ah, mira, estás viendo el Stage 8, precisamente. Pues miren, Gunhead es un juego que en su momento se creyó publicado y hecho por Hudson. Es un juego white label que realmente hizo Compile. ¡Uf! ¿No? Qué hermoso, pinche Compile. Y de miles de cosas, todo al este. Guru Logic Champ. Sí, sí. Todos estos maravillosos shooters. Y hasta Devil Crash. También fueron los... Los Ghost Developers de atrás de Devil Crash y Alien Crash. Estos juegos de Pinball maravillosos. Perrísimos de PC Engine, ¿no? Y es Compile también. ¿También? También es Compile. Y están bien Geiger, esos pinches juegos. Sí, están bien bonitos. Pero este juego lo sacaron, este... Ya sabes que cuando hubo estas transiciones de consola, pues trataban de traer la mayor cantidad exclusivas, ¿no? Y producto de calidad hacia la consola. Entonces, pues le pagaban a un Thor Developer para que pudieran tener un juego a tiempo. Y en este caso fue Compile. Y era un shooter. No en el estilo Karadan, precisamente, que era estos eventos que se hacían para en dos minutos hacer el mayor score posible. Pero sí con todos los elementos de un shooter de la época que es... Siempre que haces power up, cuando te pegan te hacen power down antes de matarte. ¿No? Es algo curioso. Muy res. También es res, efectivamente. Pero eso viene mucho de Star Soldier. Soldier Blade Final. Soldier, que es esta serie de Hudson. No pertenece a la serie. Pero muchos lo consideran parte porque tiene mecánicas similares. El juego empieza muy suavecito. Lo disfrutas. Las armas van subiendo de nivel conforme agarras unos geles morados. Y las armas las cambias con un número. Pero esos ítems que te van dando, también hay una subarma que puede ser full power, alarma principal, misiles teledirigidos u options. Y un shield. Hay ocasiones en las que usas una cosa u otra. Lo interesante es que si te matan, es como R-Type. Te regresan o al principio de nivel o a la mitad del nivel. No hay más checkpoints. Pero si a ciertos power-ups los mantienes en pantalla durante mucho tiempo y les pegas 800 hit points o una cosa así. Los conviertes en un ítem especial que si lo agarras, ganas la posibilidad de que cuando te maten, continúes donde estás. La posibilidad. Sí. Es muy curiosa esa mecánica, ¿no? Porque un juego normalmente, un shooter normalmente es de una escuela o de la otra. Pero no te dan un ítem para convertirte en la otra escuela, ¿no? Claro. O a veces tienes la opción, por ejemplo, en Gradius 5. En Gradius 5 puedes pedir. Cuando te dejaba tu papá, pero tu mamá no. O generalmente pasa que la versión japonesa tiene checkpoints y la versión gringa te deja de continuar en el lugar en el que estás. Claro. O bien que eso es exclusivo de niveles avanzados, ¿no? O es solo en la versión casera y en el arcade, ¿no? Puede ser. Pero este es el primer caso que veo. Shooters tiene el PC en Jhin 2. No, tiene un chingo. Tiene un chingo. Y el juego la verdad es que fluye súper bien. Yo cuando empecé a jugar me divertí muchísimo. La música me funcionó muy bien. Que les puse la discústica de los últimos niveles. Y pues a la primera llegué hasta el Stage 7 sin continuar y dije, ching su madre. O sea, reseteo, vuelvo a empezar y ahorita lo acabo. ¿No? Pero está muy padre. O sea, tú dijiste voy en la pendeja, voy a resetear para hacerlo. No, o sea, continué. Y dije, pues en lugar de continuar mejor vuelvo a empezar y me lo aviento, ¿no? No hay bronca. Que en este juego es como si pierdieras una vida. O sea, te regresa y te quita todo. Muchas veces es ese trade-off de, pues, gasto todo el tiempo de volver a llegar con más power-ups o aprendo a rescatar esto sin armas. Realmente es esa tu decisión. Yo no lo tomé así. Yo lo dije, pues voy a hacer un 1CC. Sí, 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 lo siento que está muy fácil. Pues lo voy a acabar. A la segunda jugada me partió el hocico por confiado. Dije, ok, va. Lo dejo hoy, mañana regreso y sí, a la siguiente llegaste al octavo nivel. Y el octavo nivel no fue particularmente difícil, pero está muy padre. Que esa es una música que escucharon medio rarona. Salen burbujas por todos lados y empiezan a jugar con muchos patrones de burbujas. Hay burbujas que crecen, se hacen grandes, se hacen chiquitas y no las puedes destruir. Entonces tienes que estar haciendo mediano tu timing de cuándo pasar, aunque es un shooter vertical. Cosa que es muy raro. Eso es poco común, ¿no? Ajá, lo hacía, por ejemplo, Legendary Wings. Ándale. Y luego empieza a jugar con patrones de que adentro de las burbujas grandes hay burbujas chicas y empiezan a salir en patrones circulares o esféricos. O sea, gradios. Sí. Y se empieza a hacer un desmadre. Está divertidísimo. No muy difícil, pero divertidísimo. Dije, bueno, estuvo bien. Paso al último nivel que fue donde escucharon esta música intensa. Yo creí que iban a ser ocho, pero pues no. Entra el Stage 9 y empieza con patrones de enemigos completamente distintos. O sea, ya atascados, ya empezar a aventarte 40, 50 enemigos de madrazo. A aventarte patrones estilo Radiant Silver Gun. De que las naves empiezan a salir formadas y se empiezan a cerrar en cuadrados y te tienes que estar poniendo en posiciones específicas para atras. Ah, su madre. Intercalado con los jefes de todo el juego. Ah, su madre. Es como Radiant Silver Gun. Sí, empieza un Stage, otro jefe. Un Stage y todo con un solo power-up desde el principio del pinche. Ay, no mames. ¡Wow! Y, güey, me costó. Me costó, güey. ¿Pero lo lograste? Sí, sí lo logré. Sí lo acabé. No, pues eso está muy cabrón. Híjole de la chingada. Pero estuvo muy divertido. La megaman niña. Estuvo padre, estuvo divertido. Camillas. Y encontré una combinación de armas con la que literalmente lo podía pasar. Porque me hacía el paro, no con los jefes. Mi problema eran los patrones de los enemigos normales. Los jefes ya me los sabía. Sí, está como cuando ya sabes el jefe. Pero los nuevos enemigos eran los que te estaban costando. Los popcorn eran los que me estaban partiendo la madre. De repente, no. Y el último jefe, que de repente tuvo como seis o siete transformaciones. El hijo era chingado. Así de, ya muérete, cabrón. Pero bueno, lo acabé. Estuvo padre. Sale bien. Sale lo de Compile, si lo dicen al final en los créditos. Compile. Y me quedo ahí en la ventana, en la pantalla en la que dice, pues ya, ¿no? Bien. Un minuto escuchando la música. Y me sale de repente abajo en la esquina. L, R, L, R, L, R. L, R. Ok. Reseteo. Y en la intro lo hago. Y te sale, este... Para modificar la dificultad. Y te dice, current difficulty, decía, normal dog. Le pico y me sale, este... No, ¿qué, qué decía? ¿Hacía un normal dog? Sí, la postura es de güey. Pero la siguiente decía... Ah, sí. La siguiente decía, human heart. Normal dog. ¿Qué confianzudos? Human heart. Y sí, se pone más intenso. Pero lo que me gustó mucho es que hicieron ese detalle de darte el truco para seleccionar la dificultad al final del juego. Y te sueltan el truco de eso, el sound test y un dibujo. Y el dibujo te permite ir a la... Stage Select. Ajá, es todo. Stage Select y creo que vidas, ¿no? Nada más. No es invulnerabilidad ni nada de esas cosas. Ok. Pero lo disfruté mucho. No está tan complicado, pero el último nivel sí, de repente brinque a la dificultad. Se ve muy perro, ¿eh? De... 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 Tranquilo. Se ve que el último stage es larguísimo. Digo, con eso de que te enfrentes a todos los pinches bosses. Ese es el último. Hijo de su pinche madre. Sí. Son los jefes. ¿Qué puerco se ve? Yo no sé exactamente. Pero ese llegó súper... ¿De cuántas... De cuánto te avientas en el juego, güey? En un ratito, ¿no? En un ratito. Sí, sí. Ya te lo sabes. O sea, que... Cuarenta minutos, yo creo. Es como la... Pero... Pero así yo me aventé... Tres días. Eso fue el juego de Navidad. Yo me lo acababa de traer, justamente. Fue del paquete que me hiciste favor de traer. Te digo, el primer día en cuarenta minutos llegué a un nivel. Y el día siguiente fue todo el día en el último stage. O sea, sí, sí, sí. Así que la de... A comer. Y dejo en parte esta chingadera. Voy a comer. Dejo todo prendido. Tienes de estarme chingando. Y regreso a seguir peleando con estos hijos del mal. Yo ya he hecho un día de esos. Sí, es de... A mí ya me he hecho un pinche día de esos de... De... De todo el... Todo el día se está a la hogar. Tirado así, jugando. Con la cobija encima, güey. Ahorita que hace frío. Esa vía brilla y hace ya para el mismo tiempo en la mano. ¿De qué estás bañado con fans? Ya, ya, ya. El gato ahí. Ahorrocado en las tiendas. Para pasar. Así me costó trabajo. Pero lo puedes repetir. Sí, sí. Sobre continuos y infinitos. Y ahí no me importó. Porque... Pues empiezas a estar encuerado. Entonces... Es lo mismo. Estás más jodido que si lo volvieras a empezar. Nada más eso se lo van a invertir. O sea, porque si lo hubiera... O sea, si lo vuelves a empezar... Llegas con pasar las piernas. Pero le pierdes el tiempo de aprender los patrones después. Sí, o sea, tienes que ensayar ya la idea que es que ya no hay pasado. O sea, al fin de cuentas tu dificultad ya era el mero, mero... Este final. Pero entrar con... Es el último nivel. Sería bien. Además de los shooters más difíciles que he visto, como te digo, lo sentí fácil. Y por eso dije... Pues me lo aviento, ¿no? Venga, ya me lo acabo. Si acabo de acabar Glay Lancer. Qué chingados, ¿no? Este va a estar más cagado. No, y ya estuvo. Porque llegué a la primera. Entonces aquí en el año se me está partiendo la madre. La primera stage por acostumbrarme al control. Oye, pinche Compile. Qué bonitos juegos hacen. Sí, pinche Compile. Hacían. Ahora es Compile Heart y hacen Neptunia. Sí. Oigan, ¿cuánto? ¿Rompimos algún récord o no? No, no, no. O sea, estuvimos tranquilamente en cinco horas o... En el estando. Como cinco horas. No, seis. Estamos en cinco horas cuarenta. Ah, su madre. No, no mames. Muchas gracias por aguantarnos, Ray Held. Yo platico muy a gusto con esta mesa. Lo acabo de descubrir. Qué bueno. Lo normal. Lo de siempre. Este, Oscar me preguntó, ¿cómo se llama el título de la rola que pusiste de Ridge Racer? De Ridge Racer. París, ¿no? Se llama París. Es de Sano DG. París de... Sano DG. Que es... Nobuyoshi Sano. Su mero mole, ¿no? Sí. Viene en el disco de Ridge Racer 5 Direct Audio. Es un disco... Todo y Pac-Man. Está bien bonita la portada. Es un disco con una portada en duotono. Entre grises y amarillos. Muy bonito. Con un mofle, pero es una bocina. Dice que ya nos dejó escuchar, pero... Está chingoncísimo. Que ya, lo que duraste se hizo... Sí, que no mames. Ya se hizo de día y de noche en Japón. Y aquí seguimos. No mames, ya. ¿De qué se trata esto? Sí, y tampoco dije el disco específico donde salía esta rola de Memory. Sí, que son poquitos. Estoy viendo. Son unos poquitos. Son 10 discos. Esta es una colección de Konami Shooters. El Konami Shooting Collection. Digo, vienen muchos soundtracks que ya tenía y otros que definitivamente no voy a poder conseguir. Porque o son muy raros o son muy, muy caros. Los sueltos, así dejas la cajita chimuela. Sí, como no. Ahorita. Sí, por ejemplo, trae el soundtrack de Axelay. O sea, es la única forma. Yo creo que esta caja completa vale lo mismo que el soundtrack de Axelay. Sí, claro. Entonces es absurdo. Entonces es absurdo, sí. Me pasó lo mismo. Le encargué BattleGarraga de Saturno Asher. Porque es más barato que el soundtrack de BattleGarraga. Ah, claro, sí. Sí, definitivamente. No, Star Cruiser. Y trae el soundtrack. O sea, tengo la placa, pero trae las versiones arregladas, la versión de Saturno. Star Cruiser. O sea, todo este tema de que hice el rip directo del track del juego. O sea, que la consola lo reprodujeron en hardware y bla, 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 bla. Todo eso fue porque el soundtrack de Star Cruiser cuesta 5 mil pesos. No, pero eso es absurdo. Está ilógico. Bueno, aquí hay Gone Head. Me gané ponerles el soundtrack porque me salió el truco para poder poner el soundtrack. Entonces. Es de Super Potato tu Gone Head. Mi Gone Head, ok. De Super. De Super Potato, la más popular de todas, la de Akiva. La de Akiva. Sí. Pues qué bueno que me lo pudiste conseguir porque... Mi dealer usual no lo tiene. Después lo vimos en Galaxy. ¿Qué? En Mandarake Galaxy. Bueno, pero ya no... Eso estaba no planeado. Sí. Pero este... Yo le tenía muchas ganas a Kong Head. Excelente score BG. Sobre todo este... Me encantó cuando estábamos hablando de... De este... El management de ciudades. Uy, sí. Gracias por traer el tema a la mesa. No, hombre, un gusto. Cuando quieras. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Pues nuevamente... Digo a los que... A los que ya no se acuerden de qué hablamos al principio. Escuchen y vean... Bully Magnets. Sí. Vean Bully Magnets. Y vean que la historia es divertida. Y que se vincula con todo lo que hagan en su existencia. Y se van a divertir muchísimo. Se los garantizo. A los que... ¿Cómo ves de este lado? ¿Cómo ves que nos aventamos estas seis horas cada tres semanas? A los que se fueron a los que se fueron a dormir ayer y ya se despertaron hoy y todavía seguían score. Pero es que normalmente... Ya se están vallando. Tienen que ir a chambear. Pero lo que más mal es que nos consuman alrededor de una semana. Ajá. Como... Sí. Voy al trabajo una hora. Regreso al trabajo otra hora. Día de más. Pero el tema que nosotros hablamos esas seis horas, pues para ellos ya tiene una semana. Exacto. Como yo ya ponen mis podcasts se me acababan, este... Luego luego duraban... Hay cabrones que hacen unos de una hora. No, pero ve por ejemplo el explicador que se viente un podcast diario de una hora. Ese señor es un chingón. O sea, generar ese contenido de esas vidas. Mis respetos. Una hora de diario. Sí. Desde hace... Tantos años. Y además contenido tan bueno y tan bien seleccionado. Ajá. Mis respetos. Es un chingón. Ni cómo dudarlo. Es un chingón. Escuchen todos al explicador. Búscanlo. Ahí sí pueden apoyenlo ahorita. Ahorita es necesario. Sí, sí, sí. Sí, porque no es el medio de ese otro lado, ¿no? No, ahorita no tienen chamba. No hay patrocinio en la radio, desgraciadamente. Debería de haber, ¿no? Es muy triste. Sí, porque justamente es alguien que puede producir esa cantidad de contenido. Y esa calidad. Y esa calidad y es algo que no vas a encontrar. No. En ningún... Sí, es muy entretenido. Es muy bueno el señor explicando. Sí, como lo decía por ahí Neil de Grasse Tyson, ¿no? En un podcast justamente en el que participa que se llama Startup. O sea, es importantísimo apoyar a la ciencia. Porque la ciencia al final es lo que empuja a la frontera humana. Y quitarle al mundo la capacidad de... O la opción de consumir todo lo que produce la ciencia. El conocimiento en el que se basa y el que le da alimento a la ciencia. Es quitarle al ser humano la capacidad de soñar. Y creo que eso es muy cierto. Creo que eso es muy correcto. Entonces apoyan a gente como el explicador. Es importantísimo. Efectivamente. A educar de una manera divertida. Así es. Es lo más valioso que le hace falta a este país. A todos los proyectos en general de divulgación del conocimiento es necesario. Vamos. Nos lleva a nuevas fronteras. Y disfruten, es lo importante. Y sobre todo lo hace. Un placer tenerte aquí. Muy bien. Pues muchas gracias. Mi gusto es mío. Gracias. Gracias, Asher. Gracias, Randa. Gracias, Artemio. Gracias. Artemio es bien. Igualmente. Pues muchas gracias. Un placer estarles por acá. Sigan en Twitter también. Sí. Sigan en Twitter. Sigan en Bully Magnets. Y pues no me restamos. Les agradezco esta mesa. Y desearles un diseño nuevo a toda la comunidad. Que nos estuvo acompañando aquí en vivo. Durante... Me sorprende. Estaba viendo el chat las seis horas. Dijiste que se ha aguantado las seis horas. Sí. Son poderosos. Sí, son poderosos. Pero poderosos. Y si siguieramos nueve, seguirían. Sí, sí. Lo noto. Un saludo. A las ocho ya. A las cinco horas. Ya sabes, a platicar en la asociación libre. Ya ni se le estás diciendo eso. Estás buscando palabras. Lo más cabrón es que yo después escucho Skor. Tú sí escuchas Skor. Sí, claro. Y lo más cabrón es que descubres... ...descubres, inclusive en tu momento, lo que no apreciaste comentar. Aún después de seis horas. Yo ignoraba todos los shooters hasta como el 98. O sea, hasta que no salió Radiant Silver Gun, ignoré el género. O sea, lo consideraba un desperdicio del hardware. No siempre, pero prefería un juego de aventura o un RPG. O algo guiado, ¿no? Algo más cinemático. No, no tanto eso. O sea, yo buscaba algo que me diera una experiencia más expansiva. No valoraba la inmediatez, la acción, los reflejos. La adrenalina. La adrenalina y la unión de una ejecución en vivo realizada por la máquina y la persona al mismo tiempo. Claro. Una interpretación que solo puede existir en el momento que se está jugando. A mí me encantaban... Un conflicto en tiempo real. A mí me encantaban los shooters. Consumí muchísimo shooter de Super Famicom, de PC Engine. Como seis, ¿no? De... No, si tiene un chingo. Este... No, si tiene muy buenos, muchos. Ahora sí. No, pero es que comparas con el PC Engine. No, y de arcade, por supuesto. O sea, si iba a las maquinitas, había... Había mucho arcade de shooter. Yo consumí mucho shooter ochentero, pero no noventero. Pero... Erróneamente. Pero el problema es que le ganó mucho el fighting. Claro. O sea, el fighting consumió de repente el noventa y nueve por ciento de mi tiempo. Claro. Entonces, dejé de jugar. Y también de... Y también de las salas. Los lugares donde había arcade, empezaban a quedarse menos, menos, menos. Había más... Y aquí en México más. Estaban en el segundo piso casi siempre. Pues sí, pero aquí en México nada más era un piso, men. Entonces... En diversiones jugando. Era pa' afuera. Te tocaba ya el rincón ahí junto al guacamole. Sí, sí. Un guacamole. Maravillosa es esas arcades de diversiones muy de Plaza México de dos pisos. Las chispas de... Insurgentes. Sí, sí. Arriba estaba J.R. Kung Fu. Guau, J.R. Kung Fu. Abajo estaba Mortal Kombat 2, pero arriba estaba J.R. Kung Fu. Pusimos, pusimos este soundtrack de J.R. Kung Fu. Sí, me gustaba Virtua Fighter en la escalera cuando iba subiendo. Qué raro lugar para poner Virtua Fighter. Ya había pasado un tiempo, me imagino. ¿Eh? Ya, o sea, no era de moda, sino ya era... Pues era de los pocos 3D que había, era nuevo, o sea, era de los... Porque aquí era ir a perenegrar allá a Pabellón Polanco de que habían traído la máquina. Me acuerdo que llegaba el rumor, está en Pabellón Polanco. Ah, en Penny Island, ¿no? Exactamente. Y, pues, perenegraba hasta allá, que me quedaba lejos. Ajá. Sí, y pues ya sabes. O sea, salir de aquí temprano. En metro. Encapuchado y este, con bastón casi. A ir a ver, a ir a ver este... Virtua Fighter. Virtua Fighter. Sí, sí, y que ahorita ya es muy difícil encontrar salones donde haya... No. O sea, ya ni siquiera digas máquinas padres, hasta estas de mil juegos. ¿Dónde hay todavía? ¿En Glorieting Surgentes? No, ya murió ese señor. No, ya, desde hace rato. Fuimos ahí a tratar de pepenar lo que había. Sí, yo fui a buscar a jugar a Routron ahí. Estaba todavía hace un año. Lloré porque ya está cerrado ese lugar. Sí, ya murió. Ya murió. Todavía estaba. Sí, con la... Pues las vendieron, fuimos nosotros literalmente a comprar y, pues, no. No se logró nada, ¿no? No logramos nada porque estaban o muy escogidas o muy caras. O muy maltratadas. Estaban muy maltratadas, ¿no? O sea, una combinación. Una combinación entre muy escogidas, muy caras y muy maltratadas. Y personalmente yo busco puras placas. No busco el gabinete completo. Ajá. Decían, llévate completo, pero el Pac-Man entero. No, bueno, pues sí, pero restaura eso y mandarle mantenimiento. O sea, apenas le muevo la electrónica, ¿quieres que ahora le mueva la mecánica? Y a la carpintería. No, para eso está el cabrón de mi hermano, pero ni tiene tiempo. Ahora que me oigas, cabrón. Sí, el superpoder del tiempo libre, brother. Sí. Nos hace falta. Ah, sí tiene tiempo y sí le echa ganas siempre que es viable, pero pues es más complicado. O sea, ¿cómo le aventas el... consigue piezas para un autrón? Madres. Fábricalas. Es fábricalas, por supuesto. Sí, fábricalas. Está cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Consigue hacer de ese... Sí, sí. O adaptar. Y eso es lo que más miedo me da de ese mantenimiento, que a distintas escalas es lo mismo, ¿no? Hay maneras de restaurar todo, ¿no? Sí, claro. Ahí echa a andar el Space Invaders. Bubble System de Gradius. ¡Hijo de... Sí. En fin. Oigan. En los foros, perdón, preguntaba a un chavo que si ponía un local de juegos originales. La verdad es que no creo que sea un negocio. Es que es... Tal vez haciendo como la fusión entre... El bar, ¿no? Todo muy poquito. O sea, pues entre la comunidad, en estar hablando... Lo que le dije es, mira, saca tus cuentas, ve lo que te cuesta la renta, ve lo que te cuesta la luz. ¿Y cuánta gente tiene que ir? Y si lo divides, cuando hicimos esas divisiones en el pasado, te sale que necesitas cuarenta personas jugando por hora. Cobrando a peso. Si no, cobras a dos pesos, la bajas a veinte. Sí. ¿Pero consigue ese ritmo de gente hablando de ocho horas diarias? Nada. ¿Cómo? Sí. No va a pasar. ¿Sabes dónde? El lugar que menos igual se pueden esperar, donde todavía hay de estos salones con hartas maquinitas. El lugar más oculto de la ciudad. Dentro de la central de Abastos. Ah, ¿los robots? Allá, todos esos... Sí, o sea, entre los pasillitos te encuentras... Pero mucho Kina Fighter, ¿no? Sí, obviamente, pues estás acá con los chalanes que están cargando, vienen de vaciarse un trailer y aventarse a jugar un King después. Como año y medio se miraba a la central del norte y ahí estaban los robots todavía. Es que chingón, los robotitos. Sí, los robots con tel en el pecho. Sí, acá de... No, no, pero no digo la central camionera, ¿no? La central de Abastos, donde venden verduras y flotas, todo eso. Ahí en esos lugares se junta muchísima banda a jugar... A jugar puro mame, boludo. A jugar la Magic Plus. La que trae mame con trae este... La Rainbow, la Rainbow. La Rainbow. Es difícil. Es difícil. O sea, sí es difícil. Si hay gente que le gusta buscar y entretenerse un rato. O sea, eso no hay duda. Haz que se trasladen. Pero haz que se trasladen estos lugares. Entonces, chance y volviéndolo en una especie de museo, lugar de... Ah, mira, vas a aprender una época del estar de los videojuegos. Pero ya no es lo mismo. Pero ya no es un salón de arcade. Ya es más como una experiencia, pues vamos, ilustrativa. Una experiencia muy trágica. Tiene que estar apoyada por el gobierno. Sí, además no es cultura que ya hemos generado nosotros. Entonces, ese apoyo... Sí, también es difícil. Bueno, bueno. Mira que apoyan otras cosas mucho menos interesantes, ¿no? Que tampoco corresponderían, pero pues así pasa. Sí, pero depender también de un tercero parece... Sí, no, está cañón. Está muy difícil. Sí, sí. Ojalá que hubiera. Ojalá, ojalá se pudiera, ¿no? Que hubiera la voluntad y el interés. Por sobre todo. Pero, pues no. En fin, muy bien, señor. Bueno, pues ya, extendimos esto de más. Sí. Muchas gracias. Fue ScorbeG. Yo soy Asher. Y nos escuchamos en 2016. Nos estamos ya. Bye. 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 Sleeper. Saiming Pokémon. Taca 1.6 m. Homo 75.6 m. Kilo.4 m. sistema 1.7 m. P flowchzti,... Kilo.5 m. Kylo.4 m. Kilo.5 m. Kilo.15 m. Kilo.5 m. Wow. Kilo.5 m. Gracias.